actividades, conferencistas, moderadores, patrocinadores, colaboradores y demás participantes. Sean todos bienvenidos al decimoquinto foro universitario de propiedad intelectual denominado Propiedad Intelectual Disruptiva, Blockchain, NFT, Metaverso e Inteligencia Artificial en conmemoración del Día Mundial, de eso que nos une y nos apasiona a todos los aquí presentes, la propiedad intelectual. Durante la mañana y parte de la tarde de hoy estaremos disfrutando de riquezadoras disertaciones conducidas por distinguidos moderadores y desarrolladas por ponentes de lujo a quienes agradecemos profundamente por aceptar la invitación a formar parte de este venturoso día. Antes de iniciar con las palabras de instalación, presentaremos brevemente el programa general del evento, el cual se declarará instalado con las palabras de apertura del profesor Máximo Fébrez Ciso, director de la coordinación de extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, en lugar de la profesora doctora Lourdes Wills Rivera, decana de la mencionada Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB, quien por circunstancias imprevistas no podrá estar el día de hoy con nosotros. A continuación, el profesor Leonel Salazar Reyes Sumetas dará palabras de apertura a este foro y para iniciar con un evento de lujo, el profesor doctor Manuel de Santes dará la conferencia inaugural denominada La Propiedad Intelectual en Fase Disruptiva. Seguidamente nos acompañará el profesor doctor Robinson Rivas con su disertación denominada Las Tecnologías Disruptivas, Blockchain, NFT, Metaverso e Inteligencia Artificial. Iniciando los paneles del día de hoy, comenzaremos con el primer panel denominado Videojuegos, en donde nos acompañará el profesor doctor Roberto Uncavalieri como moderador y como ponentes la profesora doctora Micaela Manteña de Argentina y el profesor doctor José Roberto Herrera de Colombia. Seguidamente tendremos una breve pausa de cinco minutos antes de adentrarnos en el segundo panel del evento denominado Música, moderado por el profesor Rafael Ortín y desarrollado por la profesora Florencia Insousti de Argentina y el profesor Manuel Mirabal como panelistas. En el tercer y último panel, titulado Arte y Moda, nos acompañará la profesora Antonella de Campo como moderadora y la profesora Pamela Echeverría de Argentina y el señor Ganesh Molero como ponentes. Finalizados los paneles del evento, contaremos con una nueva pausa hora de cinco minutos antes de la convocatoria al premio Mariano Uzcate y Urdaneta por parte del abogado José Gutiérrez, la entrega posterior del premio Ricardo Antequera Parili por parte del profesor Ricardo Antequera Hernández y las palabras de clausura por parte de la profesora doctora de Día Lipsic de Argentina, con su abogación del profesor doctor Ricardo Antequera Parili. Les recordamos a todos nuestros participantes mantener sus micrófonos y cámaras desactivadas, les invitamos a participar colocando sus preguntas y comentarios en el chat de esta sala virtual, las cuales serán respondidas en las rondas de preguntas siguientes a cada disertación. Sin más, a continuación el profesor Máximo Febrez Ciso, director de la Coordinación de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Muy buenos días, conferencistas, profesores, invitados especiales, participantes, damas y caballeros. Es para mí un honor en mi carácter de coordinador de extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela abrir este significativo evento académico y recibirlos en nombre de nuestra facultad y de nuestra decana, la doctora Lourdes Will Rivera, quien por razones ajenas a su voluntad no pudo estar presente. Sean pues bienvenidos a este decimoquinto foro universitario de propiedad intelectual titulado Propiedad Intelectual Disruptiva Blockchain NFT Metaverso Inteligencia Artificial. Evento que tiene lugar con ocasión de la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Quiero comenzar destacando tres cosas. La primera, este foro a tono con las exigencias de este tiempo se desarrolla de forma bimodal y tiene como punto de encuentro la Sala Francisco de Miranda de la Universidad Central de Venezuela, espacio emblemático de nuestra UCB, destinado especialmente para el debate académico y el encuentro de las ideas. La segunda, para llevar este evento a feliz término, se ha contado con la participación y el apoyo de diversas instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, así como con el respaldo de profesores y especialistas de diversas áreas y latitudes. La tercera, este foro no se estaría realizando si su planificación no hubiese estado a cargo de nuestro amigo y profesor de nuestro amigo y profesor de la facultad, doctor Leonel Salazar Reyes Sumeta, quien desde la Cátedra Libre de Propiedad Intelectual, Carlos del Pozo Izucre, ha puesto todo su empeño para llevarlo a feliz término. Gracias a su esfuerzo, dedicación, creatividad y entrega y el apoyo de innumerables personas e instituciones, hoy podemos celebrar esta exitosa realidad. Además, es oportuno recordar como testimonio de persistencia y vocación de trascendencia que el primer foro universitario de propiedad intelectual se realizó en el año 2008 y se inició con unos conversatorios sobre propiedad intelectual gracias a la iniciativa del profesor Leonel Salazar, quien contó con el apoyo de estudiantes, profesores y autoridades, tanto de nuestra facultad como del resto de la universidad y el respaldo de personas e instituciones nacionales como internacionales. Luego, a partir del año 2019, el foro se comienza a vincular con la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, conmemorativo de la creación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. Es también oportuno y necesario destacar que el año pasado, en medio de grandes obstáculos y dificultades impuestas por el COVID-19, se realizó de manera virtual el 14º Foro Universitario de Propiedad Intelectual, que tuvo por objeto central la Propiedad Intelectual y las PYMES, el cual fue un éxito rotundo, que sin duda anticipa y anuncia el éxito del evento que hoy nos convoca. Considero igualmente muy significativo resaltar que este foro universitario como espacio para el debate racional y un tributo al conocimiento, nos ofrece además la oportunidad para reflexionar sobre el papel de la universidad en la sociedad, sobre la necesidad de defender la universidad contra la barbarie y de luchar sin descanso por su autonomía. Quiero recordar que el año pasado, nuestra Universidad Central de Venezuela cumplió 300 años de existencia. son tres siglos de lucha, tres siglos haciendo ciudadanos, tres siglos evolucionando, son tres siglos de existencia que le demuestran al mundo que la luz siempre prevalece sobre la sombra. Dios bendiga a la Universidad Central de Venezuela, siempre autónoma, libre, plural, republicana y democrática. Dios bendiga a Venezuela y le obsequie felicidad, prosperidad y democracia. Queridos amigos, reciban un fuerte abrazo, disfruten este decimoquinto foro universitario de propiedad intelectual. Muchísimas gracias. Muy agradecido por sus palabras, profesor Fiebre Ciso. Habiéndose instalado este decimoquinto foro de propiedad intelectual, a continuación el incansable profesor Leonel Salazar Reyes Ometa, quien nos estará acompañando con sus palabras de bienvenido. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por las palabras de presentación de Gustavo y también de las palabras de mi amigo Máximo Febre. Bueno, quiero, antes que comenzar estas muy, muy, muy breves palabras, reconocer también la labor que hay para la realización de este y de anteriores eventos de muchas personas que nos han ayudado para su realización. Pero voy a comenzar con una iniciativa que comenzamos en diciembre del año pasado con la Red Universitaria de Propiedad Intelectual, Redupiven, donde me acompañan las profesoras María Fátima da Silva, de la Universidad de Iván Bolívar, la profesora Taís Fon, de la Universidad de Carabobo, la profesora Concheta Espósito, de la Universidad Centro Occidental Lizando Alvarado, además de un conjunto de universidades aliadas como la Universidad del Zulia, la Universidad de los Andes, la Universidad Metropolitana, la Universidad Monte Ávila y otras que próximamente se irán uniendo a este pequeño movimiento nacional que pretende proyectarse a nivel internacional. También quiero agradecer a muchísimas personalidades que nos han acompañado durante estos 15 años y aquí comienzo un poco ya a comenzar a hablar de mis palabras de reflexión. Y, por supuesto, voy a comenzar por la persona que me va a seguir en la palabra, como es el amigo del doctor profesor Manuel de Santes, quien en estos tiempos de sindemia nos ha acompañado virtualmente en casi todas las actividades que se han organizado en la región iberoamericana y dándole muy especial apoyo a todas las actividades realizadas, por lo menos desde Venezuela a través de la Universidad de Carabobo, de esta universidad, de otras universidades como la Monte Ávila y así sucesivamente su participación en ACIP. No puedo dejar de mencionar a alguien que fue quien desde un primer momento, pues cuando se lo propuse, me dijo, vamos a hacerlo. Y él, una persona que le tengo un gran aprecio, lamentablemente, no nos acompaña hoy, que es Ricardo Antequera París. Ricardo, desde el primer momento en que le propuse un primer foro sobre patentes de invención, sobre propiedad intelectual que organizamos aquí dentro de la universidad, por allá por el año 2008, me dijo sí. Y cuando le propuse la idea de celebrar el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, me dijo, claro que sí, vamos a sacar ese evento, hay que realizarlo. Cualquier evento que promocione o difunda la propiedad intelectual, hay que promocionarlo desde cualquier espacio. Y allí, por supuesto, siguiendo esas líneas, pues nos hemos mantenido en estos 15 años de existencia de este foro. Sus hijos, Ricardo Alberto Ricarréndique, su socio de toda la vida, Manuel Rodríguez, pero también hay otras cantidades de personas que también nos ayudan en instituciones, ACIP y COVAPI, la Fundación UCB, la Cámara Venezolana de Medicamentos, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y demás universidades del país. Hoy quiero comenzar diciendo estas pequeñas palabras, diciendo que en estos momentos de crisis planetaria a causa de la guerra de Ucrania, cuyas dimensiones comienzan a afectar el desenvolvimiento y futuro de la humanidad, ante el terrófago moscovita que emula y rememora los peores criminales de la pasada centuria. Nos vemos hoy acá, en esta Sala E, bajo el epónimo de Francisco de Miranda, el libertario precursor de la gesta emancipadora de esta América hispana. desde la ilustre y tricentenaria Universidad Central de Venezuela, cuna de la Academia Venezolana, con el propósito cierto de despejar o conflictuar aún más la más preciosa de las propiedades, como decía Le Chapellié, allá en el siglo XVIII, ¿cuál es la propiedad intelectual? Musa que hoy celebra, de la mano de muchos en el orbe, un aniversario más de su relevancia para el destino del hombre en su entorno real y virtual. Musa que inspira, no solo al talentoso, sino también al malfechor que ilegítimamente se apropia de la obra del ingenioso y causa mella en la sociedad. Evoquemos algunos hitos del pasado que nos unen a ella desde esta casa de estudio. El quinceañero foro universitario de la propiedad intelectual que ya nos hemos referido previamente. La vetusta ley de propiedad intelectual, como así la llamaba o la llama la doctora Tania González Bolívar. Petusta porque ya tiene más de 50 años y todavía sigue estando vigente. Es decir, el pensamiento de Mariano Uzcategui todavía nos sigue persiguiendo en esta ley que logró fusionar la vieja ley de invenciones y la ley de marcas y de fábrica de 1937. No obstante, los fallidos intentos por darnos las mejores leyes que enaltezcan y tutelen a los creadores intelectuales y sus creadores y sus creaciones ante los retrógrados dirigentes que no la han podido entender o no la quieren entender, que imponen barreras al desarrollo de las actividades científico-tecnológicas tanto de la academia como del sector privado. Válgase mencionar nuestra horrenda ley orgánica de trabajadores de la ley orgánica del trabajo de trabajadores y trabajadoras o como yo la llamo la ley L.O.T. al CUR que cercena cercena la actividad inventiva universitaria y cercena la actividad inventiva del sector público venezolano bajo una figura de un dominio público inexistente por la misma creación al colocar la obra creada con financiamiento público al dominio público es decir no hay posibilidad de que la universidad tenga su autonomía financiera. Veamos el presente. La academia venezolana sobrevive ante la adversidad sobrevenida de una sindemia y del ataque constante del estamento político al cercenar sueldos y salarios al cercenar los fondos para las actividades de investigación y desarrollo al cercenar el acceso a la educación por parte de la comunidad joven y precisamente la juventud hoy cobra mayor importancia en este Día Mundial de la Provincia Intelectual como así lo ha querido denominar la OMPI al llamarlo en esta oportunidad el espacio para los jóvenes y la vinculación con las actividades científico-tecnológicas. Si muere la academia muere la formación si muere la formación muere la patria si muere la patria seremos apátridas totalmente en este país. La ciencia y la tecnología en constante evolución producto de la actividad inventiva y creativa de personas humanas recipiendarios naturales de derechos humanos nos enfrentamos ante las demandantes aspiraciones del reconocimiento de personalidad humana jurídica de la inteligencia artificial cuya inteligente artificialidad también tiene su impronta humana un reto que nos viene en los años por venir y uno de los tópicos que tocaremos en la mañana de hoy. Nuestra musa inspira nuevos retos y busca brindar cobijo a las nuevas realidades producto de las disrupciones tecnológicas léase las cadenas de bloque o su mote blockchain los tópicos no fungibles o intercambiables el mundo en paralelo o la metarrealidad el metaverso y sus personajes metaversianos avatares avatares y la robótica cobótica artificialmente inteligente asuntos que nuestros distinguidos conferencistas y panelistas tratarán de ocupar nuestra atención en la mañana de hoy veamos el futuro estamos frente a un nuevo paradigma paradigma tecno socio económico producto de esta nueva revolución industrial de cuarta o quinta generación tal como así quieran denominarla ello obliga a buscar los medios para montarnos en la ola de estas tecnologías disruptivas a saber cabalgar con ellas a través de procesos de aprendizaje adaptación y de construcción tecnológica para afianzar la sociedad cognitiva la incertidumbre es la fuente de la racionalidad del hombre particularmente del turista quien busca en la minimización de lo incierto la respuesta más correcta posible dentro de la dialéctica de creación de un nuevo conocimiento más útil y más humano feliz jornada enhorabuena mosqueteros de la propiedad intelectual y nuevamente bienvenidos a la casa que vence la sombra muy buenos días gracias gracias muchísimas gracias por las sentidas palabras del incansable profesor leonel salazar reyes umeta artífice de este y anteriores foros universitarios de propiedad intelectual de la universidad central de venezuela ahora bien para iniciar con las ponencias de lujo el día de hoy nos acompaña con su ponencia inaugural denominada la propiedad intelectual en fase disruptiva el profesor doctor manuel de santes el profesor de santes es licenciado en derecho en la universidad de valencia master international and comparative law de la universidad de bruselas doctor en derecho en la universidad de alicante consejero of council del saúr abogados y consultores de propiedad industrial e intelectual universidad de alicante españa cargo catedrático de derecho internacional privado desde 1982 se ha desempeñado como vicerector y rector en funciones vicepresidente de la oficina europea de patentes en munich desde 2001 hasta diciembre de 2008 codirector de global innovation law and policy research group desde 2021 universidad de alicante codirector del global digital encounter miembro del comité de propiedad intelectual del centro de mediación de la cámara de comercio internacional de china desde noviembre del año 2021 adelante profesor de santes es un placer tenerlo acá con nosotros muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los que me habéis precedido me escucháis bien perfectamente y veis la presentación igualmente bueno estupendo pues muchísimas gracias a todos sabéis bueno muchísimas gracias y muchísimas felicidades todos los que os habéis levantado hoy pronto porque en España es ya la hora de la siesta pero para vosotros es la hora del desayuno así que todos los que os habéis levantado pronto hoy para reflexionar sobre el futuro de la propiedad intelectual estáis de enhorabuena hoy es nuestro día sabéis hasta qué punto lo ha dicho mi querido amigo profesor Leonel Salazar sabéis hasta qué punto estoy feliz cada vez que me llamáis y hasta qué punto mi enamoramiento desde que desde que empezó a caerme el pelo hace ya muchos muchos años de América Latina es tan leal como sincero y estoy como loco por volver otra vez a hollar vuestras tierras hoy para poder empezar a trabajar en estos 20 o 25 minutos que me habéis concedido mi función es como siempre la función de martillo de herejes así que tengo que comenzar como siempre también por deciros quién soy soy un señor mayor un señor desorientado y un señor en profunda crisis y cuando reflexiono porque esa es nuestra tarea en la universidad algunas veces me da la sensación de que la hemos perdido de que no somos conscientes de que estamos en la universidad para conseguir que nuestros alumnos duden para conseguir que nuestros alumnos piensen para conseguir que nuestros alumnos razonen Y por eso es por lo que tienen que adquirir contenidos, y por eso es por lo que tienen que conocer, y por eso es por lo que tienen que adquirir ciencia, porque tienen que ser capaces de razonar. Pues en este contexto a mí hay tres leitmotivs que me subyugan y que me hacen despertarme con ilusión cada mañana. La primera es el liderazgo. Desde la universidad tenemos que ser capaces de liderar. La segunda es poder alcanzar una visión poliédrica de la sociedad. Mirad, vivimos en un mundo complejo, y desde este mundo complejo las respuestas no pueden ser simples. Las respuestas pueden ser quizás sencillas, pero en ese camino que hay desde la simpleza, donde muchas veces nos quedamos, reconozcámoslo, hasta la sencillez, Es decir, explicar las cosas de manera que sean comprensibles. Necesariamente hay que pasar por la complejidad. Necesariamente hay que pasar por la complejidad. Por lo tanto, esta visión poliédrica lleva la tercera de las patas, que es los escenarios. Siempre a través de la técnica de los escenarios con la que concluiré esta intervención de hoy. Fijaos, creíamos tantas cosas, hasta hace apenas unos meses. Creíamos que Europa era un concepto ya consolidado, ¿verdad? Desde Europa no teníamos ninguna duda. Y fijaos lo que está pasando con Europa. Creíamos que las palabras habían derrotado a las espadas, definitivamente. The words and the swords. Pero volvemos a un escenario del siglo XIX. Y volvemos a un escenario del siglo XIX con una guerra en Europa que hace apenas tres meses nadie hubiera puesto encima de la mesa que estuviéramos en la situación en que estamos. Pensábamos que habíamos conquistado la enfermedad. Estábamos en el siglo XXI. Llegó un bichito y nos deja durante meses y meses, años y años, fuera de combate. En mi país pensábamos que la idea de España estaba fuera de toda duda. Después de tantos siglos. Y de pronto, al más mínimo vaivén, salta por los aires. Pensábamos que los estados dominaban el mundo. Y resulta que las empresas tecnológicas controlan a casi todos los estados. Y que ayer se vendió Twitter por una cantidad absolutamente astronómica que supera el Producto Interior Bruto de la mayor parte de los estados. Pensábamos que Estados Unidos dominaba el mundo. Y vuelve la bipolaridad. ¿Y cómo vuelve la bipolaridad? Pensábamos que el mundo giraba en torno al Atlántico. Tantos siglos girando el mundo en torno al Atlántico. Y ahora resulta que gira en torno al Pacífico. Todavía más doloroso. Pensábamos que la democracia como sistema de gobernanza estaba ya consolidada. Y resulta que vuelven las autocracias. Vuelven los liderazgos mesiánicos. En vuestro país tenéis uno de ellos. Vuelven los populismos. Pensábamos que el sistema de propiedad intelectual, que se cimentó de una manera tan sólida a lo largo del siglo XIX, resistiría todos los avatares del siglo XXI. Pues bien, amigos. Da la impresión de que el sistema de propiedad intelectual va a saltar en mil pedazos de un momento a otro. Ante esto, un universitario tiene que abordar necesariamente los aspectos estratégicos y los aspectos tácticos. Y diferenciarlos muy bien. La estrategia implica ver qué está pasando y por qué está pasando esto que está pasando. Y cuando descendemos al terreno de la táctica es cuando vamos a las estructuras sociales cómo se ven afectadas por los aspectos estratégicos. Cómo, por lo tanto, habrá que reconstruir o construir un sistema nuevo de propiedad intelectual que sirva a esa sociedad, que es una sociedad diferente a la sociedad que existía cuando se parió el sistema en el siglo XIX. Esta es la misión de las personas que dudan, de la misión de las personas que piensan, de la misión de las personas que razonan. Porque razonar, lo tomo del diccionario, es establecer relación entre ideas y conceptos para obtener conclusiones. Cuando uno piensa no necesita llegar a conclusiones, pero cuando uno razona tiene que llegar a poder formar un juicio. Y razonar es justificar, 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 pero justificar siempre con razones o con argumentos. Esta es nuestra misión. Así que a mí me gustaría muy rápidamente poner el flash primero de qué es lo que nos está pasando desde la perspectiva estratégica. Cómo hemos pasado de la segunda a la quinta revolución industrial en un momento. En prácticamente un plis-plash. En apenas 30 años. Y esto a través de 10 cambios que yo llamo cambios exponenciales. El primero, el que nos llega al nacimiento del Internet, es decir, la entrada en el mundo digital. Donde lo que estaba planteado desde una perspectiva analógica, de pronto aparece en ceros y en unos, en bits. Y esto es un cambio exponencial. Si esto hubiera acabado aquí, pues no se hubiera diferenciado mucho de lo que ocurrió en el momento en que Gutenberg sacó la imprenta. La diferencia con el año 1455, cuando Gutenberg publica su Biblia, es que apenas unos años después presenciamos, prácticamente todos los que estáis escuchándome, presenciamos otro cambio exponencial. Los seres humanos nos empeñamos en comunicarnos entre nosotros, en interaccionar de una manera completamente distinta a la que ocurría con anterioridad. Y aparece en las redes sociales. Y las redes sociales implican otra vez un aumento exponencial de datos personales, de la misma manera que en la primera fase se había producido un aumento exponencial de los datos personales, puesto que los datos personales que se contenían en el mundo analógico habían pasado al mundo digital. Pero inmediatamente después aparece otra revolución exponencial, la que nos lleva a la geolocalización de los smartphones. Las consecuencias siempre son las mismas, hasta aquí. Incremento exponencial, por tanto, otra vez, del número de datos personales. Pero esto no acaba aquí. Inmediatamente después, las máquinas se empeñaron esta vez, ellas, en comunicarse entre ellas. Y aparece el Internet de las cosas. Y ya no estamos hablando de datos personales. Estamos hablando de datos no personales. Y no olvidemos que los datos no personales son el quit de la cuestión. Porque dentro de poco, el 99% de los datos eran datos no personales. Pero esto no acaba aquí. Inmediatamente después, aparece la inteligencia artificial, que venía desde los años 50, pero por toda una serie de superestructuras, posibilitan que la inteligencia artificial sea un éxito inmediatamente en estos últimos años. Pero esto no acaba aquí. La trazabilidad inmutable, lo que llamábamos el blockchain, es decir, los datos reflejados en cadenas de bloques, aparecen otra vez como un nuevo cambio exponencial. Pero esto no acaba aquí. A continuación, tenemos el metaverso. La realidad virtual, realidad virtual, esto no acaba aquí. Después tenemos los datos exponencialmente hibridados. La llegada de la computación cuántica que está a la vuelta de la esquina, esto no acaba aquí. Detrás está la energía de fusión nuclear. Y me he dejado, me parece, el número 7, porque esto no acaba aquí tampoco. El 5G o la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil. Fijaos cómo en apenas 30 años hemos pasado del mundo analógico al mundo digital, las redes sociales, la geolocalización, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el blockchain, las tecnologías de telefonía móvil, la computación cuántica, la energía de fusión nuclear, el metaverso. Y esto es nuevo. Esto no había ocurrido antes. Y esto nos tiene que llevar necesariamente ya en el ámbito de la táctica a identificar una serie de elementos para poder racionalizar qué tipo de sistema de propiedad intelectual necesitamos para afrontar esta situación. Y a mí se me ocurre que podemos hacer cinco apartados. El primero, los elementos clave, que los vais a reconocer en segundo, inmediatamente. El segundo es muy importante. Todo esto es posible porque hay unas superestructuras detrás. ¿Cuáles son esas superestructuras? Hay que identificar siempre la piedra angular o las piedras angulares del sistema porque todo sistema tiene piedras angulares y si no lo identificamos no seremos capaces de poner en funcionamiento un sistema de propiedad intelectual que verdaderamente sirva a esta sociedad. Y después hay que aplicar todo esto sectorialmente y al final tenemos que hibridar y llegar a una visión holística que nos permita alumbrar este nuevo sistema de propiedad intelectual. Fijaos qué cantidad de nuevos elementos que pueden identificar esta nueva ahora. La complejidad que se refiere a la interacción de superestructuras fundamentalmente. Los nuevos escenarios que veremos al final de disrupción y de reinvención. La convergencia y la hibridación. Nunca antes se había producido una hibridación una fusión tan clara entre las tecnologías y estas tecnologías nos llevan a que los mundos físicos, digital y biológico que estaban claramente diferenciados para nuestros antepasados en este momento esa diferenciación es ya completamente artificial. Algo fundamental también en la que me gustaría profundizar después las tecnologías siempre han sido silares. Pues bien las tecnologías ya no son silares las tecnologías son ahora hibridadas. Todos estos elementos van a caracterizar esta nueva era. La comunicación entre clientes y máquinas la llegada de los prosumidores las máquinas entre sí la comunicación entre ellas con el internet de las poses y la inteligencia artificial pasar de un mundo globalizado a un mundo localizado no es verdad no es verdad que vamos a pasar de la globalización a la localización otra vez vamos a pasar a un mundo localizado de verdad la fusión de las herramientas multimedia fijaos ya no hay texto ya no hay foto ya no hay voz ya no hay streaming ya no hay vídeo ya no hay tacto ya no hay olfato ya no hay audiovisual hay sensorial y ese únicamente el sensorial lo que va a aparecer en esta fusión de todas las herramientas multimedia y esto nos obliga a una reflexión muy seria también desde la perspectiva de un sistema de propiedad intelectual que había diferenciado muy claramente entre cada uno de estos elementos fijaos además como esto lleva consigo además una aceleración exponencial de la innovación luego os confesaré que yo estoy convencido que vivíamos en el mundo de la innovación y ahora vivimos en el mundo de la innovación y por lo tanto esta innovación tiene que reflejarse muy bien no solamente en los aspectos tecnológicos o científicos sino yo diría sobre todo en los aspectos sociales culturales y fundamentalmente en el aspecto emocional pues bien estos conceptos claros nos ayudan a identificar una serie de superestructuras yo he identificado un 7 plus pero podrían ser menos o podrían ser más no interesa la completud interesa todo este análisis para poder entender qué es lo que está pasando primero el big digital data la capacidad de almacenamiento de análisis de los datos la capacidad de computación la conectividad la hibridación completa entre todas estas ciencias que antes aparecían de una manera en la clasificación de patentes clásica aparece muy bien de una manera claramente autónoma y filar las ciencias de la computación la informática las telecomunicaciones la ingeniería electrónica las tecnologías vehiculares todas estas ciencias aparecen absolutamente interrelacionadas íntimamente interrelacionadas hoy el masivo desarrollo de la capacidad algorítmica los embedded systems o los sistemas integrados la softwareización completa de la sociedad todo todo las las solicitudes de patentes en los próximos años van a van a contener elementos de software y lo que yo llamo la santísima trinidad tecnológica es decir la imbricación completa de la inteligencia artificial la computación cuántica y la energía de la fusión nuclear es decir estos últimos apartados estas últimas revoluciones exponenciales pueden resumir pueden pueden integrar lo que lo que yo interpreto son las superestructuras de esta nueva sociedad pues bien cuando pasamos a las piedras angulares tenemos que respirar dos veces los que amamos la propiedad intelectual porque todo nuestro sistema de propiedad intelectual nació desde una perspectiva de generación de monopolios de generación de exclusividades y de estándares cerrados y resulta que las piedras angulares de este sistema son la interoperabilidad y los estándares abiertos quiere decir que ha muerto la propiedad intelectual no de ninguna manera concluiré diciendo que esta es la época vamos a la época dorada de la propiedad intelectual pero quizás no es la propiedad intelectual a la que estamos acostumbrados quizás necesitamos el coraje suficiente como para ser capaces de por lo menos pensar fuera de la caja y esto tiene extraordinarias aplicaciones sectoriales aparecen aplicaciones sectoriales la neurobiología los biosensores los sensores metabólicos la supervisión remota los biobancos que se integran con las aplicaciones con los sectores clásicos como puede ser la ciberseguridad el turismo la salud o las finanzas y todo esto está hoy absolutamente interrelacionado las aplicaciones sectoriales se multiplican también exponencialmente y al final esto necesariamente nos conduce a una visión holística de esta nueva sociedad y como toda visión holística tiene que aplicarse de una manera radical al ámbito económico y aquí os doy una serie que no voy a repetir porque os veis aquí una serie de consecuencias económicas que son evidentes que son radicales desde una perspectiva social a un cambio absolutamente impensable hace unos años el impacto en el empleo en el derecho a la competencia en la educación la fractura digital los valores las relaciones entre los humanos y las máquinas etcétera etcétera la geopolítica es decir todo esto que hemos visto anteriormente nos conduce a un nuevo orden geopolítico mundial y a una nueva gobernanza mundial la administración pública electrónica cambia radicalmente también el concepto de administración y aquí el derecho y la propiedad intelectual y lo dejo abierto ¿por qué? porque hay que ser muy naif para no darse cuenta de que todo nuestro sistema jurídico sobre todo el sistema jurídico continental está anclado sobre una sociedad que avanza de manera aritmética no de manera exponencial y esta sociedad ya no avanza de manera aritmética esta sociedad avanza de manera exponencial todos la manera como llegamos a un acuerdo en los sistemas democráticos para poder articular las normas necesita tiempo necesita tiempo para poder consensuar mientras este tiempo existe no hay problema pues bien el tiempo ya no existe no tenemos tiempo o somos capaces de articular experiencias de decision making process de articulación de los sistemas de generación de consensos mucho más ágiles o todo nuestro artesonado jurídico se nos cae en mil pedazos viva el derecho romano mientras duró pero ojo está anclado sobre fórmulas de sociedad que ya no son las actuales pensemos por ejemplo también en el sistema de resolución de conflictos uno de los grandes avances de la humanidad ya no son las espadas sino terceros jueces en este caso árbitros los que van a resolver el problema siempre que tengan tiempo siempre que dispongamos de ese tiempo pues bien ya no disponemos de ese tiempo pensáis de verdad que en los próximos años todos los retardos judiciales van a ser asumibles no van a ser asumibles por lo tanto tenemos los juristas que repensar completamente nuestro sistema de derecho represivo porque confesémoslo así hemos parido un sistema represivo que funcionaba muy bien pero pero que no va a seguir funcionando bien y que por lo tanto tiene que dar paso a un sistema mucho más yo le llamaría acompañante a un sistema con mucho menos normas el sistema es paquillante y que y normas que puedan autocomponerse y que puedan resolver los potenciales conflictos antes de que surjan mediante la articulación de las propias normas que van acompañando el funcionamiento de la sociedad pues bien igual para la propiedad intelectual al final concluiré con una visión de posibles escenarios yo no tengo respuestas lo que si tengo de momento todavía es preguntas pero hay que empezar por las preguntas de verdad pensamos que nuestro sistema de propiedad intelectual del siglo XIX nos va a servir en el siglo XXI con un simple toaletás yo honradamente y os lo dice una persona que ama profundidad la propiedad intelectual yo estoy convencido de que no va a ser así pues bien esto nos conduce a también a razonamientos que son si queréis extremos el primero es el de la ruptura de los siglos los siglos tecnológicos a mí esto me llamó mucho la atención cuando estaba en la oficina europea de patentes de pronto me di cuenta que las tecnologías eran completamente silares todo el sistema de clasificación de patentes es parte de la base de que hay unas tecnologías mecánicas unas eléctricas unas farmacológicas químicas etcétera hoy todo esto se ha roto en mil pedazos las tecnologías ya no son silares las tecnologías están hibridadas y mirad esto es el resultado y os he puesto 17 como sabía os podía haber puesto 50 pero cuando miramos todas estas a la luz de lo que dirían nuestros padres hace 30 o 40 años pues probablemente ninguna de ellas hubiera aparecido aquí y estas son nuestras tecnologías hoy imaginaros las tecnologías dentro de 15 años esto es nuevo y si esto es nuevo pues a lo mejor históricamente no es la primera vez que esto ha ocurrido fijaos cuando llega el fin de la edad media y llega el renacimiento es decir el renacer el renacimiento está anclado en Gutenberg por una parte y por otra parte en el ingeniero es decir en el fabricador de artefactos en el homo faber y esto nadie mejor que un paisano mío yo soy valenciano Luis Vives lo dijo cuando cuando puso de relieve al final de la edad media en un momento en el que todo convulsionaba que que el hombre culto no es el que está metido en un monasterio leyendo todo el día sin saber qué es lo que está pasando en la vida el hombre culto debe acudir a las ventas y preguntar y aprender de los certasanos porque si no hacen esto se quedarán los que no lo hicieron estos sabios que no se apearon de este plano se quedaron sin saber una porción incalculable de cosas que tienen tanta importancia para la vida y esto se nos aplica hoy perfectamente así que todo esto tiene que reflejarse también en una nueva misión cosmológica de cómo pasamos la propiedad intelectual de un instrumento al servicio de la creación a un instrumento al servicio de la innovación es decir de un instrumento al servicio de la innovación de lo nuevo a un instrumento al servicio de la innovación de introducir lo nuevo dentro de y esto tiene que poner patas arriba a todo nuestro sistema necesariamente tiene consecuencias al mismo tiempo hemos parido un sistema de propiedad intelectual un silar parcializado esto es el mundo de las patentes este es el mundo de las marcas este es el mundo de los diseños este es el mundo de los derechos de autor este es el mundo de las indicaciones geográficas no no ciudadanos y ciudadanas esto se ha acabado el sistema tiene que ser necesariamente integral el sistema tiene que ser holístico ya no vale yo solo sé de marcas porque nuestros clientes los que están en el mundo de la innovación lo que van a querer en este mundo de intangibles son profesionales que sean capaces de gestionarles esos intangibles para enraizarlos dentro de la estrategia de la empresa y a través de esa gestión de los intangibles sacar sus empresas adelante y esto nos lleva también a tener que concluir y soy muy consciente de que sigo siendo martillo de herejes ya voy yendo hacia el final que la propiedad intelectual que nace de un concepto one fit soul las mismas reglas nos sirven para todos los sectores sean los que sean pues a lo mejor a lo mejor ya no nos sirve tampoco a lo mejor hay que adecuar de una manera mucho más racional pero mucho más intensiva a los diferentes modalidades y a los diferentes sectores si bien están muy imbricados como vemos pero a lo mejor hay que partir la propiedad intelectual en muchas partes diversas perfectamente integradas pero esas partes ya no serán patentes marcas diseños derechos de actor etcétera etcétera y esto nos lleva además a pasar radicalmente de una aproximación nacional se nos hincha la boca con la globalización pero la propiedad intelectual no lo olvidemos sigue siendo nacional a una aproximación local la localidad no tiene nada que ver con el nacionalismo o con la nacionalidad esto tiene consecuencias también para el modelo profesional desde las universidades no podemos quedarnos en la teoría hay que bajar al tajo y hacerle ver también a nuestros profesionales que todos los profesionales de la propiedad intelectual tienen que cambiar tienen que cambiar de mentalidad los que diseñan la estrategia sean las autoridades internacionales en nuestro caso de la Unión Europea en el caso europeo las nacionales las automáticas las autonómicas las locales los esfuerzos también de la administración en la ejecución es decir las oficinas de propiedad industrial intelectual las entidades responsables de la protección las entidades que se ocupan de la resolución de conflictos y también los profesionales privados pasar del esquema de agencia al esquema de acompañamiento entender que el futuro de los servicios cuyo modelo es el precio está muerto entender que el futuro de los servicios con escaso valor añadido está muerto entender que solamente a partir de la hibridación de todas esas nuevas tecnologías es decir yendo desde el mundo cognitivo hacia la propiedad intelectual y no al revés es como el profesional va a poder cumplir con su función integrándose plenamente en el metaverso acompañando a las empresas en un esquema completamente de 360 grados incluso abriendo modelos de negocio que todavía hoy nos abren las carnes como puede ser el acompañamiento a riesgo ¿por qué no? yo le llamo a esto el himno mediario es decir el acompañante 360 grados el que acompaña por el valle de la estrategia adaptada a cada circunstancia el que acompaña por el valle de la muerte y el que acompaña al final por el valle de la vida yo sé que estoy hablando a profesionales de América Latina que en muchas ocasiones se han encontrado dentro de un esquema en el que el modelo de negocio venía del extranjero nunca nunca América Latina va a prosperar si no somos capaces de generar una masa crítica de profesionales de la propiedad intelectual que entiendan muy bien esto es el apoyo a nuestras empresas aunque sean pequeñitas la única posibilidad de que nuestras economías europeas y latinoamericanas tengan algo que decir en este nuevo mundo y esto también se aplica al modelo educativo modelo educativo que tiene que partir de la innovación y no de la innovación que tiene que ser mucho más estratégico mucho más estratégico mucho más holístico y mucho más interdisciplinar por todo esto a mí me gustaría ya pasando casi al periodo de conclusiones reconoceros confesaros que estoy convencido de que la sociedad avanza a un ritmo mucho más rápido de lo que podemos asimilar y esto o nos lo metemos en el estómago o simplemente le vamos a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo sin caer en la cuenta de que vivimos en una sociedad completamente diferente sin caer en la cuenta de que es esencial reflexionar sobre los valores de esa nueva sociedad de que la propiedad intelectual no tiene sentido si no es para servir a la sociedad actual no a la sociedad del pasado y esto por fin nos lleva necesariamente a mí por lo menos me lleva necesariamente a afrontar la tecnología y la técnica de los y esto ya es pura táctica de los escenarios las crisis sistémicas los cambios exponenciales y la nueva era se afrontan con escenarios y fijaos yo solo veo cuatro escenarios encima de la mesa y a vosotros os corresponde tomar las decisiones personales de en qué caso y cuándo cada uno de los escenarios es el más aconsejable el primero es el déjà vu y esto es con lo que nos estamos encontrando hoy verdaderamente hay alguien aquí que piense que el sistema de propiedad intelectual puede seguir funcionando sin un solo cambio el segundo es el de la adaptación es decir que llamaría el toaletas pero ojo que a veces el toaletas nos conduce a situaciones como estas el tercero es el de la disrupción es decir ser capaces de pensar fuera de la caja la disrupción que es el leitmotiv de este congreso no implica necesariamente romper la baraja y hacer algo nuevo implica aproximarse a lo que tenemos con ojos muy distintos abriéndolos fuera de la caja y por fin tenemos la reinvención yo no lo descartaría y perdonadme que llegue aquí al final con un grito yo no descartaría que determinados elementos del sistema por lo menos fueran objetos en teoría menos desde la perspectiva universitaria de una reinvención lo que no sirve lo que no es posible adaptar lo que ni siquiera con una tecnología técnica disruptiva podemos imaginar simplemente tendremos que reinventar tendremos que reinventar así que ahora ¿qué? pues ahora toca que yo me calle y toca que hablen los que verdaderamente saben que son los que sobre estos pilares nos tienen que identificar y que sugerir hacia dónde vamos muchas gracias a todos y como siempre estoy feliz de haberos podido felicitar en este 26 de agril y espero que a pesar de esta paliza que os he dado durante 28 minutos y siendo como soy Martillo de Arejes todavía os acordéis de mí en futuros eventos como estos tan hermosos que con tantísimo cariño y con tantísima ciencia y capacidad habéis organizado muchas gracias sin duda alguna siempre vamos a tener nuestra consideración para cualquier evento que estemos realizando profesor de Santes sumamente agradecido por su conferencia como siempre es un honor y un placer contar con usted y escuchar sus fascinantes disertaciones si alguno de nuestros participantes desea hacer alguna pregunta o algún comentario al profesor de Santes es el momento estamos recibiendo todas las preguntas de nuestros participantes desde el chat así que tenemos una primera pregunta profesor de Santes de Ana Yoleida quien pregunta ¿cómo integrar el blockchain con los sistemas de propiedad intelectual o actual disrupción? perdóname ¿cómo integrar? es que no lo he podido escuchar ¿cómo integrar el blockchain con los sistemas de propiedad intelectual o cual disrupción? es su pregunta a mí me parece a mí me parece que el tema no es cómo integrar el blockchain en los sistemas de propiedad intelectual a mí me parece que la cuestión es cómo integrar los sistemas de propiedad intelectual ¿me estáis escuchando? sí, ¿verdad? sí la pregunta es cómo integrar los sistemas de propiedad intelectual dentro del blockchain yo estoy convencido de que estamos demasiado mediatizados con la convicción de que nos viene algo nuevo y entonces vamos a ver cómo integramos eso algo nuevo dentro de nuestro sistema yo me atrevería Ana Ana Yoleida yo me atrevería a sugerirte que lo hiciéramos al revés yo me atrevería a sugerirte que identificáramos qué es lo que ocurre en esta sociedad esta sociedad va a estar completamente blockchainizada tokenizada y al final metaversizada nos guste o no nos guste tardará más o tardará menos y sobre estas bases es sobre las que tenemos que poner encima de la mesa nuestro nuevo sistema de propiedad intelectual no al revés no es cómo el blockchain va a incidir en la propiedad intelectual también te puedo contestar a la pregunta obviamente cómo va a incidir el blockchain en la propiedad intelectual claro mirado desde la perspectiva técnica digamos el blockchain va a hacer mucho más fácil muchas cosas el blockchain va a facilitar mucho más el seguimiento de los productos el blockchain nos tiene que ayudar necesariamente también en la lucha contra la falsificación el blockchain nos tiene que poner de relieve hasta qué punto el mundo de los derechos de autor va a ser mucho más fácil de llevar a la práctica pero yo te confieso Ana que este tema me interesa menos porque no deja de ser un tema puramente táctico a mí me interesa cómo el blockchain cambia la sociedad y por lo tanto cómo la propiedad intelectual tiene que adaptarse a este nuevo mundo blockchainizado no os olvidéis de una cosa cuando entramos en un mundo como este en el que no hay certezas todas las respuestas que yo os pueda dar necesariamente necesariamente os tienen que saber a poco necesariamente os tienen que frustrar y eso es bueno yo os pido que cada vez que abra la boca penséis inmediatamente este tipo no tiene razón lo que está diciendo este tipo es completamente falso solo así podréis empezar a pensar y a partir de ese momento podremos empezar a razonar pero primero hay que poner todo en duda incluso mis palabras Ana Yoleida espero que tu pregunta haya quedado contestada y bueno nuevamente profesor De Santes muchísimas gracias por su participación por su disposición por esta respuesta a esta pregunta que les fue efectuada y bueno por razones de tiempo vamos a continuar con la siguiente ponencia nuevamente agradeciéndole por haber compartido con nosotros invitándole y tengáis un congreso maravilloso un día para todos felicidades muchas gracias a continuación nos acompañará el profesor doctor Robinson Rivas ok con su conferencia denominada las tecnologías disruptivas blockchain NFT metaverso e inteligencia artificial el profesor doctor Robinson Rivas es licenciado en computación de la universidad del Zulia es magíster en ciencias de la computación de la universidad Simón Bolívar es network engineer de la Okinawa International Center de Japón y es director de la escuela de computación de la facultad de ciencias de la universidad central de Venezuela además el profesor doctor Rivas es profesor ordinario de la escuela de computación de la UCB desde el año 1995 sus áreas de docencia e investigación son el lenguaje de programación estructura de datos sistemas paralelos distribuidos computación de alto desempeño es jurado nacional e internacional de los maratones de programación ACM patrocinados por IBM jurado nacional e internacional de las competencias de redes netwriters patrocinado por Cisco Sysense instructor certificado de Cisco Network Academy instructor y asesor especialista de Java Linux y asesor de las conferencias latinoamericanas de computación de alto rendimiento y el campamento latinoamericano de supercomputación SCK de la asociación venezolana para el avance de la ciencia ASOVAC Caracas adelante profesor doctor hola buenos días me confirma Gustavo si se escucha bien por favor le escuchamos profesor y se ve bien la presentación la presentación se ve bien Gustavo por favor confirmame para comenzar se puede ver perfectamente muchísimas gracias perfecto muy buenos días a todos muchas gracias por la invitación que me hacen voy a comenzar mi presentación siempre me la haga que me digan profesor doctor no tengo aún el título doctorado soy máster en ciencia de la computación con una ingeniería de redes en Japón y eso es un poco quien soy hoy quiero conversar con ustedes acerca de los fundamentos técnicos de lo que es efectivamente la blockchain y los NFT a solicitud y por invitación del profesor Leonel él me pidió que hiciera una disertación que no tocara los aspectos algorítmicos aspectos digamos de la matemática y la tecnología la ingeniería subyacente a estas tecnologías y bueno y así lo voy a hacer un poco para mostrar en forma práctica de qué se trata estas tecnologías de las que mucha gente habla pero realmente hay poco conocimiento en la verdad es que hay un poco conocimiento acerca de estas cosas y hay mucha mitificación acerca de todas estas cosas yo que me gusta presentar la blockchain en esta forma en forma de una analogía tenemos una situación que nos da para pensar imaginemos que cualquiera de nosotros tiene su dinero en un banco moderno cualquier banco moderno en Venezuela o en el exterior y si reflexionamos un poco acerca de nuestro dinero de dónde está nuestro dinero podremos ver que ocurren varias cosas lo primero lo más importante es que nuestro dinero no existe físicamente nosotros lo gastamos lo cobramos lo intercambiamos por bienes y servicios lo prestamos nos lo prestan a nosotros etcétera pero en ningún momento hay una correlación física de ese dinero es decir mi empleador no utiliza dinero físico para llevarlo al banco son solo transacciones electrónicas eso es bien importante que lo pensemos parece una tontería pero nos gusta pensarlo así para que luego veamos por qué esto tiene una relación con las otras cosas nuestro dinero como no es físico realmente sino que son entidades electrónicas se accede remotamente yo lo puedo acceder remotamente desde cualquier parte del mundo lo opero a través de transacciones es decir cuando yo compro algo y algo uso mi tarjeta de débito o lo hago a través de una aplicación en realidad lo que quedan almacenados los servidores de los bancos respectivos son transacciones entonces yo estoy comprándole algo a otra persona a mí se me levita una parte hay una transacción que dice sáquenle a Robinson tanto y hay otra transacción que dice depósitele a fulana de tal o fulano de tal tanto dinero y además puede haber unas comisiones en el medio las operadoras los bancos las operadoras de intercambio se quedan con una comisión entonces en realidad lo que ocurre son transacciones el manejo del dinero electrónico es a través de transacciones finalmente ¿dónde se hacen esas transacciones? ¿y dónde está almacenado mi dinero y esos fondos? sean míos sean de una empresa sean del gobierno sean de quien sea en realidad están almacenados en uno o más o muchos servidores estos servidores pues están físicamente ubicados en donde estén los bancos cada banco tiene su centro de datos y está en un servidor ahora pensemos algo más ¿qué pasa si el servidor se daña? ya nosotros en Venezuela tuvimos esa experiencia hace cuatro años cuando uno de los principales bancos del país tuvo un severo problema un incendio en uno de sus centros de datos y por problemas con los respaldos ese banco que es uno de los principales de Venezuela estuvo casi una semana fuera de servicio esto fue de verdad una situación bastante complicada para ese banco y para todo el sistema financiero ¿qué pasa si el servidor se daña? el servidor del banco la respuesta obvia es que si yo soy un usuario del banco A y el banco A pierde su centro de datos porque se dañó por las razones que sean entonces obviamente no se van a poder hacer transacciones incluso corro el riesgo de perder mi dinero porque no porque las transacciones se dañan imaginemos ahora que el banco me solicita tiempo y espacio del computador para hacer las transacciones es decir imaginemos que el banco para evitar el riesgo de que su plataforma se dañe y se pierda todo él le dice a todos los clientes a mí a los demás clientes miren todo lo que yo tengo en mis servidores ya yo no quiero tener más servidores en mi banco ¿por qué? porque puede dar muchos problemas etcétera yo quiero enviar eso y que ustedes me hagan el favor de hacer las transacciones en las computadoras de su casa al final es software entonces bueno el computador de mi casa puede hacer esas transacciones desde luego la computadora en mi casa es muy pequeña comparada con la computadora del banco pero si yo logro hacer ese negocio con mil clientes con seguridad voy a tener mucho más espacio de almacenamiento y mucho más poder de procesamiento que lo que tengo en mi centro de datos entonces es conveniente ¿qué problemas podría producir esto? imaginemos que un banco nos dice eso que mil diez mil de sus clientes pongan a su disposición sus computadoras para hacer las transacciones correspondientes a la actividad financiera entonces nos dicen instala este software en tu computador y ahora tú te vas a encargar de eso por supuesto eso no va a ser gratis yo le voy a decir está muy bien yo puedo hacer ese servicio pero yo voy a cobrar una comisión entonces ahora las transacciones no están centralizadas en el servidor del banco sino que eventualmente pueden estar distribuidas entre muchas computadoras de los diferentes clientes del banco eso podría ser interesante pero ¿qué problemas podría producir? bueno lo primero que tenemos que pensar ¿cómo garantizamos que un daño en mi máquina no dañe el sistema? es decir que no se pierda información ¿cómo podemos garantizar que ahora que la información el banco la distribuyó entre sus clientes entonces ahora no ocurra con los clientes lo que nos temíamos que ocurriera con el banco que se vaya a dañar el servidor que se vayan a perder las cosas que se vayan a borrar etcétera además el banco va a decir ¿cómo evitan que yo altere las transacciones? porque si la computadora está en mi casa yo puedo tener la tentación de decirme déjame buscar mis transacciones y depositarme una cantidad X de dinero pero si lo puedo hacer yo lo pueden hacer los demás entonces ¿cómo a la vez yo valido que los demás no hagan trampa? porque a lo mejor la trampa de los demás es sacarme el dinero a mí entonces ¿cómo aseguramos que todas las transacciones sean correctas? y además que no se pierdan transacciones entonces fíjense en este escenario en este escenario tenemos los servicios tecnológicos del banco distribuidos entre una enorme cantidad de personas pero tengo que garantizar algunas cosas tengo que garantizar que los datos no se vayan a perder tengo que garantizar que los datos sean correctos tengo que garantizar que ninguno de los participantes del sistema abuse el sistema es decir que pueda meter transacciones falsas para eso podemos pensar en algunas soluciones una primera solución es que haya copias de la información en muchas máquinas o en todas las máquinas ¿qué ganamos con eso? si yo tengo parte de la información y la copia de esa información la tiene Roberto Jun y parte de esa información la tiene Gustavo y la tiene Leonel y la tenemos distribuida entre muchas personas o entre todas las personas si mi máquina se daña no hay ningún problema porque la información no se va a perder porque está replicada en muchas partes ya no está en un solo sitio centralizado o en dos o tres sitios del banco sino que literalmente está en cientos o miles de sitios entonces esa sería una buena solución otra solución sería que todos los participantes validen sus transacciones es decir que yo tenga un software que me permita verificar que las transacciones que está haciendo Roberto sean correctas pero a su vez el mismo software de Roberto valida que mis transacciones y las de los demás compañeros sean correctas y así en un esquema de desconfianza mutua todos tenemos confianza en el sistema eso es lo que se llama cero confianza cero confianza significa que yo no tengo ninguna razón para confiar en ninguno de los participantes del sistema por lo cual todo el tiempo estoy verificando que lo que hicieron los demás está bien hecho y si eso es correcto y el software no da ningún error entonces yo tengo la confianza que las copias que ellos tienen y las que yo tengo son consistentes otra solución sería verificar constantemente que todas las transacciones sean correctas no solo la que estoy haciendo hoy sino que cada tanto tiempo yo digo mira déjame empezar desde el día cero que el banco puso el software en mi máquina y verificar que todas son correctas es decir que al principio una persona tenía mil gastó 200 le quedan 800 gastó 300 le quedan 500 ganó mil ahora tiene 1500 y así yo puedo verificarlas todas y decir el día de hoy esta persona tiene tanto y las transacciones han sido estas entonces eso lo estoy haciendo permanentemente y si no lo estoy haciendo yo solo sino que lo están haciendo todos los participantes del sistema la confianza se incrementa de una manera muy grande es más es mucho más confiable que el esquema original del banco porque en el esquema original del banco y todos hemos sido en algún momento víctimas de esas cosas en esos esquemas el banco centraliza la información y si el banco tiene un problema todos salimos perjudicados o algunas personas salimos perjudicadas aquí todos estamos validando que todo es correcto entonces no centralizo la información la tengo distribuida pero por supuesto también tengo que dar incentivo ¿cuál es el incentivo? las comisiones los que están participando en el sistema tienen una pequeña fracción de las transacciones es la comisión que antes la cobraba el banco pero ahora la cobramos nosotros entonces fíjense que con esa idea estoy expandiendo las capacidades de cómputo estoy expandiendo las capacidades de almacenamiento no entre una dos o tres personas sino entre cientos o miles de personas pero además tengo que tener una tecnología que permita validar y verificar que todo es correcto y que todo se está haciendo bien todo el tiempo eso es la blockchain la blockchain no es otra cosa que eso es un conglomerado perdón es un conglomerado de muchas computadoras que están validándose entre sí todo el tiempo que tienen copias de la misma información y que manejan transacciones y además esas máquinas en general son de libre adquisición es decir que cualquiera puede tomar una máquina instalar el software y colocarlo en la red y yo soy participante de la blockchain con los mismos derechos y privilegios que tiene cualquiera esa base de datos distribuida es la blockchain tiene estas características principales primero es segura es decir la información está encriptada por eso las llaman criptoactivos criptomonedas y todo lo que viene de la palabra cripto la información está encriptada con las técnicas más avanzadas matemáticas que se conocieron hasta el momento no han podido ser vulneradas ni hackeadas en los más de 10 años que tiene la blockchain principal que es la de Bitcoin entonces es muy segura y la encriptación que se utiliza es de primera generación es de última generación quise decir es de primera es la mejor encriptación posible entonces la información está almacenada de manera segura es imposible romper es distribuida eso quiere decir que no depende ni de un banco ni de un gobierno ni de una autoridad está distribuida en todas partes es automática y eso es muy importante eso es unos algoritmos y unos programas que se ejecutan de manera automática entonces por ejemplo no puede ocurrir que la FED me diga mira ahora el precio va a ser esto o voy a asumir las tasas de interés o ahora la comisión va a ser esta no depende de decisiones políticas de decisiones económicas de decisiones gubernamentales porque son software que se está ejecutando automáticamente y en el cual todos estamos de acuerdo ese es el software y todos estamos ejecutando el mismo software muy importante la blockchain es abierta no depende de una autoridad central yo no tengo que pedirle permiso a nadie yo no tengo que tener una regulación especial para conectarme a la blockchain ni nadie me puede impedir que yo me conecte o me desconecte lo que ocurre en los países como China por ejemplo es que ellos prohibieron que las personas tuvieran nodos de la blockchain y si consigue a un ciudadano con uno de la blockchain le aplican una penalidad eso para mi en mi opinión y para mi modo de ver es absolutamente un autoritarismo anacrónico pero eso es lo que puede ocurrir pero eso no quiere decir que yo tenga que pedirle permiso a alguien para entrar a la blockchain la blockchain es perfectamente abierta pero además una cosa muy importante la blockchain es versátil así como yo almaceno transacciones al final eso es un archivo digital entonces puedo almacenar las transacciones pero también puedo almacenar imágenes puedo almacenar videos puedo almacenar cualquier información en formato digital documentos los puedo almacenar en una blockchain y eso tiene una cantidad importante de ventanas ¿cuáles son las principales? una vez que un bien digital está almacenado en la blockchain o una transacción se hizo esa transacción ya no se puede alterar a diferencia de las bases de datos tradicionales donde usted tiene una información pero si usted tiene los suficientes privilegios es administrador de la base de datos usted puede borrar una información no importa si tiene 10 años en la blockchain yo no puedo borrar nada yo puedo cambiar cosas pero si tengo el nodo original hecho ayer y le quiero cambiar algo ese cambio que ha reflejado hecho hoy entonces yo puedo ver originalmente ayer era así hoy es así mañana es así pero el de ayer no lo puedo cambiar puedo es hacer nuevas transacciones pero no puedo cambiar el pasado muy importante no se pueden modificar los archivos una vez que algo está grabado en la blockchain eso se distribuye entre todos los elementos entre todas las personas que estén participando en esa blockchain entre todas las computadoras que estén participando en la blockchain y ya eso no se puede cambiar y además es indiscutible una vez que se dice esta transacción o este bien digital esta imagen está en la blockchain desde el día tal a la hora tal y la metió Robinson Rivas allí ya eso es auténtico yo puedo demostrar de manera matemática que antes de ese momento nadie más había puesto ese bien digital por lo tanto ese bien digital original en esa blockchain puede haber varias bases de datos porque en esa base de datos ese bien digital es mío además tengo formas de verificar que el activo es único pero ¿qué es un activo? bueno un activo digital o un bien digital puede ser una pieza de audio un segmento de vídeo cualquier elemento digital un documento si ese documento yo no lo puedo picar en pedazos y no se gasta con el uso es decir si yo tengo una imagen yo se la puedo pasar a otra persona y esa persona pasarse a la otra y la podemos pasar miles de veces y la imagen no se gasta no se altera no se consume no pasa como las monedas que se van desgastando entonces si yo no si yo no divido el bien y además lo estoy pasando todo el tiempo podríamos decir que es un bien que no se gasta no es gastable puede tener nuevos dueños puede ser que yo ese documento ahora se lo traspasé a Gustavo pero no lo estoy alterando siempre es el mismo cambia el dueño pero siempre es el mismo entonces es un bien no gastable un bien no gastable lo llamamos pieza no fungible en términos legales una pieza no fungible en inglés no fungible token al final es un NFT y al final que es un NFT es un activo digital repito una imagen una pieza de audio un video etcétera un documento es un activo digital que no se puede picar en pedazos que es único que es indivisible y del cual yo puedo demostrar la propiedad es decir que fue creado en algún momento y es propiedad de alguien en algún momento este bien digital en principio es único observé que le estoy colocando ahí un asterisco ciertas condiciones aplican porque la unicidad no es una característica intrínseca de los NFT porque es único en qué sentido que tiene un dueño original es decir que en algún momento fue creado ese bien digital y yo puedo decir ese bien digital fue creado en tal momento le pertenece a esta persona y fue creado por esta persona en esa blockchain usualmente que son los NFT son imágenes de artistas piezas de audio piezas de vida o un video personalizado que se almacenan en alguna de estas bases de datos distribuidas llamadas blockchain se almacenan allí y entonces yo digo mira este es mi bien digital este es mi obra de arte este es mi video este es mi canción y este la hizo Robinson Rivas y la puso en la blockchain en fecha tal y la estoy poniendo a la venta quien quiera comprarla va a comprar esa copia del bien digital o mejor dicho va a comprar la propiedad sobre ese bien digital ¿por qué digo la propiedad sobre el bien digital? porque el NFT no garantiza que sea el único en el mundo digital esto prácticamente es imposible y existe lo que se llama la cultura del click derecho yo puedo ir sobre una imagen me la descargo en mi computadora y esa imagen es igualita a la original la única diferencia entre esa y la original es que el dueño de la original puede demostrar que él es el dueño de la original es como las reproducciones de la Mona Lisa que muchas abuelitas tienen en sus casas y que muchos de nosotros tenemos cuadros hermosos que no son originales son reproducciones esa copia que yo tengo de la Mona Lisa en mi casa no vale nada vale lo que cuesta hacerla lo que me cuesta comprarla en el mercado pero la original está en el museo del lugro esa es la diferencia no tiene que ser única sino que lo importante es que haya un original y que se sepa quién es el dueño de ese original en la blockchain se almacenan transacciones un problema que hay es que con mucha frecuencia ese activo digital es más grande en términos de almacenamiento que lo que se almacena en la blockchain la blockchain almacena transacciones y almacena información quién es el dueño de esto cuál es el el número de un ítem etcétera entonces con mucha frecuencia el objeto digital no está almacenado allí el objeto digital está en algún otro sitio y lo que se está almacenando allí en la blockchain es el certificado de propiedad usted es el dueño del sitio que está de este video digital de este video que está en tal ubicación entonces en esa ubicación cuando vamos a la blockchain pues se demuestra que el dueño soy yo y en principio los derechos de reproducción los derechos de poca etcétera son míos y yo soy el dueño de ese bien digital lo cual no quiere decir repito que no pueden existir copias quiere decir que yo soy el dueño de la versión original y me pertenece el derecho a disponer de ese bien digital en estos mercados hay muy pocas regulaciones hay las regulaciones básicas financieras pero con respecto al manejo de los nft hay muy pocas regulaciones un fenómeno muy piensen lo que le pongo allí como cualquier obra de arte el bien digital podría ser copiado pero solo uno tiene certificado de autenticidad incluso casas como Christie's han empezado a vender nfts y realmente han llegado a precios muy exorbitantes en un mercado especulativo muy grande pero como todo mercado especulativo es muy riesgoso les voy a poner los ejemplos este WorldPage se está subastando en aproximadamente 250 mil dólares esta es una serie de dibujos generados por computador automáticos generados por inteligencia artificial que empezaron a venderse en monedas digitales y por un error uno de sus creadores se equivocó tecleando y en lugar de colocar 75 Ethereum puso 0,75 es decir vendió un bien digital que en teoría valía 300 mil dólares lo vendió por 3 mil dólares y como es automático automáticamente alguien lo compró entonces imagínense el nivel de especulación que hay en este tipo de cosas esta la que ven en la parte inferior es un artista llamado Beatles los primeros 5 mil días esa obra digital es un archivo JPG muy grande que tiene muchas imágenes de él de las obras que él fue haciendo a diario durante un cierto periodo de tiempo tuvo el precio récord de 69 millones de dólares en una subasta en crisis entonces imaginen el auge que está teniendo esta cosa no solamente puedo ser dueño de una imagen puedo ser dueño de otros activos digitales por ejemplo hay un mercado inmobiliario eso que ven allí es una imagen de la aplicación de Centroland y una empresa compró unas hectáreas de terreno hectáreas entre comillas es obvio que no son metros cuadrados reales pero compró en esa en esa metaverso en esa aplicación descentralizada compró una cantidad de hectáreas por 2 millones 400 mil dólares ¿qué quiere decir eso? que todas las personas que hacen vida en ese metaverso que tienen un avatar y les gusta pasearse por allí si yo construyo algo allí o pongo publicidad yo soy el dueño de eso yo puedo cobrar la publicidad incluso puedo alquilar como el sistema inmobiliario real pero todo en el metamundo y eso se hace con NFT porque el dueño de eso soy yo y nadie más puede reclamar la propiedad de eso esto es un campo fértil para la innovación también para el abuso por supuesto para la especulación financiera como todo mercado de arte para muchas personas unas obras de arte no valen nada son horrendas pero se venden por muchos millones de dólares es lo mismo acá yo no sé por qué alguien pagaría 10 millones de dólares por una foto de un artista pero lo pagan y es un mercado en auto muchos artistas y creadores están yéndose al mercado de NFT por ejemplo las grandes bandas de rock están haciendo microvideos personalizados y los colocan y los fans de eso se matan por ser el dueño imagínense que usted pueda demostrar que es el dueño de la versión digital original de una canción de digamos de Led Zeppelin por decir un grupo o de Beatles mejor todavía se digitalizó una y la primera copia digital usted es el dueño de esa copia digital aunque de esa copia digital haya millones de reproducciones usted es el dueño de la original eso puede tener un valor para muchas personas esos mercados por lo pronto no son regulados y se prestan a muchas innovaciones pero ojo no todos son escándalos la blockchain tiene usos muy serios se pueden utilizar para cosas mucho mejores como registros de propiedad como para sistemas de votación como para identidad digital de las personas y de las corporaciones es decir esto están haciendo esto está inaudo esa descentralización genera muchas muchas innovaciones como por ejemplo la gobernanza si nadie es el dueño de la información que está allí nadie puede definir cómo se gobierna eso qué regulación de qué país se le aplica si la blockchain son máquinas que están en todas partes del mundo y no hay un gobierno central que pueda decir ahora quiero que la blockchain haga esto no es un programa automático qué pasa si yo tengo que modificar o hacer un upgrade al programa es decir eso son cosas que estamos discutiendo es temprano todavía para discutir el impacto de estas tecnologías pero sin embargo vamos hacia allá finalmente estos son algunos de los retos hay nuevas formas de arte nuevas formas de propiedad intelectual hay nuevas legislaciones yo me confieso liberal yo creo que las legislaciones no tienen que ser restrictivas tienen que ser para promover la innovación para promover la competencia para promover el libre el libre tráfico de la creatividad y de la innovación y no basarnos en los viejos esquemas de leyes punitivos pero esa es mi concepción personal esto está en plena discusión hay mucho que discutir muchas gracias por la atención que me han prestado estoy perfectamente a la orden para sus preguntas y solo quería hacer un comentario final con respecto a lo que decía el profesor que me antecedió en el año en el año 2015 perdón tuve la oportunidad de ir a un evento en Japón donde uno de los temas era justamente innovación y la preocupación de ellos ellos decían ya no nos importa la parte tecnológica va a haber impresoras 3D para todos que van a imprimir de todo tipo de cosas metales plásticos materiales vivos a todos nos preocupa es la propiedad intelectual cómo proteger la propiedad intelectual una vez que esa tecnología se dé del uso de millones de personas imagínense los retos que se están haciendo tecnológicos legales humanos y también por supuesto sociales y políticas muchas gracias no, muchísimas gracias a usted por esta enriquecedora desertación profesor Ríos sumamente interesante su visión y sus consideraciones y ahora por sí hemos recibido algunas preguntas la primera de ellas es la fórmula José Luis Morales Toro quien dice quien pregunta cómo se puede hacer efectivo el dinero transado de la blockchain ahí hay una contradicción en la pregunta porque dice cómo se puede hacer efectivo es lo mismo que si tú te preguntaras si el dinero que tú tienes en tu tarjeta de débito es efectivo o no es efectivo lo puedes usar lo puedes gastar entonces el dinero que está en la blockchain si tú lo cambias si quieres gastarlo en dólares se lo vendes a alguien por dólares y gastas los dólares o en euros o lo intercambias en blockchain o lo utilizas para adquirir NFT es decir es tan efectivo como cualquier otra forma de dinero la pregunta podría ser cómo cambio Ethereum Bitcoin en monedas fiat monedas tradicionales bueno hay cientos de casas de intercambio que hacen eso y muchas personas lo hacen pero en principio eso es tan efectivo como otra forma de dinero perfecto gracias tenemos otra pregunta de un usuario anónimo el cual dice a pesar de las tecnologías disponibles la interoperabilidad entre blockchains como Polkadot ¿cuál sería el reto más difícil para llevar a los ciudadanos a estas nuevas y disruptivas tecnologías? fíjense yo soy una persona que trabaja con tecnología soy director de una escuela de computación pero al mismo tiempo yo estoy persuadido que todavía nos falta bastante yo no realmente no comparto esa opinión de que estas tecnologías disruptivas nos van a llevar a muerte podemos ver el ejemplo de nuestro país hay millones de personas que están fuera de los avances de la tecnología y siguen viviendo hay una economía que sigue funcionando y las personas usan su tarjeta de débito sin saber lo que hay por detalle en mi opinión esas tecnologías que todavía tienen mucho que madurar se van a integrar pero el traspaso de eso a la vida cotidiana de las personas va a ser bastante suave en mi opinión es decir las personas de repente su tarjeta de débito ahora va a estar basada en blockchain y las personas no tienen por qué saberlo lo que va a ser más común es el metaverso pero bueno tenemos el tipo de limitaciones que tenemos en todas partes el metaverso es un universo de muchos millones de dólares pero al mismo tiempo muchos millones de personas están fuera de eso por temas de conectividad entonces yo creo que falta bastante para eso la parte técnica todavía no es madura se espera que tenga un crecimiento muy fuerte en estos años pero va a ser paulatino su adquisición en la población la población lo va a ver de manera indirecta es decir a través de que la blockchain se va a utilizar ahora para los sistemas de votación la blockchain se va a utilizar para la mensajería de texto la blockchain se va a usar en el banco pero en la mayor parte de las personas lo van a utilizar como un servicio secundario en mi opinión nuevamente sumamente agradecido por por sus respuestas y por acompañarnos en este 15º foro de propiedad intelectual profesor Rivas le invitamos a todos los participantes a que si tienen alguna otra pregunta la formulen a través del chat y bueno le pedimos a usted profesor Rivas que si en dado caso pudiese contestarles por el chat le agradeceríamos mucho para pegarnos con el programa y seguir en tiempo bueno nuevamente le agradecemos por su participación y daremos ahora inicio con los paneles de este evento comenzando con el panel titulado videojuegos en el cual nos acompañará el profesor Roberto Juncavalieri en su moderación el profesor Roberto Juncavalieri es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello LLM en Derecho Económico Europeo de la Universidad Ex Marseille especialista en Derecho Procesional Constitucional de la Universidad Monte Ávila maestrando en Derecho en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional titulación conjunta en la Universidad de Genova y la Universidad de Girona profesor de Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales de la Universidad Católica Andrés Bello Universidad Monte Ávila y Universidad Central de Venezuela e investigador del Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela profesor invitado de la Universidad de Ex Marseille y la Universidad Panteón de la Sorbuena adelante profesor Muchas gracias Gustavo y antes de pasar a nuestros panelistas y vamos a disfrutar muchísimo su participación primero el agradecimiento por haberme invitado a formar parte de la moderación de este evento Robinson de verdad que como siempre disfruto mucho nuestra participación tenemos pendiente algunas conversaciones desde aquí donde me encuentro han sido muchas las reflexiones veo gente que tengo mucho aprecio está Antonella Rafael está Leonel de verdad que vamos a pasar muy bien este momento me gusta y quiero tomar la referencia y las reflexiones del profesor de Santes y menos mal que por algún lado estamos en el siglo veintiuno porque nos tendrían y aquí estoy en París nos tendrían como herejes y más de uno estuviéramos aquí en la hoguera por atrevernos a decir cosas en contra de la idea de autoridad y la idea de derecho que muchas veces lo tenemos como algo supersticioso así como tenemos muchas cosas de superstición de la ley a veces tenemos cierta superstición de la tecnología y el acercamiento que vamos a tener ahora metaversos o los juegos etcétera porque a veces y quiero usar la expresión esto no es juego lo que vamos a hablar es que no es una nimiedad hace pocos días aquí en París estuvimos en el en el Blockchain Week de París el Summit y el tema central o digamos principal era también el de los juegos cómo es eso que hay juegos que pueden generar digamos dinero riqueza cómo los juegos o la ideología o el conjunto de los juegos van a a formar parte de una nueva cultura porque cuando hablamos de juegos no solamente es la parte lúdica sino más bien incluso la parte social y en ese sentido aquí tenemos a nuestros dos panelistas tenemos a la profesora y doctora Micaela Manteña de Argentina que se conoce como Avogamer Micaela es una experta mundialmente reconocida en el campo de los videojuegos inteligencia artificial y el metaverso presentando ponencias en más de 25 países como Ridescon Game Developers Conference Vancouver Bienal More Than Just a Game Internet Freedom Festival entre otras fue nombrada y en este momento está muy metida en lo que es el TED Fellow del año 2022 que me gustaría Micaela que nos hablaré también un poquito de esto porque seguramente es lo que vas a desarrollar como en el rol de activista y académica desde el punto de vista de los videojuegos como instrumento de cambio está afiliada a la Bergman Klein Center del Internet and Society de la Universidad de Harvard liderando el video game XR Policy Working Group y es fundadora de Women in Games en Argentina y embajadora de Women in Games International reconocida como embajadora individual destacada del año en los Women Games Global Awards del 2021 elegida por el Game Industry por una de las personas más destacadas en la industria de videojuegos del 2021 en la lista anual del Game Changers y su afición por la cultura geek la llevó a fundar en el 2017 que a veces pareciera que es muy reciente pero en este tipo de cosas es hace mucho tiempo ya como el Geek Legal y podcast e iniciativa de divulgación del derecho y la tecnología en la cultura pop autora de un libro artificial creatividad inteligencia artificial y derecho de autor y nos va a seguir después José Roberto Herrera compañero y amigo de Colombia tocayo que hemos estado compartiendo algunas ideas abogado dedicado a temas de propiedad intelectual derecho de entretenimiento y medios con un magíster en propiedad intelectual del Instituto Max Planck para la propiedad intelectual de Munich desarrollando conjunto con la Universidad George Washington de los Estados Unidos y la Tecnológica de Munich y la Universidad de Augsburgo cuenta con experiencia profesional tanto en Colombia en firmas de abogados y organizaciones gubernamentales y también en Alemania en el departamento de patentes Siemens Munich y en el Instituto Max Planck actualmente es socio de la firma Herrera Díaz y abogados especializada en propiedad intelectual y a su vez es profesor en derecho de entretenimiento de la Pontificia Universidad Javeriana también presidente del Comité de Derecho de Entretenimiento de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual árbitro para conflictos relacionados con propiedad industrial y derechos de autor adscrito a los Centros de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá de la Dirección Nacional del Derecho de Autor me gustaría entonces este que iniciáramos este panel Micaela con una intervención y en eso si voy a ser yo rígido tratar de de hacer el tiempo para que las personas también participen sobre tu opinión tu perspectiva tu acercamiento de lo que es juegos metaversos y que nos puedes tú ilustrar de este mundo tan interesante Bueno muchísimas gracias por la invitación y por la presentación me da muchísima vergüenza siempre que leen los antecedentes pero muchas gracias por la introducción y un poco lo que preguntaba si el TED Fellow es un programa en el cual TED la organización que bueno todo el mundo conoce las charlas TED elige 20 personas alrededor del mundo para presentar sus ideas en la conferencia de TED en Vancouver y es un proceso realmente muy intenso pero muy rico y estoy recién llegando de vuelta justamente el tema del que estoy hablando y que les voy a compartir una presentación díganme por favor si ya pueden verla si está cargando perfecto si está en pantalla un segundo seguramente ya listo ya se ve perfecto pero un poquito retomando con la exposición anterior me gustó este cierre que hablaba esta pregunta sobre el metaverso porque a pesar de que todo el mundo está hablando del metaverso y se está hablando sobre la riqueza del metaverso sobre las posibilidades económicas del metaverso muy poco se habla sobre o se trata de buscar definiciones académicas sobre qué es el metaverso y en esto cabe la pregunta y es algo sobre lo cual yo insisto mucho es cuando y obviamente cuando hay intereses económicos de fondo tan grandes como los que se están desarrollando con muchas empresas que tienen diríamos como en inglés el FOMO el miedo de perderse algo que está ocurriendo hay mucha presión económica para no perderse este fenómeno y subirse a esto pero esto hace que quede de lado la pregunta concreta de qué es el metaverso o si realmente existe o hacia dónde va hacia dónde vamos entonces cuando hay muchas sobre todo esto lo vemos mucho en videojuegos muchas empresas diciendo estamos haciendo un metaverso hay que poner una cuestión de decir bueno pero cuál es la diferencia entre un metaverso y un mundo virtual o por qué esto sería diferente de las cosas que ya tenemos o cuál es en definitiva la definición académica de un metaverso o la definición que hace que esto sea diferente o una evolución de la internet que ya conocemos bueno acá les dejaba también mis datos por si se necesita pero cuando pensamos sobre el metaverso la mayoría de las personas piensan este mundo que viene unido a la realidad virtual y como esta cuestión es un poco casi de película en el cual vemos distintas colisiones de fenómenos visuales auditivos distintas partes de nuestra vida actual trasladadas a un ecosistema digital cuando los gamers piensan en metaverso la visión que por ahí traemos es la de pensar en lo que ya conocemos en los mundos virtuales en los cuales y también esto como decía Roberto un poco la gente está descubriendo hoy que los videojuegos y esto fue casi una digamos una cuestión positiva de la pandemia empezar a darse cuenta que los videojuegos tienen un potencial enorme para la conexión social para mantener para crear riquezas para crear vínculos cuando es algo que digamos que la gente que está en videojuegos y la gente que es gamer es algo que ya se sabía que los aspectos positivos de jugar pero hoy hay como quizás una revalorización no solo desde la gente que se encontró de una forma diferente durante la pandemia con los videojuegos sino también desde las industrias y de los gobiernos de ver el potencial económico de las industrias de videojuegos este hecho ya tan conocido de decir que la industria de videojuegos genera un revenue que sobrepasa las industrias del cine que sobrepasa las industrias de la música y que en algún punto es la consecuencia lógica de que son todas estas industrias fusionándose de alguna forma en una zona perdón porque atrás tengo una gata muy mayor y cada vez que estoy en un zoom ella me abulla así que les pido disculpas por los videos de fondo pero bueno entonces ¿cómo empezó esto del metaverso? el metaverso como palabra ya para los que quizás lo escucharon para los que quizás no viene de un libro que es un libro de Neil Stevens que se llama Snow Crash y la visión que se plantea en ese libro no quiero espoileárselo pero es una visión muy distópica de internet entonces es una es una mala quizás comparación o una mala señal si vamos a seguir lo que pasa en ese libro para crear el metaverso dentro del metaverso es un tema recurrente de la ciencia ficción hay una pregunta en el que ah perfecto es una pregunta para después listo dentro del del metaverso y la ciencia ficción tenemos como vamos a cerrar esto de acá un segundo tenemos como muchas teorías o muchas cuestiones que se mezclan como la teoría de la simulación de que hay mucha gente que cree que definitivamente vivimos en una en una simulación cuestiones filosóficas que tienen que ver con la percepción de la realidad y también incentivos económicos para crear este mundo virtual que en definitiva es una evolución del capitalismo porque ya estamos aquí hablando de propiedad intelectual nosotros vivimos en un mundo en el cual la propiedad intelectual rige un montón de aspectos de cómo distribuimos los bienes y que eso va a ser mucho más fuerte todavía en un ecosistema digital en el cual nos va a permitir un control de los mercados secundarios y una de las cuestiones que yo quiero plantear a discusión en este foro es cuál va a ser el rol del principio de la primera venta en este mundo digital pero no me quiero adelantar mucho películas que han tratado sobre este tema para los más jóvenes seguramente han visto esta película y es con el planteamiento moderno quizás de cómo es este mundo en virtual y 3D en el cual la gente puede intervenir en forma separada de la realidad yo lo que veo acá es cuando hablamos de realidad virtual y cuando hablamos de distintas realidades lo que tenemos es un gradiente de realidad porque tenemos la realidad física que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos y en el otro extremo la realidad virtual que es este espacio en el cual la realidad física queda ocluida y sustituida o sea nuestros sentidos perciben una realidad artificial y en el medio de todo eso hay distintas instancias de lo que se llaman Mixed Reality o Augmented Reality que son distintas formas en las cuales los objetos físicos y digitales se mezclan hoy tenemos varias iniciativas apuntando entre mundos virtuales o adoptando distintos aspectos descentralizados sobre todo bueno descentraland aquí de los compañeros argentinos y mundos virtuales como Roblox Second Life que ya hace muchos años que está dando vueltas en este tema o Animal Crossing que fue justamente un fenómeno enorme dentro de la pandemia ver como la gente socializaba e incluso llegaba a hacer protestas de derechos humanos dentro de Animal Crossing en el momento en que la actividad y las reuniones físicas estaban suspendidas a mí siempre me gusta decir esto volver sobre el concepto de qué es metaverso o qué son los metaversos y por un lado lo que vemos es que no hay un solo concepto de metaverso o de metaverso sino que tendríamos que pensar al metaverso en singular como la arquitectura que va a unir distintos mundos virtuales como si estuviéramos hablando de internet y los websites y los sitios y eso esta nueva arquitectura va a depender mucho de la filosofía que adoptemos en la ponencia anterior se hablaba sobre descentralización pero algo también que quiero traer a la mesa es pensar que la descentralización que propone la web 3 y que proponen los metaversos por otro lado también tiene una tendencia hacia la centralización en la medida en que están emergiendo distintos servicios que tratan de adueñarse o adoptar la mayor cantidad de usuarios entonces por una cuestión de comodidad y esto es algo que repetimos de la historia de internet de los 90 en la cual el usuario que tenía mayor libertad es el usuario que tiene un dominio técnico entonces el usuario que sabía cómo hacer un sitio web tenía mucha mayor libertad que el usuario que no lo sabía y entonces esa carencia técnica fue suplida por distintos servicios por ejemplo cuando surge Facebook y permite la habilidad de la gente de crear como una especie de página personal entonces esa carencia técnica fue sustituida por confort y por comodidad brindada por un servicio de terceros entonces esa forma de brindar servicios que para mucha gente se piensa como gratuita pero en realidad sabemos que la economía de internet es una economía de la atención lo que vemos atrás de esto es una repetición de la historia de que hoy quizás estamos hablando o proponiendo o revalorizando una web 3 descentralizada pero que hay que estar muy atentos a que esa descentralización puede traer nuevamente una centralización entonces hace un ratito se hablaba de los problemas de seguridad que vemos en muchas de las iniciativas de criptomonedas entonces la gente va a tender a ir hacia aquel servicio que sea más seguro o también esto es algo que se vio por ejemplo en la plataforma OpenSea con las ventas de distintas NFTs que cuando había errores o cuando había había habido problemas de seguridad en la plataforma la gente buscaba que la plataforma respondiera por eso entonces la plataforma termina centralizando algo que en teoría fue creado para ser descentralizado entonces con esto lo que quiero decir es que si bien estamos postulando un fenómeno de descentralización lo cierto es que la comodidad y el confort llevan a que nuevamente generemos estas estructuras de lo que fue el capitalismo de la vigilancia de internet de tratar de descentralizar todo de nuevo y dos cuestiones importantísimas de esta descentralización que un poco también me gustó la exposición en la que se hablaba de esto de el acceso que la gente piensa en el metaverso como algo que no tiene fronteras donde todos vamos a poder participar y en realidad no estamos en pie de igualdad para eso sobre todo desde América Latina en los cuales tenemos problemas de conectividad problemas de acceso a hardware en el caso argentina por ejemplo un montón de cuestiones que no pueden entrar por la aduana que tenemos en Argentina entonces hay un montón de barreras de acceso para llegar a ese momento y no es menor de que necesitamos y esto volviendo sobre la definición de metaverso si un metaverso no está conectado con otro y no nos permite trasladar los bienes que tenemos de un lado a otro no estamos hablando de un metaverso sino estamos hablando de un mundo virtual porque en la medida en que yo tengo una economía pero esa economía queda contenida dentro de un dentro de un ecosistema y no puede ser trasladada estamos hablando simplemente de un mundo virtual o de un juego como por ejemplo no sé World of Warcraft o Second Life donde no podríamos trasladar esos bienes que ahí tenemos entonces para mí una de las características críticas del metaverso es la interoperabilidad pero no solo una interoperabilidad técnica sino también una interoperabilidad legal en el sentido y esto es algo que quiero traer a debate para el Día Mundial de la Propiedad Intelectual el rol que va a tener la propiedad intelectual en adaptarse a las nuevas formas de distribución de contenidos y no solamente a este paradigma anterior de la protección maximalista sino pensar en cómo tiene que funcionar esto en un ecosistema digital y en el cual y para mí esto también va a ser un clash importante si la propiedad intelectual no repiensa estos paradigmas desde el otro lado vamos a tener el derecho al consumidor que va a decir por qué un bien digital debería ser diferente de un bien analógico y va a empujar que tengamos que repensar la aplicación del principio de la primera venta sobre bienes digitales entonces para mí la característica distintiva de un metaverso podría ser la posibilidad de trasladar nuestros bienes digitales de un lado a otro no sólo desde lo técnico que implica tener una una funcionalidad que permita que ese objeto sea renderizado y sea mostrado en otro tipo de ecosistemas sino también una interoperabilidad legal que permita que nosotros ejerzamos nuestros derechos y que podamos trasladar esos bienes y hacer uso de los mercados secundarios bueno no quiero como estamos ahí con el tiempo entonces no quiero como expanderme mucho más pero deberíamos considerar todo este tipo de características para los que vieron la serie de Good Place en cómo se construye un mundo artificial es un poco eso bueno pensar cómo vamos a construir este nuevo lugar este nuevo metaverso nuevamente lo que les decía las definiciones de metaverso de internet tendríamos que pensar las arquitecturas en las cuales así como internet está interconectada los metaversos serían una porción dentro de la arquitectura del metaverso en sí y vamos a pasar esto ya hablamos de content portability y vamos a hablar un poquito de gobernanza que mientras los mundos estos virtuales sigan teniendo barreras de acceso que funcionen como una especie de aduana entre un mundo y otro vamos a estar nuevamente en el paradigma de la web que hoy tenemos entonces si pensamos en este mundo descentralizado si pensamos en este verdadero potencial de blockchain tenemos también que replantear cómo las leyes van a acompañar esto cuando hablamos de el metaverso como la evolución de internet lo que tenemos que ver es que no es simplemente internet evolucionando hacia un formato 3D sino que es también una internet en la cual incorpora elementos de redes sociales y elementos de los videojuegos entonces los videojuegos tienen un rol muy importante dentro de cómo se piensan las dinámicas y digamos las interacciones en estos mundos virtuales y además lo que se agrega digamos por encima de esta fusión de distintas características de la internet actual es que estamos hablando de spatial computing que implica una internet en la cual los objetos se van a manipular en 3D pero a su vez así como hoy tenemos una dirección web que nos reenvía a otro lado nuestra movilidad dentro de estos espacios va a ser una movilidad espacial entonces vamos a tener que repensar distintos paradigmas de cómo nosotros manipulamos la realidad y los objetos dentro de ese paradigma para los que se acuerdan del capítulo de los simpson cuando homero pasa de 2D a 3D esa creo que es como la mejor la mejor explicación de lo que estamos viviendo es pasar de esta internet plana a una internet en la cual vamos a movernos en tres dimensiones ¿sí? lo cual también plantea distintos problemas de accesibilidad en cuanto a que va a ser una internet no solo visual sino auditiva problemas de dispositivos de cómo vamos a recibir estos estas me salen las palabras en inglés perdón estoy mezclando mucho las demás pero cómo vamos a recibir estas interacciones esto es lo que les decía de la gradiente de realidad que entre una y otra distintas percepciones vamos a el metaverso se va a encontrar entre uno de estos lugares ¿sí? entre que vamos desde la percepción física a la realidad a una realidad virtual que completamente suplanta la realidad y que es bastante problemático cuando pensamos en los distintos fenómenos que hoy vemos de internet sobre todo en el tecno-solicismo y cómo mucha gente hoy tiende a crear teorías conspirativas o realidades o hechos alternativos y esto también no tenemos que dejar de lado o sea solo pensar en los aspectos económicos sino pensar también en cómo va a impactar en la psique en desarrollo sabemos hoy que servicios como Instagram han tenido un impacto tremendo en la psique de adolescentes entonces también es pensar cómo este este mundo envolvente inmersivo va a impactar en la psique de los seres humanos no tenemos que repetir los modelos de la internet actual en el sentido de que son modelos del capitalismo de la atención y del capitalismo de la vigilancia y lo peor es que hacia donde vamos se puede transformar en un capitalismo cognitivo porque los dispositivos con los cuales vamos a acceder al metaverso son dispositivos muy cercanos a nuestro cuerpo son headsets son joysticks que pueden medir nuestras pulsaciones el movimiento de nuestros ojos e incluso y eso estoy escribiendo un artículo sobre esto la intersección entre neurotecnología y metaverso en la cual hay distintas desde reality labs de Mera y iniciativas como Neuralink están investigando sobre cómo no sólo intervenir en el cerebro en el sentido de poder leer la información que nosotros generamos sino de alguna forma también modificar entonces también es importante hablar sobre los neuroderechos en esto y bueno no sé cómo estamos de tiempo Roberto porque no medí cuándo empezamos pero creo que estaríamos ya estamos montados en el tiempo y te digo perfecto hay unas cuantas notas aquí y cada una de ellas abriría para para hacer un programa específico sobre eso de verdad que es algo maravilloso me gustaría que con esto que tú dijiste vamos a entonces darle la entrada para que llegue el tocayo José Roberto y pueda digamos exponer su aproximación al fenómeno José Roberto la cámara y el evento es tuyo bueno muchas gracias tocayo Roberto por tu presentación y especialmente a Leonel al doctor Leonel Salazar por la invitación igualmente para mí también es un placer es un honor compartir hoy el día de la propiedad intelectual con ustedes y junto a a grandes juristas y mentores como Manuel como la doctora Delia que ya empezando hablando del tema del metaverso y citando un poco lo que decía Manuel en alguna conferencia que en un artículo que les mando acá que dice metaversos y en efectos modo necesidad Manuel en alguna conferencia nos decía que el mejor consejo que podía dar a un menor de 40 años es que se pusiera a programar y yo creo que hoy en día es lo más cierto creo que hoy en día la programación pues es una de las carreras más con más futuro y y en este tema de los del del metaverso tal cual en este tema del metaverso tal cual es es algo que vino para quedarse eso no no es una no no es una moda o necesidad como en este artículo que les planteo acá pues es el interrogante pero pero tal cual no 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 es algo que que sea humo o que se vean las noticias como algo que 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 sea solamente esa moda creo que si vino para quedarse y y ya y ya pues obviamente tiene implicaciones de tipo legal hay que advertir eso si también como decía Micaela que no pues todavía pues no hay un concepto algo consensuado pero si definitivamente el metaverso se está desando todavía no podemos hablar que exista un metaverso ya con un acceso en todo el mundo pero si pero si es algo que que está pasando y este es el futuro cuando igualmente nuestro colega en pasado cuando cuando nos comentaba de la de la creación por estos medios de los de los de todo lo que puede suceder en el metaverso de los NFTs es claramente claramente las personas ya tienen bienes en en digital y ya el tema de tener un cuadro en la casa pues sigue siendo obviamente lo más todavía creo que lo más valorado pero llegará a un punto en que lo que más lo que esa valoración o esa tasación de un intangible va a ser más en lo que tengamos en estos en estos escenarios que tal vez no suene para algunos muy loco pero yo sí creo que es la la realidad del mundo actual y por eso cuando ya hablamos propiamente de videojuegos se habla también de una gamification o traduciéndolo un poco al español una juegificación o gamificación el papel del desarrollador el desarrollador como autor como les comentaba lo que decía el profesor Manuel de Santes es clave cuando ustedes ven la convención de Berna y ven los autores que pues no es una lexta laxativa pues no ven el desarrollador porque pues esto fue creado hace mucho tiempo pero hoy en día claramente pues el desarrollador es un autor no solamente pues en los videojuegos sino también igualmente en la en otras obras como la obra audiovisual y por eso no solamente en la historia musical en la industria audiovisual se está volviendo esto todos están yendo hacia los videojuegos porque esta interactividad es el futuro de pronto uno dice uy que triste que ya no estemos viéndolas leyendo que no haya tanta gente leyendo clásicos literarios pero si es cierto que este papel este es el futuro en esa interactividad que ya no solamente pues es el consumidor que accede a una obra sino que el consumidor también hace un interactúa hace un papel muy importante ¿sí? bueno eso en cuanto algunos temas como más de tecnológicos y y y de regulación pero si quería como teniendo en cuenta el tema de la propiedad intelectual en los videojuegos quisiera ahí les mandé también por el chat un artículo sobre una sobre una posición personal que yo tengo respecto a la regulación propia de los videojuegos yo creo que los los videojuegos si se debe hacer un intento por regularlos también como una obra aparte en cual por ejemplo acá este artículo que les envío si creo que se debe crear una forma al menos en las oficinas de derecho doctor para que los videojuegos si puedan registrarse ¿sí? como una obra aparte cuando ustedes ven igualmente Berna pues no nos dice que tal cual no existe unas obras que estén determinadas por la ley sino que pueden ser diferentes tipos de obras siempre y cuando pues se cumplan los requisitos de originalidad por supuesto y acá yo sí creo que es muy conveniente que exista al menos ese registro solo pues he conseguido como dos países donde se puede registrar un videojuego como obra aparte en el caso colombiano por ejemplo en la oficina de derecho de autor se puede registrar una obra de arte digital que ya esta obra no existía no se describe en la ley pero ya es posible por lo cual también creo que es posible que se cree esta categoría para facilitar el registro ¿sí? en cuanto a casuística a nivel mundial pues creo que los casos principales están en Estados Unidos en estos temas y en Latinoamérica pues la verdad muy poco he encontrado más que todo algunos temas marcarios pero creo que tal vez lo que más se resalta este litigio en videojuegos es el tema de los tatuajes y el tema de los temas de derechos de imagen ¿sí? por ejemplo pues acá esta situación del tatuaje de Mike Tyson y esta película de Hangover que ya es más de una película pero esto para transmitirles que el tatuaje en algunas situaciones pues el tatuador tiene sus derechos de autor y es el que demanda en muchas situaciones otras veces existe esa sesión donde al que le hacen el tatuaje es el titular de esos derechos de autor sobre el tatuaje pero es rara vez que sucede esto ¿sí? y el otro tema es obviamente cuando llevamos los videojuegos un personaje famoso a un videojuego que así empezó como toda la casuística en videojuegos tal vez el caso más el primero que conozco es este el caso de Oliver Kahn en donde en el 2004 es un caso alemán demanda Electronic Arts por el juego bueno en el FIFA 2002 demanda a Electronic Arts porque a pesar de que en el juego no se ponía el nombre de él si se ponía alguien igualitico a él ¿sí? porque pues tal vez es alguien muy distintivo en su look y el consumidor lo identificaba como Oliver Kahn entonces él demanda y ante una corte de Hamburgo logra incluso ceder la venta al juego y logra una indemnización bastante alta y en donde en estos temas de derechos de imagen siempre hay que recordar que no pues no no tiene que ser la imagen exacta de la persona siempre y cuando el público pues identifique a la persona que se está refiriendo pues en principio pues ahí hay mérito para reclamar por una infracción a esos derechos de imagen entonces este es uno de los primeros antecedentes pero después de eso han venido muchos volviendo acá en este caso de Ultimate Fighter de un videojuego también un titular de esa imagen que demanda y pero la tendencia que veo actualmente de muchas productoras o desarrolladores de videojuegos es que para evitar muchos temas al menos con los tatuajes ellos ya incluso están exhibiendo a todos los jugadores o deportistas sin los tatuajes para no tener problemas con esto porque ya en vista de todo lo que se ha presentado en la práctica igualmente pues estos son estos son casos muy conocidos con el sector del príncipe del rap en donde pues se solicitó también la protección de esa coreografía como derecho de autor para ver si tenía méritos para reclamar a la productora finalmente la oficina de derechos de autor en ese caso específico dijo que pues no estaba protegido pues esas coreografías como derechos de autor a pesar de que que si existen coreografías protegidas por el derecho de autor pero en este caso puntual pues no se no se protegió esa reclamación esta fue otra muy polémica llamado backpack kit que también se reproducía pues ese baile que este niño alegaba que pues era de él y que estaba siendo reproducido ¿sí? entonces pues acá son muchos casos que están empezando creo pues no son casos más allá de hace 10 años sino que también como decía Manuel pues van a llegar a pues van a seguir apareciendo muchísimo en la práctica y pues esto es lo que nos estamos enfrentando pues los abogados que estamos asesorando pues estas nuevas industrias en videojuegos en donde igualmente citando Manuel esto ya es una integralidad no es solamente el abogado que sepa de las marcas sino que también los derechos de imagen son muy relevantes los derechos de autor obviamente también y todos los temas de datos personales yo la verdad cuando terminé mi maestría en el 2008 yo decía no pues no se me no se me no se me topo la cabeza estudiar datos personales pero tal cual ahorita es una obligación saber sobre datos personales creo que es muy relevante y y ese tema de ya hablando del metaverso en el tema de los avatares claramente los y la inteligencia artificial claramente son otras otros aspectos que van a llegar a generar mucho litigio por las personas que entran a un metaverso usando un avatar que pues es otra persona en realidad o incluso los casos donde una misma inteligencia artificial va a crear un personaje pero que ese ese personaje que crea la inteligencia artificial en realidad viola la imagen o los datos personales de una persona acá digamos solamente pongo un ejemplo de Keanu Reeves en este juego Cyberpunk 2077 donde pues si es un evento legal donde pues Keanu Reeves autorizó su imagen en este juego utilizan su imagen pero claramente esto no va a ser el caso de siempre muchas veces pues ya está sucediendo que videojuegos utilizan la imagen de otra persona sin la autorización pero quisiera comentarles ahí con el con bueno todavía acá estoy cronometrando me quedan algunos minutos pero quisiera comentarles que en derecho de autor si hay un punto que están estudiando las productoras que es muy importante y es si estos actores cuando aparecen en un videojuego tienen el derecho de remuneración que en algunos países está reconocido a los actores en donde ya no están actuando en una obra en una obra audiovisual sino en un videojuego ¿sí? por eso es tan importante y por eso pues mediante sociedades de gestión colectiva se podría eventualmente recoger este tipo de derechos pero pues de ahí es tan importante la relevancia entre distinguir cuando es un si esto sería una obra audiovisual o un videojuego como obra separada ¿sí? entonces eso es un interrogante pero es algo que ya ya está empezando como a plantearse actualmente y los últimos dos aspectos que quería tocar que son pues así relevantes es obviamente los user generated content que es cuando digamos un usuario y también puede llegar a tener derechos de autor por la creación que es lo que vemos hoy en día en plataformas como TikTok que obviamente muchas son obras derivadas pero que también están este tema y que las excepciones obviamente frente a esto igualmente mi postura es la de Manuel que tengo es más preguntas que respuestas he visto digamos en Canadá de los pocos casos donde hay ciertas excepciones donde no donde se consagra el fan art cuando no es con ánimo de lucro como una excepción ha hecho doctor pero en este tema obviamente creo que tengo más interrogantes que respuestas y por último quisiera cerrar con un mensaje de la industria de videojuegos que es la que yo pues más creo que trabajo en la práctica y es que el tema hay un sector obviamente que de sector de la sociedad que ha culpado a los videojuegos como el generador de todos estos masacres horribles que vemos de personas que toman un arma y matan a los compañeritos pues hechos por menores incluso pero yo obviamente en este tema también siempre digo que en aspectos regulatorios es muy dañino algunos proyectos de ley como se ha dado en Brasil que incluso pues ya nuestra región que quieren prohibir videojuegos violentos creo que en esto si la libertad de expresión tiene que reinar y que el problema principal si es el tema del acceso el control al acceso a las armas entonces bueno ya con esto quisiera cerrar para respetar el tiempo muchas gracias muchas gracias tocayo yo quisiera pasar a esta segunda fase de la siguiente manera me gustaría Micaela y Roberto que brevemente voy a dar aquí unas reflexiones que he tomado de sus intervenciones mientras las personas pueden ir escribiendo a lo mejor unas preguntas que las vamos a hacer allí y Gustavo a lo mejor nos ayuda para luego difundirlas se ha dicho recientemente y fui testigo digamos en esta actividad de la semana pasada aquí en París de que la web 3 es la web de la propiedad ya no somos nosotros digamos el producto de Google y tú Micaela decías bueno el servicio que es gratuito que tan gratuito es en realidad y la web 3 es como de alguna manera asumir la propiedad de nuestra propia identidad y tomando eso como referencia me gustaría su reflexión los retos del derecho frente a varias cosas por ejemplo sobre la idea de soberanía ya los estados digamos hay que repensarlos porque ya no vamos a verlos como el ejercicio monopólico de principales hechos como el dinero la legislación y por supuesto la jurisdicción el poder dirimir controversias como se ven ustedes hacia unas nuevas formas de disminución o digamos de resolución de conflictos de manera descentralizada Micaela tú estás allá en Argentina existe el proyecto CLEROS no sé si tú lo conoces muy muy bueno o sea justicia descentralizada a lo mejor mucha gente se alarmará a lo mejor eso pudiera ser una salida para estas nuevas tipos de relaciones en entornos digitales también me llama mucho la atención esa interoperatibilidad en el sentido de que los sistemas estamos contando con varios sistemas hay sistemas nacionales sistemas digitales el derecho el protocolo como fuente de derecho también tengo aquí anotado cosas bien interesantes como el tema de la educación multidisciplinaria y también digamos el reto de quién le pone cascabel al gato quién controla al que controla vemos que es más y nuevamente voy a hacer una de las travesuras mías yo a mí me gusta estudiar la parte medieval y yo me he atrevido a afirmar de que nunca antes la humanidad había estado en una época tan oscura como esta en qué sentido de que avanzamos mucho tecnológicamente pero tenemos todavía ideas vetustas atrasadas de la idea de autoridad autoridad subjetiva es alguien es un presidente es un dictador es un estado vemos lo que está pasando por ejemplo en el conflicto aquí entre Europa y Rusia que todavía la ciudadanía está tratada estamos sufriendo lo que las decisiones de personas entonces me gustaría esa aproximación en estos nuevos mundos estos nuevos metaversos no quiero tomar la palabra no sé Roberto si quieres empezar vos porque yo hablé primero no sigue con mucho gusto Micaela una sobre la interoperabilidad para mí hay una cuestión que creo que puede ser polémico plantearlo en el día de la propiedad intelectual pero es cómo hacer que la propiedad intelectual no caiga en desuetudo porque si empezamos a pensar en las formas en que los jóvenes consumen los contenidos muchas veces y esto digamos tiene que ver con los modos de resolución de conflictos como es algo que es un paradigma que se traslada hacia todo ¿no? es ¿por qué habría de esperar que un juez se histamine en 5 o 6 años con un costo sideral cuando puedo tener otro mecanismo de resolución quizás entre pares que entienden la tecnología que esto es algo también otra crítica muy fuerte es la justicia la justicia no entiende inteligencia artificial no entiende de blockchain no entiende de videojuegos entonces la desconfianza innata hacia el sistema de autoridad también se traslada hacia la autoridad misma en el sentido de si tiene los conocimientos para poder intervenir en mi conflicto que digamos es una discusión que se da hace mucho tiempo como base de la mediación pero que ahora se traslada con más urgencia a la velocidad que requieren los sistemas y las negociaciones digitales cuando Roberto hablaba sobre no hay demasiadas jurisprudencias sobre videojuegos hay algunos casos y sobre todo son casos antiguos porque los litigios no se resuelven en las cortes lo que sirve es la herramienta de inicio de la demanda pero como una motivación para negociar porque sabemos que es que llevar al litigio algo y es un sistema en el cual todos perdemos por costos por tiempo porque la resolución puede ser dispar entonces para mí el desafío va a ser cómo la propiedad intelectual se va a enfrentar en esto e insisto cómo vamos a repensar y volviendo a tu pregunta sobre la propiedad cómo vamos a pensar la aplicación o sea desde ahora sabemos que todo el principio del digital exhaustion es como algo que las cortes vienen rechazando desde el fallo en Estados Unidos la cuestión de poder revender nuestros bienes digitales que nuestra relación con los bienes digitales es una relación de licencia y no de propiedad entonces yo creo que en esto va a haber un push muy fuerte del derecho del consumidor a decir por qué sería diferente un consumidor digital de un consumidor analógico por qué tendríamos que tener una diferencia entre un libro físico y un libro digital entonces si la propiedad intelectual no se readecúa a estas nuevas formas para mí como que se va a encontrar en un aprieto o va a dejar de ser relevante para determinados sectores de la sociedad que van a resolver sus conflictos de otra forma o va a encontrar una presión muy fuerte desde otros sectores de otras regulaciones Sí, muchas gracias Miquela yo quisiera pues añadir incluso también empatando un poco con lo que preguntaba Ricardo Antequera sobre el tema de el media violence de esas leyes que hicieron la pues censuraron videojuegos violentos que me dice Ricardo que sí que de hecho Venezuela fue pionero en eso y que cómo puede afectar a la industria empatándolo un poco con la pregunta que nos son aspectos también muy regulos creo que en ese tema sí pues primero pues sí yo me opongo pues a ese tema y la libertad de expresión pues sí creo que debe primar en esto igualmente pues esta discusión pasó en las películas también o con la misma música pero acá en Colombia incluso también en algunos lugares que se ha prohibido el reggaetón porque entonces creen que pues por ciertas razones más de tipo moral y creo que pues eso obviamente sí es muy dañino en una democracia y no se pueden hacer estos temas yo creo que obviamente no digo que nunca hay límites pero pues esos límites ya los se definen ya en un litigio en un juez en ciertas situaciones donde dice uy sí acá pues sí creo que que sobrepasó el derecho a libertad de expresión pero en principio no y regular todo esto pues es la mayor dificultad que creo que tiene la humanidad hoy en día ayer ayer que vi casualmente que Elon Musk compró Twitter con la finalidad más que todo de que se eviten situaciones como la censura incluso contra pues con lo que pasó con Trump que le censuraron la cuenta y que iba causando pues también dicen pudo haber causado una 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 catástrofe con los tweets que ponía pero yo creo que sí que a pesar de esas no hay nada definitivamente perfecto en la vida y creo que uno sí tiene que que fijar en ciertas garantías que debe primar esa libertad de expresión yo creería en ciertos casos pero pues el juez el juez fijar el juez en estas materias pues es el gran reto actualmente si ya va a ser una corte internacional una corte nacional creo que es la gran problemática que tenemos pero si hay un mensaje que también quisiera plantear es que no podemos seguir pensando también como con muchos usuarios que lo que pasa en digital no pasa nada en las infracciones que eso sí a veces sí es la tendencia frente a los titulares de contenido y hoy en día también no es tan fácil irse alegar un contenido contra un prestador de servicio de internet cuando la responsabilidad no está regulada yo sí creo que ya deberíamos pues que los que existan las plataformas que así mismo las plataformas puedan en ciertos casos facilitar cuando se evidencia una infracción hacer procedimientos más expeditos ojalá pues con la ayuda judicial que en nuestros países pues es muy difícil que esto sea rápido pero hoy en día sí me parece trabajando en la industria tan difícil poder cesar una infracción cuando con la excusa de que porque es digital entonces no pasa nada me gustaría plantearles a ustedes el siguiente reto imaginémonos que ustedes que ustedes forman parte de una comisión que va a poner un pensum de estudio de las personas este que van a estudiar bien sea derecho computación esto es un ejercicio que yo he hecho con el profesor Robinson de la siguiente manera ¿no? porque esto hay que abordarlo de verdad de manera multidisciplinaria ¿qué temas consideran ustedes que sean esenciales para el abogado no del futuro estamos hablando del presente ya que tiene que instruirse este Roberto comentabas de que a los abogados menos de 40 hay que aprender a programar ¿qué debe tener el profesional que empieza hoy el joven de 14 años que quiere entrar a una universidad a estudiar ¿qué pondrían ustedes en ese pensum académico? Sí claro ahí el aspecto técnico pues es lo más importante porque muchos abogados tal cual por ejemplo con lo que explicaban de que es blockchain en el panel pasado es digamos temas tan básicos como entender qué es el blockchain y para qué sirve creo que porque obviamente todo esto suena bonito el metaverso que suenan muy de moda o como decían acá un comediante colombiano que el confunde y reinarás que son palabras a veces en inglés que la gente dice uy sí entonces se adquieren seguidores pero en realidad entender al menos ese principio básico lo que que permiten en aspectos técnicos como en el blockchain entender que lo que me asegura el blockchain es esa autenticidad digamos hablando de los de los nts nfts que también hay tanta confusión sobre si uno adquiere los derechos doctor que en la mayoría de casos no es así pero al menos que el el blockchain permite que cuando yo compro un nft pues me pueda asegurar que pues eso es de mi independientemente si tengo los derechos de doctor o no que puede ser por ego que yo compre eso que es el la crítica que hace muchas veces de que no pues yo puedo tomar una pantalla y también tener acceso a la obra pero pero si es obviamente certificar esa titularidad como también pasa en que ya están comprando terrenos en algunos metaversos que están siendo creados pero con nft con el blockchain me asegura esa titularidad entonces contestando a tu pregunta yo creo que obviamente pues los aspectos técnicos son lo clave antes de empezar con el aspecto jurídico entender eso para qué sirve Micaela ¿qué piensas tú? ¿qué pondrías tú en ese en ese pensum de estudio de los jóvenes que necesitan instruirse en estas realidades sociales? No, coincido con lo que decía José Roberto para mí el tema de entender o sea no solo quizás saber programar sino porque estamos frente a iniciativas como autopilot que en github te van a permitir codear sin necesidad de saber pero entender la lógica de los sistemas creo que es fundamental si no podés codear si no sabés codear pero sí entender cómo funcionan los sistemas y poder como ser este puente entre las disciplinas técnicas y lo legislativo pero tampoco también me parece a mí que el abogado tiene que ser un abogado interdisciplinario porque lo que vemos en el derecho como profesión es como el abogado trabajando en silos el abogado que es especialista en propiedad intelectual pero no sabe de gobernanza de internet o no trabaja temas de protección de datos personales que es lo que decía hace un rato también la relevancia de saber cómo interactúan distintos regímenes y no priorizar uno por sobre otro sino como ver el derecho como una cuestión holística entonces me parece que a pesar de nuestra digamos especialización y micro especialización no tenemos que dejar de ver ese horizonte y también las disciplinas por fuera del derecho porque no solo hablar de esto sino habilidades diferentes como en el caso que hablaba José Roberto y bueno nosotros que trabajamos con la industria de videojuegos el hecho de estar inmerso en la industria y conocer la industria y conocer sobre videojuegos es lo que te permite seguir y digamos trabajar en esto porque si no entendieras las dinámicas de fondo de cómo funciona la industria de cómo funcionan los publishers por más derecho que sepas y por más especialistas que sepas no podría funcionar en este ecosistema entonces me parece que es como el abogado tiene que ser flexible tiene que ser holístico y como ampliar su disciplina Micaela José Roberto estoy muy complacido de haber podido moderar esta conversación mucha cosa queda en el tintero mucha tinta queda en el tintero Micaela hiciste una mención a una expresión que el profesor de Sante hacía holístico yo metería también y eso lo he hablado yo con Robinson también humanismo hay que meter estudios humanistas aquí hay que meter filosofía política filosofía historia también porque estamos y muchos no estamos digamos conscientes en un momento de que hay un antes y un después de la historia y estamos en realidad en el siglo XXI en nuevos tiempos muchísimas gracias Micaela José Roberto y le damos entonces el pase a la siguiente sesión Roberto un placer un segundo ¿me escuchan? Sí, Gustavo Sí te interrumpo un segundo porque bueno también nos gustaría atender un poquito las preguntas que nos están llegando a través de YouTube Ah, ok y es el caso del profesor Fabricio Módica ok los desarrolladores de Roblox sostuvieron que dentro que los videojuegos dentro de su ecosistema no son en realidad juegos sino experiencias parecidos al metaverso ¿qué opinan ustedes? Yo no pude oír bien la pregunta ¿me la podrían repetir nuevamente? ¿me escuchan? Sí, claro lo repito el profesor Gustavo no se escuchó bien la pregunta dice lo siguiente en el caso de Epic versus Apple los desarrolladores de Roblox sostuvieron que me están escuchando ahorita la conexión está un poco lenta ¿aló? ¿me escuchan? Sí, sí yo sí Ok voy a repetir la pregunta de nuevo a ver si lo logramos el profesor Módica ok a través de YouTube pregunta lo siguiente en el caso de Epic versus Apple los desarrolladores de Roblox sostuvieron que los videojuegos dentro de su ecosistema no son en realidad juegos sino experiencias parecido al metaverso ¿qué opinan ustedes? ¿Va a tomar esta? Hay un interés o sea hay interés de parte en Roblox en decir eso Roblox está siendo muy cuestionado por el uso que hace del contenido de los usuarios donde se habla de una economía paralela incluso se hablaba de la apropiación de trabajo de menores dentro del ecosistema de Roblox que un poco también es lo que pasa con Minecraft con el contenido generado por usuarios y a ellos de hecho una de las expositoras en TED fue una persona que venía a hablar sobre el ecosistema de Minecraft y hablaba de los distintos mundos dentro de Minecraft como si fueran metaversos y esto también parte de la confusión conceptual de lo que es un metaverso entonces claramente ellos tienen un interés en decir que son un metaverso y que son una experiencia porque es hacia donde va el mercado pero eso no no lo separa de que si bien implica esto que decíamos un poco de conexión en los biojuegos y creación de comunidades esto no significa que sean que sean un metaverso porque seguimos hablando de un ecosistema cerrado que es un mundo virtual en el cual la gente vive, convive desarrolla sus relaciones ahí pero que no puede tomar o sea no puedo tomar el avatar de Roblox y llevarlo a Fortnite ni viceversa entonces creo que es interesante como no perder ese eje de discusión de decir siguen siendo ecosistemas cerrados si la verdad yo no había oído bien esa declaración de experiencia pero si lo veo más como un discurso más dañino frente a la propiedad intelectual porque finalmente son creaciones no sé si con el tema de decir experiencias sería como una excusa o una excepción para decir esto no son creaciones humanas protegidas por la propiedad intelectual entonces si creería que no pues no no haría mérito alguno para para eximirse de pronto de algún tema porque en Roblox obviamente a pesar de que los usuarios creen si en medio de todo si existe una protección en últimas a la propiedad intelectual también entonces a pesar de también lo que decía pues Manuel que hay muchas cosas que deben reformarse y que coincido plenamente pues creo que sería ya una postura extrema muchas gracias muchas gracias Micaela y Roberto Roberto por esta esta respuesta para atender una última pregunta antes de bueno pegarnos con el programa ya que seguimos recibiendo muchas preguntas a través de YouTube y en especial este usuario que nos ha preguntado en casi todos los paneles ok Diego Moreno pregunta lo siguiente web3 metaverso blockchain NFT criptomonedas ¿por qué no han surgido corporaciones como meta google spotify uber aún faltan fondos ángeles para esta tecnología o con la descentralización no se gana no sé si alguno de los dos quiere tomar la palabra y contestar esta pregunta yo diría lo que dije al principio de que si están presentes esos actores y de hecho están tratando de tomar relevancia entonces si hablamos de OpenSea por ejemplo es un actor que está tratando de intermediar en el mercado de los NFTs lo que hay que estar es atento es una tecnología incipiente y los actores están esperando intervenir y o sea si empezamos a hablar de Axie Infinity o sea hay un montón de actores que están tomando espacio dentro de este ecosistema por ahí no se está viendo eso pero sí y meta intentando con toda su inversión y su reconversión justamente ir hacia el metaverso sí y que pues obviamente como lo decíamos desde el principio que los videojuegos están muy ligados a pesar de lo que se contiene como metaverso si uno ve todas estas las tradicionales que empezaron con el streaming como Netflix o incluso también Facebook todos digamos a mí me impresionó mucho en esa conferencia que organiza la Entertainment Software Association la E3 cuando uno va a esas conferencias los pasillos que hay de los que están en esta industria son de Facebook ya se ve Netflix todas estas productoras audiovisuales se metieron también con todas las de la ley a los desarrollos de videojuegos entonces creo que si en realidad pues existe un interés y si hay detrás bastantes fondos detrás de todas estas industrias perfecto Roberto Micaela Roberto muchísimas gracias por su participación en este panel sumamente deleitados con todas sus ponencias y todas sus consideraciones a continuación vamos a tener una pausa breve de 5 minutos y nos estaríamos reconectando a las 10 y 45 hora de Venezuela gracias 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 Gracias. 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 Bueno, reincorporándonos por acá, está presente el profesor Rafael Ortín. Hola, Gustavo. Buenos días, profesor. Bueno, luego de esta breve pausa y retomando con el programa, nos acompaña el profesor Rafael Ortín, quien estará moderando este segundo panel denominado Música. El profesor Ortín es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con magíster en propiedad intelectual y nuevas tecnologías de la Universidad de Alicante, mecario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, socio del despacho de abogados especializado en Derecho Industrial Boleto y Terrero, profesor de Derechos de Autor, nuevas tecnologías y derechos de la competencia en diversas universidades de Venezuela y Latinoamérica, consultor del Instituto Max Planck Capítulo Latinoamérica en el área del Derecho de la Competencia, individuo de la Academia de la Propiedad Intelectual de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual de Latinoamérica, ha sido consultor internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, del Centro Regional del Libro CERLAC y de la Sociedad de Autores y Editores de España, fundador de la Dirección Nacional de Derecho Autor en Venezuela. Adelante, profesor Artín, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, Gustavo. A todas las autoridades, al profesor Manuel, a Delia, a Leonel. Abrazos a todos desde una Caracas hoy nublada, pero maravillosa como siempre. Ojalá Florencia algún día tenga la oportunidad de conocerla. Estoy ahorita viendo, tengo a mi espalda el Ávila. Esto es una maravilla, de verdad, un poco nublado. Bueno, voy a presentar rápidamente a Florencia. Ella es abogada, matriculada en la UBA con Magíster en Propiedad Intelectual de la Universidad de Australia y de Franklin Pierce. Ella a su vez es agente de la propiedad industrial, socia del estudio IP Lab y se dedica, o su carrera está centralizada básicamente en temas de derecho de propiedad intelectual, marcas, entretenimiento, nuevas tecnologías, entre otras cosas. Actualmente integra el equipo de docencia de la maestría de la propiedad intelectual y nuevas tecnologías de la Universidad Austral. Y es coordinadora y también docente de esa misma. Entonces, Florencia, bienvenida. Voy a aprovechar también para saludar de una vez a mi amigo Manuel y presentarlo. Manuel es abogado de la casa de estudio donde está ahorita, ahí sentadito, con especialización en propiedad intelectual, en gerencia de mercadeo y diplomado en psicología jurídica. Creo que eso es lo más importante hoy en día, más que cualquier cosa, ¿no? Ese tema de la psicología jurídica. Es profesor de propiedad intelectual y music business en diversos institutos, exdirector nacional del derecho de autor. Es actualmente director de Cusica y socio de Cusica Records. Y yo creo que lo más importante es que, a diferencia de muchos de nosotros, es músico, guitarrista, compositor, vocalista, de una de las bandas con las cuales yo crecí, que es Aditus. Bailamos mucho con ellos. Y por ahí uno veo de vez en cuando cantando con Aditus en las diversas giras que hace a nivel nacional e internacional. Así que yo les doy las gracias a ustedes. El tema que nos compete hoy es el vinculado a esas tecnologías disruptivas, pero en un área en que ha impactado muchísimo, que es el área de la industria musical. En ese sentido, siempre, recuerdo desde muy joven, cuando arrancaba Delia, que está por aquí, algunos en su speech, junto con los demás académicos de la OMPI, nos decían que la tecnología siempre ha generado problemas, pero también genera muchísimas oportunidades. Estas tecnologías que han sido, como dijo hoy el profesor Manuel de Santes, aceleradas, exponenciales. Venimos a unas tecnologías TIC, pasamos de una vez a las tecnologías emergentes como Big Data, inteligencia artificial, para después de una vez, y sin darnos cuenta, llegar a unas tecnologías emergentes y radicales como lo que viene, que es el 6G, la computación cuántica, la neurotecnología y la inteligencia emocional. De hecho, estuve revisando ahorita alguna ley chilena, y ya hay un artículo que habla de la protección al derecho al pensamiento. Ha hecho que incida no solamente en nuestras vidas, ya yo cuando hablo con mis hijos no sé si lo que le digo está bien o mal, lo que pueda decirle hoy tal vez esté bien, pero no sé si lo que le diga mañana era lo correcto, a lo que le dije el día anterior. Igualmente va a suceder aquí, probablemente lo que le diga Florencia es hoy, pero mañana no lo sea. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo unos cambios y unas transformaciones que van a pasos agigantados. En materia industrial, solo decirles que hemos venido de un modelo de ownership model, que es básicamente que queríamos el activo intangible, por aquí ya está Ricardo Alberto, que debe tener entre CDs y iTunes, al menos si los pudiera vender hoy, se compraría dos carros a precio de Venezuela, porque era un fanático de tener su activo intangible en su biblioteca o en su servidor. A un modelo que es el de Accent Model, que es streaming, que ha hecho que esto cambie, y esto va a cambiar aún más con todo el tema de la cadena de bloques, con el tema del metaverso, y con la cadena, y con el tema relacionado con los NFT. De manera que vamos a comenzar con nuestra invitada, que viene de Argentina, Florencia. Es para nosotros un placer estar aquí. Y yo te iría con una pregunta muy sencilla y al grano. ¿De qué va todo esto de estas tecnologías disruptivas en esto de la industria musical? Y si quieres puedes hablar de otra industria, aunque el Corovis es la industria musical. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Rafael por tu presentación y a la universidad por convocarme para el evento. Estoy muy contenta de participar. Y en segundo lugar, qué pregunta poco sencilla, ¿no? Es tan amplio lo que me estás diciendo. Yo considero, al igual que lo que venía planteando un poco Micaela en su presentación, que este es un nuevo escenario, ¿no? Que se da como para la música, pero no solamente desde el plano jurídico, digo, desde la mentalidad que nosotros tenemos los abogados de encuadrar todo fenómeno bajo nuestra órbita, sino que tenemos siempre que abrir un poco la mirada y ver que es un fenómeno artístico, es un fenómeno sociológico, es un fenómeno económico, digo, acá hay muchos factores a considerar, más allá de lo que es la mirada estrictamente legal, y siempre conservando el eje de nuestro pensamiento en el sentido de que el derecho es una herramienta, ¿no? Ante estas realidades. Digo, el derecho no tiene que ser un dogma, tiene que ser algo versátil, tiene que ser algo flexible, y tiene que ayudar justamente a que se delimiten todas las relaciones sociales que se dan en estos planos. A mí me parece muy interesante, dentro de lo que es el ecosistema de metaversos, entender los intereses que están de fondo, ya sabemos, ya lo anticiparon José Roberto, Micaela y los expositores anteriores, que esto es un concepto que tiene bastante hype y que en la realidad todavía aún falta desarrollo, digamos, es un lienzo en blanco en cierta medida, pero vemos algunos atisbos, algunos intentos y algunas formas de capitalizar este escenario que son muy interesantes, como por ejemplo, hoy estábamos justo hablando con Manuel, la posibilidad que tienen los artistas de integrarse en este plano, no solamente para brindar sus shows, streaming, que es algo que, bueno, la pandemia precipitó muchísimo, sino también para tener otra forma de relación con su público, fidelizarlo, fidelizarlo al punto que quieran ser coleccionistas de sus activos digitales, como un concepto tan específico en un universo de tanta ubicuidad, de tanta abundancia, de golpe volvemos a lo básico, el hecho de querer coleccionar una pieza única, que no sea intercambiable por otra, que tenga un valor que le da la escasez, digo, vemos muchas cosas que se incorporan además, no solo como venues, digamos, para poder expresar el arte, sino también para poder capitalizar como industria, incluso que los artistas lo puedan capitalizar, esta noción que tienen muchos artistas de que la descentralización colabora con el control de sus obras, que colaboran con ellos con sus precios, obviamente todo tiene un lado A y un lado B, yo creo que tanto los artistas como las empresas que integran el conglomerado y lo que es la música, van a mantener en cierta medida sus identidades y sus roles, quizás adaptando ciertas capacidades dentro de lo que es este plano, pero bueno, es un desafío muy interesante para todos, ver cómo se desenvuelve y los distintos problemas que vamos a tener que analizar y dilucidar, nosotros los abogados que estamos de este lado, ¿no? Buenísimo, mira Manuel, cuando yo era chamo, y en clases alguna vez lo conversamos, este negocio era un negocio que definitivamente era como una especie de cómoda cárcel, donde firmabas con un productor de fonogramas, con un empresario artístico, con una editora, que tenían además una cadena de radio, que era la que más o menos hacía que la música, o tu música, o la música donde estos creadores se viera, después te venían prime time en una televisión, y todos eran los mismos dueños que a su vez enchufaban ese contenido a las majors para al menos la distribución. Esto ha cambiado muchísimo, entonces, tú como, no solamente como abogado, sino como músico, ese posible crecimiento orgánico a través de redes sociales, y ahora con todo este tema de tecnología disruptiva, ¿cómo lo estás viendo? ¿Eres optimista? ¿Eres pesimista? ¿Tienes miedo? ¿Estás alegre? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, Saludos, yo creo que lo más difícil de la pregunta es el final, ¿no? Sobre si soy optimista o no con respecto a esto. A ver, dentro de lo que es el mercado del arte, la industria musical, siempre ha habido un conflicto entre lo que es la capacidad de producción y el acceso. Con la tecnología, realmente lo que ha pasado es que se ha democratizado, no solamente el acceso, sino también la facilidad de cómo las personas producen. De hecho, en clase solemos tener discusiones en torno a la calidad musical o no, de género como el reggaetón, que por lo menos José Roberto lo expuso muy bien. Y yo no quisiera caer, digamos, en el tema de si es buena música o mala música. Lo que sí ocurre es que antes, para tu poder producir música y que llegara a las masas, era muchísimo más difícil. Era muchísimo más difícil. Tenías una cantidad enorme de filtros, de procesos, y también el control que, como bien expuso usted, profe, estaba en manos de empresas, corporaciones, mayors, que eran las que tenían control de las radios, de las televisiones, y también de los venues. Entonces, ahora, desde aproximadamente los 90, 2000 para acá, el crecimiento de los home studios, y con las plataformas de streaming y las redes sociales, lo que se ha hecho es que se hace mucho más sencillo producir y lanzar al mercado música, que precisamente por esa facilidad no cuenta o no contaba con los filtros que tenía antes para poder curarse. Actualmente, yo puedo decir que existe música urbana de muchísima calidad, como en efecto ocurrió con el disco de Residente, con el que también hizo un documental, precisamente hablando sobre cómo el proceso le permitió explorar muchísimas facetas y fusionar, gracias también a la tecnología, géneros musicales, voces de distintos países, instrumentos de distintos países, y bueno, conseguir un material mucho más rico desde un punto de vista cultural. Ahora, esto también genera una serie de problemas, y es que antes los artistas quizás de poco, o bueno, no tanto los artistas, quizás los sellos discográficos, de poco ganaban mucho. Hoy en día, de mucho ganas poco. Y eso es lo que combinado a lo que ha sido, por ejemplo, todo el universo de lo que es la revolución, la revolución del blockchain, con lo que son las finanzas descentralizadas, ha también tratado de empoderar a los artistas para que tengan mayor independencia, y una facilidad de poder capitalizar su trabajo de una manera mucho más directa con los fans. Sin embargo, no me considero del todo optimista con respecto a eso, porque también hay que tomar en cuenta que al haber mayor acceso, también hay mayor competencia. Y cuando un músico, digamos una banda de rock, lanza un tema nuevo, ahora no está compitiendo contra, digamos únicamente los actores locales, de su ciudad o de su urbanización. Ahora está compitiendo contra el lanzamiento nuevo de Metallica, que quizás vaya a pasar abrumándote como artista. Entonces hay que ver los pros y los contras. Y hay una frase que una vez, creo que la escuché a usted en clase, casualmente en el posgrado, que era sobre el tema de la glocalización, donde estamos ante un mercado global, pero tenemos que seguir trabajando con lo que son mercados de nichos para poder crecer siendo independiente. Gracias Manuel. Bueno, miren, yo entendí que esto tenía sentido cuando mi hijo trató de jugar Fortnite, porque su mamá no la dejaba. Y dijo, papá, no soy nadie en Fortnite. Creo que habían otros juegos previos, bueno, pero él es 2010. Yo le digo, pero bueno, ya que te di el permiso no vas a jugar. Y me dice, no, mira, es que mi avatar sin determinado tipo de indumentaria se van a burlar de mí. Ajá. Y qué tengo que hacer yo para que tú tengas una indumentaria? Pagar 10 dólares. Ah, bueno. Y ya por aquí uno venía, o esto fue el antecedente, al menos para mí, de lo que se venía con esto de los NFT, con esto de los metaversos, entre otras cosas. Yo creo que, por ejemplo, Roberto y Herrera, de Colombia, que están por ahí, que lo han dicho mucho, que quizás esto haya sido el antecedente. Yo le diría a ambos a dos manos que nos digan, que me digan. O sea, a dos manos. Quien quiera entrar el primero que lo haga. ¿Cómo pueden los NFT ayudar a la industria musical per se? Porque fíjense ustedes, yo entiendo eso, por ejemplo, en el mundo del arte, donde es único, hay certeza de que es, y hay trazabilidad, y le da un valor. Pero en un mundo, como el de Spotify, donde todo tiene que ser masificado, ¿ok? Y donde yo creo que hay un modelo de negocio, que fue el que se sustituyó a los de los iTunes. ¿Cómo hace para ser compatible, al menos primariamente, primariamente, este tema de los NFT con la música? O sea, no lo tengo muy claro. Lo tengo claro en el arte, y lo tengo claro en los videojuegos, pero no lo tengo claro en la industria musical. Entonces, si pueden a dos manos, si pueden hasta cantarme, se los agradecería, y le cantan a la audiencia. Yo aquí no voy a cantar, porque, por supuesto, el profesional es Manuel, pero sí me animo a ver como algunas, algunos aspectos muy, muy positivos de la incorporación de esta tecnología en la industria, destacando, en primer lugar, que dentro de lo que son otras industrias del entretenimiento, como puede ser la industria audiovisual, la industria de la música, siempre se caracterizó por ser un poquito más rápida en su respuesta a los cambios tecnológicos. Digo, pensemos que en la primera decena de los 2000, e incluso en la segunda, todavía, por ejemplo, la piratería era un gran problema para la industria audiovisual, que vemos congresos que se organizan en todo el mundo, con esta temática como eje, y sin embargo, la industria musical fue acompañando la tecnología y encontrando nuevas formas de ingresar, nuevas formas de intermediar, en algún punto, entre los artistas y su público, y de controlar esos nuevos negocios que se iban generando. Los beneficios, en mi opinión, son varios, y para todos los actores involucrados, ¿no? Para los artistas, específicamente, yo creo que les da una nueva posibilidad de conexión con su público y con sus fans, tienen esto que estábamos hablando antes, de la noción del coleccionar, hay muchísimos artistas grandes y chiquitos que han hecho de todo para conectarse con su público, y dentro de estas cosas nuevas, vender NFTs con entradas para sus shows, por ejemplo, o pasar sus tracks en discos de vinilo, o sus tracks digitales, a NFTs como parte de lo que es un universo en el que existen activos únicos y de colección, y que tienen mucho valor por lo que es su escasez en particular. Para las entidades de gestión colectiva, por ejemplo, esta podría ser la ventana a una mayor capacidad de fiscalización, a una mayor transparencia hacia estos representados, ya tenemos antecedentes en sociedades de gestión colectiva en el mundo, como por ejemplo en Italia, que han incorporado tecnología a blockchain, han abierto una gran serie de tokens para todos sus afiliados, a efectos de, bueno, de mintear y generar estos activos, estos nuevos activos en el entorno digital, y para los autores también tiene otro gran beneficio para los artistas, que es un poco el control de ese revenue de una forma un poco más palpable, digo, hay incluso academias de asesoramiento financiero para artistas en el universo digital, en el metaverso, en el mundo NFT, en el mundo cripto, que les dicen cómo administrar sus regalías, cómo invertir incluso sus regalías en otros NFTs, a efectos de que estas regalías reporten un mayor valor, es obviamente algo que desde lo técnico es muy complejo, no todos los abogados vamos a estar permanentemente a tiro con esto, porque es algo que incluso de un año al otro ha modificado muchísimo, yo el año pasado por ejemplo participé en un trabajo con otros profesionales, hablando un poco de la incidencia, por ejemplo, de la tecnología, de las nuevas tecnologías en cuanto a inteligencia artificial y tal, y hoy lo leemos y es, pareciera que estamos hablando de algo de hace 10 años, y en un año hubo tanto desarrollo, que bueno, por eso es tan importante que todos estemos capacitados, y con ganas de aprender un poco de estos nuevos escenarios tecnológicos, pues sí, obviamente no los interpretamos, difícil lo va a ser que ahoritemos asesoramiento, pero bueno, en líneas generales yo creo que hay una nueva ventana para todos los que están con los grados, y para los sellos puntualmente, y las editoriales, estamos viendo hoy que esas cláusulas que tampoco le gustan a los artistas, que hablan de derechos a perpetuidad, en todo el mundo, en todos los universos, soportes conocidos, y por conocerse, bueno, hoy toman relevancia, ¿qué pasa con el NFT, por ejemplo, en este contexto? ¿Es acaso una nueva modalidad de explotación de lo que es la música? ¿O es, por ejemplo, un token que debe ser interpretado como merchandising? Esa es una gran pelea que se está dando, obviamente estamos hablando de otras ligas, estamos hablando de quienes van a la vanguardia de todo esto, pero son temas que no son menores, ver cómo se negocian estas cláusulas en los contratos, por ejemplo, o qué pasa con todo el revenue que puede derivar de una presentación en metaversos, una presentación artística, una performance en un metaverso, o sea, se considera como un venue cualquiera, contamos con los mismos productores, dividimos de la misma forma en la que ya está prevista en el contrato, o esto es acaso otra vía de explotación y por ende amerita otro consenso. Es muy interesante lo que se da. Impecable, Florencia. Manuel, a dos bandas, a dos manos, ¿qué dirías tú? A ver, este... Bueno, primero nada, yo creo que aquí hay que diferenciar entre lo que son los NFTs en torno a una obra que tiene mérito artístico per se, este... Luego está los NFTs que simplemente sirven como un bien asociado a una propuesta de valor o una serie de beneficios, pero que carece por lo menos de un valor artístico propio. Este... Y por último, el detalle que se pueda tener en torno a los contratos inteligentes de estos NFTs. Yo, por lo menos, escuchando a Florencia, yo he negociado muchas veces con sellos discográficos los NFTs como mecanismos de merchandising. Este... ¿Por qué? Porque al final, digamos que un NFT es un bien únicamente de valor netamente especulativo. O sea, es decir, no estamos hablando de algo que tenga valor por sí mismo, y de hecho, yo estuve muy en contra de artículos que salieron en algún momento donde se hablaba de que los NFTs venían a ser la salvación de la industria musical, y entonces venían un montón de artistas independientes corriendo a, digamos, tokenizar sus trabajos o sus obras, y con eso lo único que hicieron fue llenar los bolsillos de aquellos que ofrecían este servicio. Entonces, hay que entender que se trata de bienes donde su valor depende de las estrategias de marketing y algo que es netamente especulativo. Ahora, ¿son malos? No. Todo depende de las estrategias de marketing asociadas. Al final, por ejemplo, los contratos 360 con las majors, suelen tener una serie de cláusulas donde obtienen ingresos de todo lo que uno haga. Entonces, no solamente la música, sino también el licenciamiento de imagen, y allí uno de los puntos clave es normalmente negociar cómo se hace con lo que es la producción y venta de la mercancía. Porque al final, la mercancía, el mejor momento para venderlos es, al igual que en Disney, cuando te bajas de la atracción después de un concierto, suelen haber, digamos, estos espacios de venta de mercancía. Entonces, ¿uno pudiera vender NFTs para eso? Yo creo que sí. Digamos, tener, por ejemplo, acceso a obras específicas. O, en este caso, por ejemplo, en Cusica, nosotros comenzamos una venta de NFTs donde lo que se está haciendo es garantizando una cantidad de beneficios por tres años. ¿Qué hicimos realmente? Lo que hicimos fue evaluar el costo de adquisición, digamos, de las entradas o de la venta a futuro que se pudiera hacer. En torno a eso lo proyectamos y, básicamente, el público lo que está haciendo es siendo partícipe o, digamos, son como una suerte de productores de los mismos beneficios que van a obtener porque están, al momento de comprar el NFT, están dando capital para poder producir lo que, en efecto, quieren hacer. Eso lo han hecho también otras personas, como Bobicomedia, con lo que es la propuesta para hacer una determinada serie de eventos, digamos, para los compradores de estos tokens no fungibles. Y, por último, el tema de los contratos, hay que evaluarlo bien porque en los contratos, en efecto, a mí no me gusta hablar de contratos inteligentes, sino más bien de contratos auto ejecutables porque, básicamente, son una programación que se tiene que permite que, al momento de tú, por ejemplo, hacer una venta de cada NFT, puedas garantizar que se realicen una serie de acciones de manera automática. Y dentro de estas acciones estaría, por supuesto, el tema de lo que es la repartición de regalías. Una fantasía con respecto al tema de gestión colectiva fue cuando estuve en la dirección. Yo propuse crear una base de datos, por ejemplo, compartida entre lo que es la Dirección Nacional de Derecho Autor y la entidad de gestión colectiva, bueno, las dos entidades, SACBEN y Avinpro, donde se tuviera, digamos, la información compartida a través de un blockchain y eso facilite, de algún modo, la verificación. Y, bueno, por supuesto, el cobro de regalías en el caso de ser necesario por cualquier tipo de concierto. Buenísimo. Miren, de sus dos conversaciones saqué algo interesante. Lo primero es que pareciera que en esta industria musical los NFT van a tener una actualización secundaria, no como en las obras de arte, que es primaria en muchos casos. Número dos, Gustavo, con lo que me estás diciendo, pareciera que los NFT se pueden utilizar como títulos valores. ¿Quién dice que no? Y con relación a los contratos inteligentes, yo soy de la tendencia de decir que ni son contratos ni son inteligentes. Pero bueno, hacia allá va el mundo, hacia el mundo de los algoritmos. Aquí está Delia Lipsy. Tú sabes que, Delia, si yo no hablo de esto, me va a regañar, me llama y me regaña. Porque todo esto que estamos hablando, el metaverso, los NFT, todo lo que habló el profesor Manuel de Sante, de cómo llegamos a negociaciones, cómo llegamos a este punto en donde productores de fonograma, en mayor medida, y autores, lamentablemente, en menor medida, están viendo el negocio. En el fondo están viendo el negocio y creo que están muy optimistas. Lo que hay es que adaptarse un poco, seguir luchando, y todo esto no es, o es importante destacarlo y decirlo, se debe a una raíz o a la raíz de todo, que son ese convenio de Berna, ese convenio de Roma, esos tratados de internet TODA y TOEF, que es lo que le ha dado un piso jurídico para que creadores y usuarios primarios se puedan sentar con aquellos que generan contenido, o aquellos que inducen contenido a los usuarios para generar valor. Entonces es importante, importantísimo, que siempre que estemos hablando con relación a tecnologías disruptivas, pensemos en estos convenios internacionales que al final son la base para todo. Que vayan a cambiar, como dijo Florencia, porque probablemente hay que ser más flexibles, hay que buscar estándares, protocolos, el tema de la interoperabilidad, eso es otra cosa. Pero los convenios siempre van a estar presentes y van a ser la base, yo creo que para llegar a buenas negociaciones. ¿Algo más, Florencia o Manuel, que nos quieran decir con relación a este tema, que lo tengan en la punta de la lengua y a estas 75 personas que están participantes les pueda interesar? Florencia. Tantas cosas. A ver, en primer lugar, yo lo que sí quiero aclarar respecto a esta flexibilidad que yo estaba planteando, es un poco entender dónde nos paramos, digo, no es decir que no hay límites, sino entender dónde nos paramos y desde dónde trabajamos. Es cierto también que la descentralización, los metaversos, el universo blockchain, presentan muchos desafíos para el derecho, y puntualmente tiene mucho que ver con lo que es el enforcement de los derechos, porque de nada nos sirve que tengamos hermosos decálogos de derechos y encontramos que en la práctica es muy complicado muchas veces hacerlos ejecutar, digo, ante la falta de una autoridad específica dentro de lo que son estos universos, que muchas veces, como ya sabemos, son comunidades descentralizadas. El hecho de que estamos hablando de situaciones multijurisdiccionales, que tampoco es un dato menor para todos los que hacemos esto, y también entender que, digo, la incidencia de otras herramientas, justamente ayer mientras estaba leyendo materiales como para poder tener esta charla hoy, estuve viendo que había varias plataformas nuevas que se habían creado como startups con rondas de inversión, digo, un tema que financieramente tuvo seguramente su análisis previa a su ejecución, y veía que estas plataformas permitían que cualquier usuario, por ejemplo, haga un NFT de una obra de otro, lo cual en algún punto parece una locura, digo, pero la posibilidad técnica de hacerlo existe, y la posibilidad de hacer el enforcement en algunos casos, no en todos, digo, en los casos en los que no es posible ver esa plataforma detrás, como si lo era este, es muy difícil plantear el reclamo. A título ejemplificativo lo que mencionaba la nota, por ejemplo, era que en lugar de iniciar grandes travesías legales, estos artistas lo que decidieron fue hacer lo que los argentinos denominamos como scratch virtual. En Twitter empezaron a decirles de todo, cease and desist, de todas las formas que se les puede ocurrir, y finalmente lo que lograron fue que la plataforma se dé de baja, de todas formas los contenidos quedaron tokenizados en algún lado, ¿no? ¿Y qué pasa con esos contenidos? Digo, ¿quién nos administra? ¿Quién nos manipula? ¿Qué hacemos con eso? Son ciertamente muchos los desafíos que tenemos por delante, todo lo que tenga que ver con fiscalización, todo lo que tenga que ver con incluso derecho sucesorio, digo, hay muchos temas acá que son muy interesantes, muy desafiantes para nosotros los abogados, y por eso me parece que tenemos que tener una mente abierta para ver cómo los encasillamos y qué tipo de trabajo le vamos a dar. Gracias, Florencia. Manuel. Sí, bueno, este es un tema en el que fácilmente siempre nos podemos quedar cortos, ¿no? Pero tomando en cuenta la mención sobre los convenios, yo creo que uno de los puntos de partida que diferencia el derecho de autor de la propiedad industrial es precisamente que se considera que el derecho nace con la creación y no con el registro, y allí empezamos a tener una serie de conflictos, por lo menos en relación a las tecnologías disruptivas, sobre todo cuando se trata de inteligencia artificial. Yo recuerdo el 26 de abril de 2018, en este mismo foro, en una ponencia sobre derecho de autor e inteligencia artificial, casualmente mencioné que para que el derecho de autor sobreviva hay que eliminar al autor de la ecuación y hablar de derechos de la obra, porque muchas veces nosotros nos encontramos, nos enfrentamos a algunas cosas que podemos interpretar como obras fácilmente, pero que carecen de un autor como una persona natural, y pueden ser hasta obras creadas por animales, hasta, bueno, inteligencia artificial. Voy a compartir pantalla un momento, porque ayer casualmente estuve trabajando en esta aplicación que es de inteligencia artificial, se llama AIBA, en donde uno puede crear música, ¿no? Y aquí empieza a haber, digamos, una serie de aspectos que debemos considerar. Por ejemplo, en AIBA, yo simplemente le menciono que quiero crear una canción, yo defino el género, vamos a decir que sea épica de orquesta, quiero que sea este que es un sentimiento como un poco aleatorio, que dure de 30 segundos a un minuto, una sola composición, y vamos a crear. Una vez que creamos, esto, digamos, empieza a procesar, y aquí donde dice influencias, es donde nosotros podemos nutrir al algoritmo, para que crea la canción, luego va a crear algo completamente único, aquí, no sé si al yo reproducir esto, ustedes lo escuchan, díganme si escuchan, por ejemplo, esto. No, no se está escuchando. No se escucha. Bueno, en todo caso, al final, ¿qué es lo que está haciendo esta aplicación? Está trabajando con una serie de parámetros que yo le doy, entonces la pregunta es, ¿soy yo el autor de estas canciones? Yo creo que no, precisamente por la manera en que trabaja esto, pero hay otros sistemas que dependen de inteligencia artificial, que existen desde hace mucho tiempo, en donde ya de por sí los parámetros son dados por el usuario, y el manejo es mucho más analógico. Uno de esos casos es, por ejemplo, el autotune. Cuando nosotros escuchamos una canción que tiene autotune, el autotune es, al final, inteligencia artificial aplicada, en donde buscan generar una estética o afinar una voz que, de pronto, no está afinada. Normalmente, dentro de la industria, se vio mal al principio, porque el público se siente como si se hiciera trampa. Pero, a ver, si nosotros escuchamos I got a feeling de Black at Peace, y sabemos lo mucho que canta Fergie, yo creo que nadie se molesta cuando el uso del autotune que tiene ella allí es de carácter netamente estético. Ahora, con respecto a la asignación de parámetros, creo que tenemos que pensar esto como suele ocurrir con lo que es la improvisación. Dentro del género jazz, por ejemplo, muchas veces la gente dice que los músicos de jazz son expertos improvisando. Y cuando hablas con jazzistas, te dicen que no, que ellos en realidad no improvisan, que lo que hacen es entender el lenguaje, los patrones sobre los cuales se está tocando, y en base a ello, bueno, entran a trabajar. Un caso, por ejemplo, donde uno pudiera trabajar un patrón es, por ejemplo, al momento de componer una canción. Imaginemos Let It Be de los Beatles. donde tenemos Do, Sol, La menor, Fa. Y entonces, simplemente hacemos Pero si nosotros agarramos el tema y le damos otros parámetros, lo podemos subir un tono. Lo podemos convertir en reggae. Lo podemos convertir en vals. Podemos agregar o quitar una serie de elementos y entonces allí empieza a delimitarse realmente la pregunta sobre la originalidad del tema. Nosotros tenemos ahorita que pensar en cómo hacer para poder diferenciar cuándo la inteligencia artificial está siendo utilizada y en qué medida. Y eso, de algún modo, puede incidir o no en, digamos, determinar la originalidad de una obra. Eso yo creo que es, digamos, la gran discusión en donde muchas veces los términos y condiciones de una aplicación o una plataforma son los que nos van a dar por lo menos la solución o el resultado, pero en muchos otros casos va a depender de otros elementos donde quizás un registro, cada vez que se haga la obra, pueda determinar cómo se hizo, cómo se trabajó, porque pudieran empezar a venderse canciones como propias, que al final lo único que se hizo fue colocar los parámetros y el software lo hizo completamente solo. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes preguntas en torno a este tema. Bueno, no es un debate que haya comenzado. El tema del copyright, el tema del derecho de autor del sistema europeo continental se ha debatido durante mucho tiempo. Por ahora, el autor es el eje central de nuestras leyes y hasta que no digan lo contrario, seguirá siendo. Porque tú eres tú, Gustavo, y lo que tú creas. Yo no creo que por ahora te vaya a sustituir una máquina. No sé, Gustavo, Mirela, si tienen algunas preguntas. Yo aquí no puedo observar ninguna. No me llegan a mi chat. ¿Tienes algo por allá por YouTube que quieras preguntar para ya ir finalizando? No nos han llegado preguntas por el chat del Zoom. Sin embargo, a través de YouTube, Sergio Afanador comenta lo siguiente. Existen plataformas en la blockchain donde se sube música que no se vuelve un NFT, sino que se almacena y al momento, sino que se realiza el almacenamiento de las veces que se escucha de manera clara y los artistas se benefician. No sé si Florencia o Manuel quieren comentar algo al respecto. Adelante, Manuel, ¿tienes la palabra? Sí, yo creo que se refiere a Audius. A ver, Audius es muchas veces comunicada como la primera plataforma de streaming descentralizada. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros pensamos en, por ejemplo, Spotify, en Spotify, cualquier persona puede ver la cantidad de streams que tiene un tema. Sin embargo, el cómo se procesa dicha información y la realización de los pagos es algo completamente centralizado y manejado por Spotify. Audius, que comenzó siendo una red o una plataforma manejada a través de Ethereum, hace poco pasó a Solana y yo creo que tiene que ver con poder trabajar de una manera mucho más económica, porque Solana es una red más escalable, a pesar de que tiene otros problemas, pero es una red mucho más económica y escalable y bueno, lo que hacen es trabajar con tokens donde, digamos, cada stream genera una cantidad de tokens que pueden ser reclamados por los artistas de una manera mucho más directa y, entre comillas, descentralizada y a su vez, bueno, permitir que haya, digamos, un ejercicio como mucho más democrático entre lo que es el artista y su fanaticada. O sea, hace muchos años, bueno, hace muchos no, como en 2019 más o menos hubo un boom con una plataforma llamada Steemit donde inclusive muchos venezolanos estuvieron viviendo de Steemit porque era muy difícil con el control de cambio poder tener ingresos significativos y en Steemit, simplemente subiendo contenido no necesitaba ser famoso para tener realmente ingresos que pudieran ser valiosos para el venezolano de esos años. No sé si con esto contesté o hay otra pregunta sobre el tema. Perfecto. Creo que de forma muy clara, Manuel, muchísimas gracias. No sé si Florencia, ¿quieres añadir algo más al respecto a lo que comenta Manuel? No, a ver, en líneas generales coincido con la apreciación de Manuel sobre el tema y respecto a lo que comentaba hace un ratito Rafael acerca de si estos son usos secundarios, son usos primarios, digamos, de las obras bueno, ahí es donde nos paramos en una vereda que decimos, bueno, determinemos para quién, ¿no? Es cierto que hay una gran comunidad artística, acá Manuel lo vas a ver mucho mejor que yo que en el ecosistema tradicional digital, digamos, no encontraba quizás su ventana de explotación como sí la está encontrando en este nuevo ecosistema, ¿no? donde cada artista decide qué plataforma es más suitable para sus fines y sus propósitos muchas veces tiene que ver quizás con una concepción de militancia que es algo que vemos, por ejemplo, en general con el arte queer en todas sus ramas muchas veces tiene que ver con un nicho estilístico pero finalmente encuentran dentro de estas comunidades de NFT una forma de sustento que de otra forma quizás no estaban encontrando acá en Argentina tenemos un caso muy conocido de una agrupación artística que se jactó de ser una de las primeras, sino la primera primer colectivo de artistas que tokenizó sus creaciones musicales que es Wagner, por ejemplo, y ellos mismos manifiestan y argumentan que tuvieron que hacer una búsqueda específica de plataformas para ver cuál se ajustaba mejor a lo que ellos tienen para ofrecer encontraron ese nicho y los NFTs que suben los suben con sus propios precios, con sus billeteras virtuales ellos los controlan y se ven lo no es que es simplemente algo incipiente para muchos artistas esto es hoy por hoy una posibilidad de sustento y eso es algo que no debemos perder de vista obviamente hay una cuestión central que es que la tecnología de fondo es algo que hay que aprender para la gente que no lo sabe o los artistas que no lo saben no todo el mundo tiene acceso a ilucidar de qué se trata el blockchain en general qué es un NFT, cómo se hace, cuáles son los derechos que le da a quien lo adquiere digo, porque quien lo adquiere no adquiere derechos sobre la obra de la misma forma que quien compra un libro autografiado no es el titular de los derechos de autor del libro tiene un ejemplar que tiene una firma especial que se está dedicada para él y bueno, lo que sucede un poco con la blockchain en general y con los NFT en particular es un poco esto así que en ese sentido no sé si por ahí quizás yo no soy tan pesimista sí veo obviamente que existen muchos problemas creo que el paso del tiempo va a ayudarnos a entender si esto es un hype propio de la era donde siempre hay burbujas que están a punto de estallar no nos olvidemos que hace 10 años estábamos hablando de Second Life como si fuese, no sé, el mundo futurista en donde íbamos a estar todos enchufados a máquinas con los gordos de Wally y al final no pasó eso estamos todavía a cierta distancia de eso pero bueno, son cosas que hay que tener en cuenta y sobre todo eso, la posibilidad que tienen los artistas de hacerse conocidos de brindar su música de tener una conexión más auténtica con su público y de todos los intermediarios de realizar su 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 trabajo, digamos y de darle aportar su granito de arena a esa nueva cadena de valor que se va a armar desde la parte empresaria, industrial hasta las entidades de gestión colectiva todos tienen que que aprender a integrarse en este nuevo en este nuevo plan Muchísimas gracias Bueno, profesor Rutín no sé si quiere tomar algunas palabras finales para cerrar este segundo panel Este bueno, finalizando esto repitiendo las mismas palabras que hicieron al principio este tema de las nuevas tecnologías las tecnologías disruptivas y todo lo que se viene estás trastocando está habiendo una transformación social económica política religiosa a nivel de las industrias que es lo que nos competa a nosotros de contenido creativo que que nos ha hecho que estemos en un caos un caos como como habló el profesor de Santes en el cual tenemos que aprender a vivir tenemos que aprender a vivir en caos ¿ok? no veo otra manera de sobrevivir pero la la noticia buena la noticia buena es que todo este tema de la digitalización y automatización nos lleva a nuevas oportunidades a nuevos retos porque la materia prima es la economía del conocimiento es el conocimiento es lo que llaman la economía del conocimiento la economía naranja la economía creativa que tiene que tiene como materia prima ¿ok? a los creadores y eso le compete mucho en los derechos intelectuales y aquí todo el que está aquí de una u otra manera trabaja la materia le interesa la materia estuve la materia y este es el futuro no hay otro no hay otro pero haciéndoles entender que lo que hoy se dijo tal vez mañana no sea tal vez hoy lo que dijo Florencia o lo que dijo Manuel tal vez mañana no sea porque sencillamente estamos cambiando y transformándonos a pasos agigantados y lo que tenemos es que estar preparados para vivir en ese caos para vivir en ese proceso de transformación muchísimas gracias saludos a todos y y que continuemos con este gran evento en el día de la propiedad intelectual bueno muchísimas gracias a ustedes profesor Ortín profesora Insta y profesor Mirabal por este segundo panel fascinante seguimos recibiendo preguntas sobre todo a través de de youtube las cuales voy a colocar en el chat y bueno con todo gusto podrían responderse a través de ese medio para continuar con el programa y en vista que estamos un poco retrasados llegamos a nuestro tercer y último panel de la mañana de hoy titulado Arte y Moda el cual estará siendo moderado por la profesora Antonera de Campo quien es abogado egresada de la Universidad Santa María de Venezuela con máster en propiedad industrial e intelectual abogada con especialidad en derecho mercantil máster en relaciones internacionales y comercio exterior en Alifter Escuela Internacional de Negocios de Madrid cursó posgrado en derecho mercantil de la Universidad Católica Andrés Bello forma parte de la fundación y es directora del Fashion Law Institute de España FLIS ok profesora de Fashion Law en el máster de producto de moda en el IED de Madrid profesora de derecho de la moda y consultora en esta materia en derecho mercantil y organizadora de ventas de carácter formativo en asociación con universidades y despacho de extranjeras adelante Antonela un gusto tenerte hola hola buenas tardes o buenos días dependiendo en Venezuela creo que es buenos días aquí por estos lados del mundo buenas tardes ¿cómo están ustedes? se escucha bien ¿verdad? me hacen saber cualquier cosa si estoy hablando y no me oyen bueno para mí es un placer y es un honor poder estar acá en este evento hecho por esta casa de estudios que bueno que es insignia y que es orgullo venezolano como es la UCB la Universidad Central de Venezuela mi primer saludo felicitación y gracias infinita para el profesor Leonel Salazar igualmente quiero felicitarle porque es un alcanzable promotor del conocimiento a la propiedad intelectual en mi querida Venezuela de igual manera quiero felicitar a todos los organizadores en especial a por supuesto la cátedra libre de propiedad intelectual Carlos del Pozo y Sucre de la UCB y aquellos colaboradores que tuve la suerte de conocer en mi último viaje a Venezuela como es el doctor de la Fundación Ricardo Antequera Parilli y a mi estimado Gustavo Vilera que también tuve el gusto de conocer personalmente y que le auguro un futuro muy prometedor como parte de esa nueva generación de líderes de la propiedad intelectual de mi querida Venezuela así que bueno mil gracias de verdad que estoy muy contenta de participar en este panel de propiedad industrial o intelectual interruptiva y sobre todo en este especial de moda y arte bueno para mí siempre todo lo relacionado con la moda es especial es un área en la cual desde hace muchos años creo que es de gran interés y por supuesto su columna vertebral es la propiedad intelectual mi participación hoy con ustedes consiste más que ver algunas cosas algunos hechos ciertos vamos a ver hechos inciertos por así decirlo y para ello he tenido que chequear y quiero compartir con ustedes y empezar antes de presentarles a nuestros panelistas de hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones esas reflexiones tienen que ver con unas ciertas preguntas que me hago al inicio de este panel y quiero tratar si cuando finalicemos puedo dar respuesta a esas reflexiones y quiero que me acompañen en ello en esta exposición o en este foro el profesor Manuel de Santes arrojó algunas luces sobre esa inquietud que particularmente me planteaba y tiene que ver con aquello de que se asevera de que el desarrollo tecnológico va siempre muy por delante de lo que son las leyes y los abogados muchas veces nos encontramos con ciertas preguntas que muchas veces son difíciles de contestar incluso toda la mañana hemos hablado de cosas muy innovadoras que todas ellas tenemos algunas respuestas pero hay más preguntas que respuestas además de esto en este panel particular donde vamos a hablar de moda y arte se preguntarán muchos de ustedes sobre todo los que se mueven en el sector de la tecnología pero bueno que tiene que ver la moda con el blockchain con el metaverso o los NFTs a veces pareciera que la cosa como que no cuadra mucho pensar en moda y en estos estos elementos tan innovadores que estamos discutiendo hoy y por último y de mayor interés para la industria de la moda tiene que ver cómo las marcas se pueden proteger ante las potenciales infracciones que se puedan dar en el metaverso o mediante NFTs y adicionalmente algo que me llamó mucho la atención y que les tengo que confesar que me he enterado hoy que este tipo de cosas ocurren tiene que ver cómo evitar el ser víctimas de fraudes dentro de este boom económico que representa el negocio de los NFTs donde bueno hemos escuchado y ya veremos un poquito más adelante que algunos creativos se han hecho con una buena cantidad de dinero gracias a la venta de sus creaciones bueno sin más estas reflexiones o estas preguntas esperemos que al final podamos tener algunas ideas sobre las respuestas a ellas les decía que quiero compartir con ustedes ante este tema tan disruptivo como efectivamente lo dice el título de este decimoquinto foro quiero compartir con ustedes algunos titulares que he leído que he encontrado entre muchos que podemos ver en la prensa hoy en día se los leo para introducir a mi primera invitada a nuestra primera invitada de hoy el primer titular dice Paco Rabán lanza la colección NFT de vestidos de archivo para preservar el legado de la marca el segundo dice Barbie y Balmain proyecto creativo entre moda y NFTs otro titular que pude conseguir dice Nike lanza su primera colección de no fungibles token NFTs de sneakers y luego dice otra típica de nosotros los abogados que siempre vamos a conseguir por allí dice batallas de NFT Nike lleva a los tribunales a vendedor de zapatillas de NFT sin licencia bueno como ustedes verán pareciera que si están por algún lado relacionado la moda y los NFTs pero antes de pasar a hablar algunas cifras que si nos da tiempo las comentamos quiero directamente conversar con la primera invitada de hoy que nos va a hablar justamente de esta relación de la moda y bueno todos estos temas tan disruptivos y en especial de estos nuevos escenarios que estamos viviendo con el título derechos de autor y los nuevos escenarios de la moda la doctora Pamela Echeverría nos va a hablar sobre estos temas legales y cómo abordarlos pero antes de saludarla y de presentarles esa conversación muy amena que vamos a tener quiero hablarles de quién es Pamela Echeverría Pamela es especialista en derecho empresarial por la Universidad de Buenos Aires Argentina y especialista en propiedad intelectual por la Universidad Austral de Argentina desarrolla su labor profesional en el ámbito privado como abogado en temas relacionados a la propiedad intelectual derecho empresarial compliance fashion law en su estudio Pamela Echeverría IP law tiene una formación internacional en propiedad intelectual habiendo realizado cursos en materia en materia de propiedad intelectual en Estados Unidos en Harvard Law School en Berman Center for Internet and Society y Copyright Ex en George Mason University en la WIPO Summers School on intellectual property en Corea en Corea intellectual property office igualmente ha realizado cursos de propiedad intelectual en México en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial donde vio las industrias creativas y la propiedad intelectual organizada por lo WIPO y la propiedad intelectual y transferencia de tecnología en Sudáfrica en la Universidad de Wasulu Natal y en el WIPO Summer School on intellectual property igualmente formadora en moda sustentable por la Copenhagen Business School y marketing de la moda por la Universidad de Palermo también ha cursado el programa de Fashion Marketing in Global Environment for Parsons School of Design in New York bueno como ustedes ven si alguien nos puede hablar con propiedad sobre todos estos aspectos bueno innovadores y la moda es nuestra querida Pamela Echeverría bienvenida ¿cómo estás? bienvenida bueno muchísimas gracias Anto gracias por la presentación bueno gracias ante todo a la Universidad Central de Venezuela por esta invitación gracias al profesor Leonel Salazar la verdad es que para mí es un honor y un gusto enorme estar compartiendo este día tan especial para todos los que amamos y nos dedicamos a esta a esta pasión ¿no? que es el derecho de la propiedad intelectual porque creo que creo que así todos lo sentimos todos me tocó a mí un poquito introducir este tema cuando nosotros hablamos de de fashion law de derecho de la moda ya estamos hablando de una especialización del derecho súper novedosa cuando a esto le sumamos la tecnología ya parecería que estamos así como como sobre el final de la novedad del derecho ¿no? pero la verdad es que como especialista y como profesional que me desempeño en esta área hemos empezado a ver que de un tiempo a esta parte la moda se empezó a meter en la tecnología en esta conjunción de moda y tecnología en cómo se van relacionando estos escenarios que interactúan de forma no muy pacífica en algunos casos de una forma realmente sostenida ¿no? y como profesionales de la industria como profesionales del derecho nos planteamos este gran desafío que como como bien expresaba Anto en su presentación nos trae parecería más interrogantes que certezas y en un punto parecería que nos obliga a los profesionales del derecho a repensar algunas reglas o a repensar algunas interpretaciones de las normas hoy por la mañana escuchamos algunos ponentes decir bueno el derecho tiene como que repensarse tiene que como salir de este lugar de ir detrás de la realidad para tratar de ir acompañando estos cambios y creo que dentro de lo que tiene que ver con la moda lo vimos en su relación con la propiedad intelectual y hoy cuando pensamos en estos nuevos escenarios en los cuales como consecuencia de avances tecnológicos como consecuencia de repensar nuevos espacios que tuvo que hacer producto de la pandemia en la industria de la moda vemos que aún esta necesidad se acentúa más un poco la idea de mi intervención en este debate de esta mañana tiene que ver con ver cuál es esta relación de estas tecnologías disruptivas en la industria de la moda y cómo dos grandes industrias creativas coexisten y cómo encuentran un ida y vuelta en esta coexistencia y cómo el derecho trata de traspasar estas reglas estas normas como muchos institutos de la propiedad intelectual de la propiedad intelectual en sentido amplio se tienen que repensar y en eso los abogados pensar en estos escenarios de forma más bien global ¿no? Interesante bueno Pamela eso ya en cierta manera nos habla de que nos vas a introducir en ese mundo que nos haga entender cómo cuando hablamos de la moda esta industria que es bien compleja cómo han impactado es compleja y a veces pareciera que que bueno que no tiene nada que ver con la tecnología sin embargo con estos titulares pudiéramos decir oye pareciera que sí y no solamente los decimos en este lado del mundo igualmente seguro en Venezuela en Argentina en mucho de Colombia en muchos de los países igual tendrán titulares similares a esto pero ¿cómo nos puedes ilustrar el impacto de estos avances tecnológicos en la industria de la moda? Mira yo creo que la industria fue muy receptiva de estos avances tecnológicos y como una buena industria creativa creo que los avances tecnológicos sirvieron de pie para elevar aún más la creatividad creo que la pandemia en esto tuvo un carácter fundamental de un proceso de inclusión de la tecnología en distintas áreas de la industria de la moda principalmente en lo que tiene que ver con nuevas representaciones autorales lo que tiene que ver también con nuevas formas de comunicación nuevas formas de vinculación con sectores que por ejemplo para el segmento de lujo a veces no eran sectores que se consideraran de primera mano sectores interesantes o potencialmente interesantes desde el punto de generar una clientela y como consecuencia un poco te diría como consecuencia lógica de esta relación entre en un primer momento de la moda en los videojuegos y después elevando lo que tiene que ver con la moda virtual y consecuentemente la moda interviniendo en los NFTs en el metaverso tenemos que olvidarnos que hace un par de semanas atrás se celebró la primera semana de la moda en el metaverso donde las marcas algunas marcas que participaron de ese espacio empezaron a repensar estos ámbitos que eran naturales pensar una colección en una pasarela bueno ahora trasladarlo al metaverso y desde este lugar vemos que la industria cada vez más acoge estos nuevos escenarios los empieza a hacer propios empieza a generar nuevos espacios de comunicación empieza a generar este sentido de pertenencia y de comunidad que era propio quizás de la industria del gaming y de repente en la industria de la moda empezamos a ver que quienes somos amantes de la industria quienes de alguna forma todos nos conectamos y todos creo que siempre digo lo mismo pero me parece que es bien ejemplificativo si hay algo en que todos coincidimos hoy es que nos vestimos y esa es una parte chiquitita que conforma la industria de la indumentaria dentro de la industria de la moda entonces desde ese lugar empezamos a ver que la industria se vincula de una forma muy fuerte recepta recepta de forma muy rápida todas estas tecnologías disruptivas y el derecho bueno empezamos a plantearnos algunos escenarios de conflicto y algunas potenciales soluciones y principalmente nos empezamos a plantear preguntas ¿no? o sea ¿qué pasaría si? ¿cuál sería la respuesta? ¿qué interpretación sería la correcta? y creo que un poco en eso en eso estamos ¿no? moda, tecnología y profesionales del derecho efectivamente de hecho es bastante interesante porque incluso con lo poco que sabemos del metaverso como acaba de decir una de nuestras participantes que gracias por las preguntas y les recuerdo que al final vamos a responder esas preguntas que puedan ir desde ya estableciendo en el chat Blanca nos decía que bueno una de las maneras como la moda ha intervenido en esos avances tecnológicos es por ejemplo la semana esa del metaverso bueno y fíjate qué pasa con las grandes marcas de lujo ellos no quieren perderse de la actualidad quieren seguir siendo titulares en los periódicos aunque realmente no tengan del todo muy claro hasta dónde va a llegar los NFTs hasta dónde pueda realmente tener viabilidad de un retorno económico al metaverso pero en fin ya el tiempo nos dirá y conferencias o foros como esto nos va a ir vislumbrando el camino cada vez más bueno fíjate que en esa expresión del derecho de la moda o de las marcas de moda en este nuevo devenir tecnológico que todavía no sabemos ni siquiera cómo digerirlo así como tampoco hasta hace muchos años tú yo y muchos que hoy en día nos desenvolvemos en el fashion law que es el derecho de la moda estábamos tratando de entender cómo ser unos buenos abogados para la industria de la moda como lo decía igualmente refiero al doctor de santes que decía esta mañana que bueno que el abogado cada vez más tiene que ser un verdadero asesor que dé un valor agregado que incluso la profesión como tal nuestra va a tener que ser igual de disruptiva o más holística me pregunto cómo avanza el derecho de la moda en este sentido esta nueva disciplina que estamos terminando de entender y manejar pero ya tiene que posicionarse en algo que está nuevo como todos estos elementos como blockchain nft inteligencia artificial yo creo que vos sabes que esto que las dos o sea las dos tuvimos la misma nota en la ponencia del doctor de santes porque digo que eran verdad justamente para este panel nuestro lo que él decía decir bueno a ver un derecho que ya no puede pensarse en líneas generales sino que tiene que pensarse en función a una industria esta necesidad de que el derecho ajuste sus normas a cada industria en particular la industria de la moda es una industria muy característica que tiene reglas propias que tiene procesos propios que tiene mismo interpretaciones prejuicios cuestiones que vienen bien afianzadas de hace muchísimo tiempo sobre la cual los profesionales que como vos como yo como un montón seguramente que nos están mirando trabajan desde hace desde hace tiempo a esta parte nos presentamos muchas veces con el desafío de bueno reconstruir algunos conceptos ¿no? volver a reinterpretarlos yo creo que el derecho de la moda en este sentido se plantea con el desafío de ser o sea de interpretar la especialización dentro de la especialización dentro de la especialización ¿no? en función a la propiedad intelectual porque pensábamos decir bueno a ver aquellos abogados que nos dedicamos a esta especialización jurídica esta incipiente especialización jurídica generalmente desembarcamos en la misma desde alguna especialización de base en mi caso desde la propiedad intelectual ¿no? pero cuando pensamos el derecho de la moda en función de estas tecnologías disruptivas parecería que los abogados no solo necesitamos conocer a fondo la industria sino también necesitamos conocer mucho respecto de tecnología de la aplicación tecnológica de cuáles son los avances de cuáles son las discusiones que se tienen conocer cuáles eran las discusiones en términos autorales que se tenían antes de estas tecnologías y cómo ahora se repiensan y cómo ahora de repente quizás necesitamos adicionalmente revisar algunos conceptos sobre los cuales las comunidades jurídicas nos pusimos de acuerdo no hace mucho tiempo entonces yo creo que el derecho de la moda en función a este tipo de tecnologías se presenta en un gran desafío de volver a trabajar algunas cuestiones de volver a generar consenso en la comunidad jurídica respecto de cuál va a ser la interpretación y de estar bien atentos a cuáles son aquellos casos judiciales que se empiezan a presentar en algunas cortes principalmente de Estados Unidos y que todos desde todos los lugares del mundo donde estemos así como que seguimos en vivo y en directo para ver cuáles son los parámetros que algunos jueces y que algunos colegas van a empezar a delinear en este aspecto de hecho eso me lleva a hacerte la siguiente pregunta ¿qué casos en materia de Fashion Law puedes hablarnos que estén relacionados con el metaverso o con los NFTs? Bueno uno vos lo comentaste respecto del caso de Nike que estamos esperando una resolución de que bueno una plataforma comenzó un artista hizo NFTs utilizando no solo el diseño de las zapatillas de algunos calzados de Nike sino también su marca desde el punto de vista del isólogo ¿no? o sea los NFT incluían esto Nike dijo esto no lo vamos a hacer principalmente porque además tenía este otro titular que vos adelantabas ¿no? tenía la intención de ir de forma directa a este universo de los NFT y presentarlo de una forma autónoma otro gran caso que se dio este año que este año se judicializó y sobre el cual estamos esperando tiene que ver con el caso de los NFT que se conocieron en su momento como Baby Birkin ¿sí? del artista Mason Rothschild con la firma Hermes ¿sí? que en un momento allá por mayo del 2021 salieron al mercado en una en una interpretación de este artista de decir bueno rendir homenaje rendir un homenaje a este bien de culto que es la cartera Birkin el modelo Birkin de Hermes ¿sí? en un primer momento la marca se mantuvo expectante de lo que sucedía el artista sobre noviembre del año pasado avanza y acá lanza una nueva colección de NFTs que denomina Meta Birkins ¿sí? y ya empieza a gestionar estos NFT y empieza a darle publicidades de una cuenta de Instagram como consecuencia de esto en diciembre de ese mismo año recibe una notificación de cese y desistimiento por parte de Hermes en donde dice bueno ya no vamos a tolerar esta coexistencia no en este periodo por lo menos porque tengamos una intencionalidad por parte de Hermes de lanzarse al mercado de los NFT sino porque algunos de estos NFT incluso se comercializaban por valores similares o más alto que lo que tenía que ver con el modelo icónico de esta cartera ¿no? Lo interesante un poco y sobre esto creo que comparto lo que decía mi colega argentina Florence Inzauhti ¿no? de cuáles son estos escenarios que las marcas empiezan a elegir en función de que lo primero que hizo el artista fue utilizar sus redes sociales para hacer su descargo y en el descargo creo yo olvidando un poco la elección si se quiere bastante tendenciosa ¿no? de los nombres de estos NFT como les decía Baby Birkin y Meta Birkin ¿sí? haciendo referencia al nombre del modelo icónico de esta cartera lo interesante es que él enfoca y basa su argumento de por qué lo realiza justamente porque considera que estos NFT pueden coexistir pacíficamente en el mercado principalmente por una cuestión que tiene que ver con representaciones de la realidad representaciones artísticas de la realidad ¿sí? Hermes lógicamente o sea no no considera que esto sea así inicia una demanda en enero de este año que estamos esperando así muy ansiosos de cuál va a ser el giro que va a tomar y lo interesante acá es que también estas plataformas sobre las cuales se comercializaban estos NFT deciden retirarlos del mercado ¿sí? y el artista también hace un descargo bastante fuerte en este aspecto diciendo bueno a ver parecería que hay una especie de prejuzgamiento por qué se basa o en qué mejor dicho se basa el retiro de estos artículos del mercado yo creo que este va a ser el primer gran caso del fashion law en este universo de NFT metaverso y tecnologías disruptivas creo que lo que se diga ahí va a ser pero fundamental para fijar parámetros en futuros casos y creo que también hay que ser muy cuidadosos con respecto a bueno esta interpretación que se dé en términos autorales en este caso pero también en cuanto al respeto de los derechos marcarios porque esta elección no es una elección casual y creo que desde ahí tenemos que también proteger no sólo las creaciones autorales sino los nombres a través de las cuales estas creaciones son dadas a conocer al mundo efectivamente de hecho como tú dices esta elección no pareciera casual en este caso particular que todos esperamos que sea el precedente judicial con respecto a esas líneas rojas que se va a seguir en esta tecnología del NFT y los derechos de propiedad intelectual en ese mundo virtual que estamos viviendo hoy y es que uno de los argumentos de Hermes es que dice que el gran éxito por lo cual vendió sobre 23.500 dólares creo ese Baby Birkin es porque en cierta manera pudo darse la confusión pensando que era un producto lanzado por Hermes como marca como en la marca parisina cosa que no es así entonces de verdad que como tú lo dices es fascinante porque todos estamos a la expectación de saber qué ocurre esto es un tema bastante interesante fue interesante también la postura que adoptó el artista para bueno tratar de despegarse de esta interpretación que creo que compartimos por parte de Hermes porque justamente parte de la publicidad de estos NFT tenían que ver con esta sigla de Not Your Mother Birkin como tratando de despegar que la Birkin pertenecía a una cuestión generacional y un poco quienes en redes sociales defienden al artista presentan esto decir bueno a ver tenemos que empezar a reinterpretar el arte y darle la libertad a estos artistas a que interpreten la realidad y las plasmen en sus obras sin una visión tan tradicionalista ¿no? bueno ahí estamos en el debate ¿no? bueno y ya para cerrar esta primera parte del panel tienes mucha razón pero nos debatimos entonces entre ese argumento de la libertad de expresión del artista que todos amamos a quienes nos gusta el arte pero donde queda el límite cuando como bien lo sabemos como abogados de propiedad intelectual aquel derecho que me da ser titular me va a permitir hasta qué punto protegerme contra esas acciones bien sea en el mundo físico o en ese mundo virtual que estamos empezando a desenvolvernos ¿no? entonces de hecho uno de los argumentos igual de Hermes es que si el primero era una expresión artística y que está muy bien y por eso noto es que actualmente es una expresión mercantilista el hecho de que haya hecho toda una colección por una cantidad de dinero determinante en fin entonces es un área muy gris al punto de como tú lo indicaste OpenSea que es la plataforma más grande de ventas de NFTs ha decidido retirar esos NFTs de este artista de Mason Wright Child para simplemente bueno a ver qué decide el tribunal pero ellos se mantienen ahí como un poco neutrales para evitar por supuesto futuras acciones también recordemos cuando pasó con las plataformas de e-commerce y que todavía sigue existiendo alguna disyuntiva sobre la responsabilidad de ventas de este tipo de productos pero bueno como ven esto es fascinante lamentablemente no tenemos mucho tiempo para extendernos más hay una última pregunta que me gustaría hacerte pero la vamos a hacer al final como una especie de reflexión luego que conversemos con nuestro segundo invitado al cual le damos gracias a Pamela como si es súper enriquecedor conversar contigo pero no hemos terminado nuestra conversación bueno le doy la bienvenida a Ganesh Molero pero antes de presentarles a Ganesh y darle la entrada formal a este foro quiero leerles así como hice con Pamela quiero leerles dos titulares ¿no? dos titulares relacionados un poco con lo que vamos a hablar con Ganesh ah que bonito nos están escribiendo por acá desde Varinas Venezuela que bien gracias Ganesh decía para introducirte tu ponencia o tu conversación porque esto es una conversación relajada aquí todos nuestros invitados que nos han permitido este espacio la Universidad UCB y todos los organizadores bueno los titulares son el primero es del periódico El Español y dice gigantesca estafa cripto roban más de 200 millones de dólares en NFTs con un correo falso ese es el primer titular este es un titular de este año y otro titular un poquito más viejo pero igual muy reciente comparado con todo esto que estamos viviendo es de Europa Press y dice el coleccionismo de NFTs no escapa de las estafas ya se han robado 400 mil euros en un solo caso bueno entonces ya se imaginarán más o menos de que vamos a hablar aquí con Ganesh así que esto es bastante interesante lo que él nos va a contar pero antes de que Ganesh nos hable sobre este tema quiero hablarles un poco de él de quién es él bueno Ganesh Molero es estudiante de la licenciatura de computación por la Universidad Central de Venezuela está cursando el último semestre de la carrera y valga decirles que le vamos a dar todo una buena vibra y le vamos a desear éxito porque después de conversar con nosotros va a ir a presentar un examen así que esperemos que sea una cuestión de no vamos a decir de suerte sino de éxito para que salgas bien en ese examen que estoy segura que sí ok él adicionalmente además de ser dedicarse al área de informática o computación es músico está en la Escuela Nacional de Música Juan Manuel Olivares es músico violinista ejecutante y profesor de violín y teoría y solfeo está en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela pertenecientes a las filas de violinas en diferentes orquestas además de editar clases a niños y jóvenes adicionalmente tiene que esto es bastante interesante y ya nos va a comentar sobre esto él es CEO y cofundador de Encrypt Art Encrypt Art se encarga de gestión mercadeo y marketing de NFTs también es CEO y cofundador de G Group Latam que desarrolla software marketing y soporte técnico y además ha estado en Air Plus haciendo pasantías en desarrollo y soporte de aplicación de Air Plus CA que es una empresa de servicios intermodales en Caracas Venezuela bueno Anesh bienvenido gracias por estar con nosotros fíjate que antes de darte la palabra tú eres un técnico que eres una persona dedicada al área de informática creo que para mí como abogada y muchos de los que están aquí presentes van a arrojar muchas luces así como lo hizo el profesor Robinson Rivas que están del área más técnica y nos ayuda a entender un poco más todo esto que estamos tratando de desarrollarnos y como abogados tenemos que estar allí en el asunto pero nada mejor como tener de primera mano esa información que nos ayude a aclarar un poco esas dudas que tenemos y bueno y seguir aprendiendo de esto buenas tardes bienvenido buenas tardes muchísimas gracias Antonio muchísimas gracias profesor Antonio por esta oportunidad de participar en esta conferencia de la propiedad intelectual esperemos solventarle la mayor cantidad de dudas posibles en este corto tiempo que tenemos actualmente buenísimo y fíjate para no dar más vueltas vamos a empezar de una con una pregunta bien 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 heavy como dirían por ahí o interesante que de hecho nunca había pensado que podía ser factible pero tú nos vas a dar luces sobre esto dice cómo saber si un NFT perdón si es un NFT es decir si estoy ante un NFT verdadero no fungible en token o es un spam o es un staff cómo puedo distinguir ante qué producto o elemento estoy perfecto bueno dentro de OpenSea yo clasifico en dos partes en la parte de artistas que están creando sus obras y en la parte de empresarios o creadores de eventos que crean sus NFTs dentro de ello tú verificas la cuenta es un artista tú tienes que verificar dentro de OpenSea por ejemplo ellos tienen su perfil dentro del perfil tú tienes que colocar tus datos tus redes sociales todo ese tema para que la persona verifique valide se meta dentro de tu perfil verifique si en realidad eres un artista reconocido si no lo eres o sea pasar y buscar uno que sí sea un artista reconocido buscar tus redes sociales toda tu trayectoria para ver si en realidad eres un artista si no eres un artista si eres un creador de NFTs sin ser un artista sino para por ejemplo el ejemplo que colocó el profesor Mirabal por ejemplo para eventos por ejemplo Cusica Monster Comedy de Bobby Comedy o NST de Israel ellos son no son artistas dedicados a ofrecer una obra de arte tokenizada sino simplemente es para un evento o sea darle beneficios al comprador del evento cuando es este caso tú tienes que verificar el roadmap si tienes una página web el NFT y todos los beneficios de la obra de la obra NFTs tenemos que verificar muy bien eso si aparte no es para un beneficio propio sino para una actividad de beneficencia tenemos que verificar si el smart contract el contrato inteligente está realizando las validaciones de cuando ingresa dinero a la cuenta distribuye ese dinero a la wallet del artista que va a ganar dinero y a la fundación tenemos que verificar esa parte otro detallito cuando es un artista puede que existan representantes del artista que monten su NFT tenemos que verificar que tengan todas las autorizaciones esta persona que está subiendo la NFT del artista pero toda esa información está disponible en la plataforma cuando tú dices verificarla es fácil es identificable todo eso que nos estás señalando una persona un usuario dentro de dentro del principio tú puedes verificar directamente como en cualquier red social puedes verificar en su perfil las redes sociales tienes que colocar sus redes sociales de Zapira o Instagram o su página web aparte de la descripción detallada de su trayectoria para causar más tener más confianza con el artista perfecto es no irse llegamente esto entonces me lleva a la segunda pregunta que creo que en cierta manera pudiera estar por lógica un poco contestada con lo que nos acabas indicar pero sería interesante indagar un poco más en ello entonces cómo evitar las estafas viendo toda esta cantidad de dinero que se conocen y habrán algunas que no se conocen y que no sean titulares de personas que han invertido en este boom económico que pudiera representar los NFTs cómo evitar ser parte de una estafa aparte de verificar esto que nos acabas de indicar perfectamente eso verificando las obras que sean originales que no sean copias de igual manera o en sí previo a que tú subas el NFT verificas dentro de su de su plataforma y plataformas externas que no estés repitiendo o sea no estés resubiendo un NFT evitando eso aparte el artista o la persona que está subiendo debería debe tener una autorización por el derecho del autor de vender la obra de montear la obra además bueno como te mencioné previamente tienes que tener si es una una empresa que está subiendo eso para un evento tienes que verificar el roadmap ¿qué es el roadmap? tienes que verificar que mira en qué parte el proyecto está por ejemplo en la venta primera parte de los NFTs si ya se vendó cierta cantidad ver el vendedor también si tiene ventas anteriores a esto iniciando primero con esta primera colección todo esa parte ok ok fíjate una cosa has hablado de unos ciertos elementos como la venta verificar si bueno si quien lo vende está autorizado lo que acabas de indicar y me pregunto ¿se puede ser posible que alguien bueno que esta mañana nos dieron algunas respuestas sobre eso o algunas claves ¿se puede robar un NFT? ¿alguien se lo puede robar? ¿o del wallet de la venta puede ser sustraído por un tercero? sí lastimosamente como mundo físico te pueden robar en el mundo digital te pueden robar en esta nueva web 3.0 pueden robar tu dinero de la wallet o tus NFTs también utilizando una técnica que se llama phishing o sea te pueden enviar un correo electrónico malicioso pidiéndote por ejemplo la frase semilla para tú acceder a tu wallet no sé si están al tanto de esto ya sea rápidamente ese procedimiento rápidamente tú para iniciar o tener cualquier NFT o ingresar en cualquier marketplace necesitas tener una billetera digital una wallet al tener esta ella te da una clave puedes iniciar con tu clave o con tu frase semilla tu frase semilla es como la frase de recuperación al dado caso no es que te van a llamar porque tú no vas a colocar porque existe el anonimato no vas a colocar tus datos de llamada ni nada tú cuando alguien te pida la frase semilla ya tienes que saber que es una en ninguna plataforma te van a pedir que tú dictes tu clave o tu frase semilla por ahí es que más que nada te roban el dinero más fácilmente la otra opción es que si en la página es un url malicioso o sea la página web donde están ingresando no es directamente opensivo parece opensivo punto x cosa y te permite la autorización del metamask o sea de la billetera la billetera es una extensión de trono puede ser malicioso tienes que verificar siempre que vayas a realizar alguna transacción dentro de la plataforma la dirección de de la página web si no es malicioso si tú le das aceptar la transacción sin saber a qué le estás dando puedes transferir todos tus fondos a la cuenta de internet y es muy difícil recuperar ese dinero y al igual que los antes de eso claro pero queda una huella ¿no? queda una huella pero existen ciertas páginas donde puedes distribuir el dinero que es lo que han utilizado últimamente los hackers por así decirlo los que se han robado el dinero para evitar ese seguimiento dentro de la lucha ok ok entonces para puntualizar fíjate si yo soy un artista y tengo en mente mi trabajo que ya hiciste la diferenciación entre alguien que quiere hacer por unas circunstancias X un NFT a un artista vamos a estar como esta es una mesa de moda y arte vamos a ponernos en el caso de un artista que vende en OpenSea o a través de una plataforma como el Crypt Art que median su arte ok cuál es él debe siempre evitar por lo que si nos puedes ya resumir evitar qué tipo de cosas para que no le roben su dinero y para que no quede bueno le hayan desaparecido su NFT lo primero es verificar directamente en el correo cuando te llega un correo verifiques bien la dirección del correo y cuando ingresas a una página web verificar la URL en principio eso y leer bien qué te están pidiendo entonces te pedicen actualización para qué ahí tú leyendo detalladamente en la consola sabes que están revisando y cuando tienes dudas a quién acudes si tienes tus dudas de esto no me acudele bien pueden acudir con nosotros ah perfecto y les aventamos de yo bueno es que es bueno saberlo porque muchas veces ante el desconocimiento lo primero que necesitas es alguien que te diga no es por aquí es por aquí que te lleve cuál niño ok fíjate cómo evitar ya nos ponemos en el otro papel no soy un artista que vende sino que quiero invertir en los NFT porque bueno esto me va a resolver la vida en un futuro porque sencillamente se van a vender por muchos millones y quiero desde ahora invertir si yo quiero invertir en NFTs qué debo saber inicialmente para comprar NFTs vale lo más recomendable es comprar directamente en los marketeys más importantes ya sea Binance o OpenSeal y cuál es el otro perdona Binance Binance es como un exchange ok es como un mercado ahí tú puedes transar intercambio de monedas o directamente comprar NFTs pero OpenSeal ya es un marketplace de NFT o sea ya es una venta solamente de NFT puedes intercambiar monedas bueno si tú estás transando dentro de estas dos perfecto no hay mucha falla que se puedan equivocar a la hora de comprar excepto lo que les mencioné previamente igualito cuando ustedes vayan a comprar tienes que verificar las direcciones de compra igualito cuando los venden que aparecen las direcciones del vendedor verificar eso en el Metamask si lo están realizando fuera de OpenSeal lo van a realizar o sea tú puedes realizar una transacción de NFT fuera de de los Metamask que simplemente transferirte de una wallet a otra para evitar ciertos ahí tienes que verificar las redes las redes de como decírtelo las redes donde de la blockchain o sea ya sea una red de Ethereum de Polygon una red de test o sea una red de prueba si a ti te dicen que te van a comprar un NFT y te transfieren por una red de prueba eso es mentira o sea no no te va a llegar el dinero nunca otra cosa muy importante al momento de comprar los NFTs es el dinero o sea el dinero en tu wallet y el dinero que te cuesta la obra y además muy importante el gas el gas o fee el gas el gas es lo que te cobra como impuesto por así decirlo la plataforma por interactuar con la blockchain ok este gas varía mucho no es un costo fijo o sea puedo decirte que a esta hora pueden cobrarte fácilmente de 100 a 200 dólares y en cierta hora del día te pueden cobrar menos de 50 dólares interactuar en la blockchain de Tidu ¿entiendes? eso tienen que verificar siempre eso previo a compra o sea puede que un NFT te cueste exacto puede un NFT te cueste 300 dólares tú tengas justamente 300 dólares para la compra y no puedas comprarlo porque no tienes el gas o sea el monto del gas disponible dentro de tu wallet ok que bien que bien que interesante esto estoy aprendiendo mucho y sobre todo estoy aprendiendo que debo hacer un curso más detallado para tener las ideas más claras pero bueno esto me está ya no 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 a eso vamos al final tranquilo que eso no se va a pasar por algo mira mira Oliver algo muy importante y sobre todo a nivel global sobre todo te comentaba ayer cuando conversábamos que a nivel de Europa cada vez se pone más el foco en la importancia del cuidado del medio ambiente el medio ambiente se debe cuidar tanto en industrias en general la moda una de ellas y lo dirá Pamela que hasta alcanzarse ella tiene una especialización en moda sustentable o sostenible cada vez más somos testigos como nuevas normativas salen de Nueva York por ejemplo son pioneros como una que va a vigilar por así decirlo más que vigilar obliga a informar claramente sobre la cadena de valor de las prendas de vestir la Unión Europea cada vez habla más de imponer porque ya no son normas a ver si las cumple quien quiera no van a ser leyes ok donde se deben cumplir esto en torno al medio ambiente porque podemos hacer mucho dinero podemos tener mucha inversión pero si no tenemos planeta creo que no vamos a poder disfrutar nada de eso entonces hay hay una prioridad para todos y así se quiere transmitir de que el planeta necesita que concienticemos un poco más en esta vorágine de vida tecnológica en la cual vivimos háblame o háblanos de cómo los NFT impactan en ese medio ambiente que te repito el planeta necesita que nos acordemos de él ok vamos con varios puntos importantes dentro de este tema tan extenso que es el medio ambiente y los NFTs actualmente sí los NFTs sí dañan el medio ambiente salvo que utilicen cierta red de blockchain actualmente existen diferentes redes como te mencioné previamente tú puedes comprar un NFT en Ethereum Solana en Polygon etc las redes por ejemplo la principal donde se transa exactamente profesor Mirabal la red principal donde se están transando los NFTs es la red de Ethereum la red de Ethereum como mencionó el profesor Mirabal utiliza POU que es POU POU es prueba de trabajo para poder crear cada bloque dentro de la blockchain no me entenderán todavía qué es eso es actuar con mineros o sea para poder transar de un lado al otro necesitas un esfuerzo y ese esfuerzo lo gestionan la minería y la minería actualmente es un costo energético brutal o sea es alto claro no se compara a otras industrias obviamente pero sí daña bastante el medio ambiente ¿qué es lo que se está creando actualmente? Ethereum está creando un Ethereum 2.0 una versión de ellos nueva exacto estoy leyendo los comentarios del profesor Mirabal Ethereum está lanzando este año posiblemente a finales de este año la red de Ethereum 2.0 ¿qué quiere decir esto? es un cambio de utilizar el esfuerzo de la prueba de trabajo o utilizar la prueba de participación ¿cómo es esta prueba? simplemente estás dejando fondos de dinero y participando dependiendo la cantidad de dinero que estás dejando creando un nodo no estás minando ¿me estás entendiendo un poquito? claro que la minería es lo que más contamina el uso de gran energía ¿no? exactamente y es como se está transando mayormente en las diferentes marketplaces aparte que es la que yo utilizo con mis clientes actualmente dentro de OpenSeek te permite utilizar otra red que está basada en Ethereum que es Polygon Polygon utiliza el POS la prueba de participación y mira a mí que nos hablamos de esto también exacto avance esto te permite que además no dañar tanto el medio ambiente te permite no gastar dinero en gas o sea fácilmente como te mencioné previamente un NFT te puede costar 200 dólares o 50 dólares y el gas te puede costar 200 dólares más te cuesta el gas que la misma obra en cambio en la red de Polygon tanto para el artista como para el comprador es mucho mejor porque simplemente te cobra un impuesto al finalizar la compra o sea y el impuesto solamente se lo cobra al vendedor el vendedor cobra un porcentaje mínimo de 10% aproximadamente y te ahorras el gas perdona continuo bueno actualmente como te comenté la red de Ethereum utiliza mucho gasto energético para apalancar esto se creó la red de Polygon y Polygon está basado en Ethereum más no Ethereum como se comporta la blockchain es un tema un poquito engorroso explicar bueno pero en cierta manera nos da a entender un poco y es lo que he leído al respecto es que se está abogando por buscar tecnologías que cada vez sean menos contaminantes y hacia eso pudiéramos ya dilucidar que se tiene que ir fíjate que bueno como ya el tiempo nos queda medio segundo o menos pero no quiero desaprovechar la oportunidad háblenos rápidamente de ese emprendimiento que es muy innovador y bueno y es pionero si no me equivoco en Venezuela que se llama Encrypt Art y que demuestras que efectivamente tienes un importante manejo en todo esto ¿por qué ir a Encrypt Art? ¿qué nos ofrece Encrypt Art si yo quiero empezar a si soy artista y quiero empezar a meterme como artista a invertir bueno poner mis obras de NFTs ¿cómo me puedo ayudar en Encrypt Art? ¿qué es tu emprendimiento tu proyecto actual? bueno basándonos en la actualidad del contexto venezolano y mundial que vive cada artista que vivimos varios años cerca de dos años en pandemia y aparte del costo de las galerías o sea todas las dificultades que el artista actualmente son muchas nosotros tratamos más que nada de ahorrarle quitarle problemas al artista para que simplemente se dedique a crear ¿cómo hacemos eso? nosotros vamos a administrarle mercadearlo utilizar el marketing digital hasta la venta de la obra NFT del artista nosotros vamos a gestionar todo ese tema para que el artista simplemente nos dé la obra en físico nosotros la podemos digitalizar de la mano del procurador todo ese tema mintiarla o sea publicarla dentro de los ofensivos dentro de Binance de la red de preferencia del artista venderla a la par de venderla mercadearla con community manager o alianza que estamos realizando hasta que se venda luego que se venda esta obra darle facilidades de obtener el dinero al artista nosotros únicamente en ese proceso vamos a cobrar un porcentaje para facilitarle aún más la vida al artista en resumen cuentas ajá perdona dígame bien sí bueno como ya nos queda poco tiempo quiero ver si tenemos preguntas perdona que te que te haya cortado la inspiración pero quería saber entonces el artista no que debe pagarle a a para iniciar este proceso paga al final si efectivamente se vende o cuánto es el fit o sea yo tengo que desembolsar dinero si soy artista para ver mi obra como NFT no simplemente detallamos al artista de la mano de un curador y simplemente nos va a dar las obras ya digitalizadas si ya las tiene si no ofrecemos el paquete de digitalización si tiene la parte de marketing y tal le podemos ofrecer ese paquete si no simplemente ya tiene la obra digitalizada podemos conversar y llegar a un acuerdo y vender sus obras o utilizar la red de OpenSeal todo este trabajo pesado que hemos conversado todo el día y simplemente cobramos un fee o sea un un porcentaje de venta un porcentaje sobre el precio de la venta al finalizar que se venda la obra excelente eso es una buena buena oportunidad porque como tú lo decías a veces ser artista no es tan fácil desde el punto de vista económico y sobre todo cuando se está empezando así que ojo que tienen oportunidades y rapidísimo antes de que nuestro querido Gustavo nos diga señores se han pasado del tiempo así que tenemos que acordar ¿cuánto tiempo tarda en el momento que te contacta el artista y te dice quiero que esto lo transforme en un NFT y ustedes lo colocan por ejemplo en una plataforma como OpenSeal ¿cuánto tiempo puede dar? ¿cuánto tiempo puede dar? pocos días pues en una semana ya se montan todos los NFTs a los marketplaces ah excelente de ahí a la venta depende mucho del marketing bueno mi querido Ganes muchas gracias por generar más preguntas en mí y creo que muchos de ustedes pero eso es interesante el interés por saber más mi querida Pamela muchas gracias por también darnos algunas claves en materia de fashion law y esta nueva tecnología y bueno mi querido Gustavo yo creo que no hay preguntas específicas hay comentarios gracias a todos gracias a Mirabal que nos ha comentado cosas que creo que le ha gustado porque dijo por allí que bravo gracias y bueno excelente trabajo y panel felicidades Antonella Ganesh y Pamela gracias Ricardo mucho cariño por acá desde estos lados del mundo bueno mi querido Gustavo muchísimas gracias muchísimas gracias Antonella Ganesh y Pamela la verdad panelistas de lujo y bueno una participación increíble te daría para muchísimo más tiempo pero la verdad es que estamos súper limitados los invito a que todos los que tengan preguntas por favor las coloquen por el chat y con gusto Pamela Ganesh e incluso Antonella estarán dando respuesta por allí muchísimas gracias ahora bien luego de esta increíble disertación y habiendo disfrutado de otros paneles increíbles de la misma forma ha llegado el momento de efectuar formalmente la convocatoria del premio Mariano Cate Yurdaneta de manos del abogado José Gutiérrez José Gutiérrez es abogado cum laude egresado de la Universidad Central de Venezuela especialista en Derecho Procesal de la misma universidad socio junior del despacho de Solar Peyton Brown con más de 20 años de experiencia en temas de propiedad industrial en particular en materia de marcas tanto en el área de solicitud como observancia así como en negociación en temas relacionados con el derecho industrial incluyendo adquisición de intangibles licenciamiento temas de franquicias entre otros socio y actual presidente del colegio venezolano de agentes de la propiedad industrial COVAPI miembro internacional de la Trademark Association INTA y de la Asociación Brasilera de Propiedad Intelectual adelante José un gusto tenerte con nosotros Buenas tardes Gustavo muchísimas gracias ¿me oyen bien? perfectamente gracias muy amable bueno muchísimas gracias por la invitación al evento para el colegio para mí en lo personal es un gran honor estar acá y bueno paso formalmente a anunciar la segunda edición del premio en nombre y en homenaje al doctor Mariano Oscar ya saludé buenas tardes el doctor Máximo Fébrez Ciso director de la coordinación de extensión de la facultad de ciencias jurídicas y políticas de la Universidad Central de Venezuela y demás autoridades presentes profesor Leonel Salazar y demás miembros de la Cátedra Libre de Propiedad Intelectual Carlos del Pozo y Sucre representantes de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual ASIPI conferencistas académicos públicos en general y demás organizaciones presentes en este encuentro que hoy nos reúne para celebrar el día de la propiedad intelectual en nombre del colegio venezolano agentes de la propiedad industrial COVAPI queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por este espacio así como la oportunidad que nos brindan para anunciar la convocatoria al premio que lleva el nombre del doctor María Nuzcategui ya lo hemos mencionado en varias oportunidades pero el doctor Nuzcategui fue abogado y doctor en ciencias políticas egresado de esta ilustre universidad central de Venezuela con una dilatada trayectoria en la academia fue profesor de derecho público y derecho privado de la escuela de economía de la facultad de ciencias económicas y sociales de la central fue jefe de cátedra y profesor de derecho a la introducción de la escuela de derecho de la facultad de ciencias jurídicas y políticas profesor del posgrado también de derecho mercantil acá en la universidad central de Venezuela y fue fundador y profesor de la especialización de propiedad intelectual en la universidad de los Andes doctor Nuzcategui siempre estuvo adelantado a su época y desde las diversas tribunas en las que participó ya fuese en el ámbito académico como escritor o como profesor en el funcionarial cuando fue registrador o inclusive asesor de la oficina de propiedad industrial acá en Venezuela y o inclusive gremial cuando fue presidente del colegio que hoy represento o en la práctica privada su fin era propulsar la propiedad industrial como motor de crecimiento y desarrollo económico del país quienes lo conocieron hablan siempre de su extraordinaria calidad humana de su inteligencia su vocación por la enseñanza y sobre todo su amor por el derecho industrial es por ello que siempre será recordado como el padre de la propiedad industrial en Venezuela como el redactor de la ley de propiedad industrial o como el primer registrado del registro de la propiedad industrial justamente y aunque hoy hablemos de tecnologías disruptivas los temas tratados directa o indirectamente realzan la figura del doctor por cuanto por cuanto el gran reto de nuestra era como lo señaló el doctor de santes más allá de la transformación tecnológica que de una u otra forma e inclusiva en países como el nuestro ha llegado para quedarse el reto que tenemos es adecuar la propiedad intelectual para que regule la sociedad actual y lo siga regulando la sociedad del pasado en tal sentido que nuestra carga y nuestra labor por hacer es permitir que estas tecnologías disruptivas llámense inteligencia artificial tecnología de cadenas de bloque impresiones 3D NFT o inclusive el metaverso se inserten dentro del entramado económico y social del país y permitan propulsar su crecimiento y desarrollo económico es allí donde insisto la propiedad intelectual y la propiedad industrial en particular continúa siendo el vehículo idóneo para la protección de la tecnología y la innovación ya retomando el objeto para lo cual fuimos convocados es para nosotros insisto un gran honor convocar conjuntamente con la cátedra libre de propiedad intelectual Carlos del Pozo y Sucre anunciar la convocatoria al premio Mariano Uzcategui al mejor trabajo científico en materia de propiedad industrial en su segunda edición el premio está a cargo como lo mencioné a cargo del público académico de la cátedra Carlos del Pozo y Sucre y está bajo el patrocinio de la institución que representamos el Colegio Venezolano de la Propiedad Industrial y cuenta con el aval de la Asociación Interamericana de la Propiedad de la Palaciti quienes formarán parte del jurado en tal sentido todos aquellos profesionales y estudiantes de posgrados nacionales o extranjeros que quieran postular su trabajo tendrán hasta el 30 de diciembre del año en curso para hacernos llegar sus presentaciones sus trabajos al correo que posteriormente les será facilitado los trabajos podrán ser inéditos o publicados en Venezuela o en extranjero durante el año en curso y antes del 31 de octubre de 2022 esperamos que el ganador sea anunciado en acto público organizado por la cátedra durante la conmemoración del día de la propiedad intelectual el próximo 26 de abril del año 2023 de nuevo muchísimas gracias y esperamos su conocida participación Gustavo muchísimas gracias José por tus sentidas palabras y la oficial convocatoria al premio Mariano Cate y Urdaneta ahora bien nos corresponde proceder con la entrega del premio al ganador de la segunda edición del premio Ricardo Antequera Parilli el mejor trabajo científico en derecho autor y derechos conexos entrega que estará a cargo del profesor Ricardo Alberto Antequera Hernández quien es abogado agresado a la Universidad Católica Andrés Rey especialista en propiedad intelectual con la Universidad de los Andes socio director de Antequera Parilli Rodríguez con más de 25 años de experiencia en propiedad intelectual derecho a la publicidad y entretenimiento ha asesorado y desarrollado esta ha asesorado y desarrollado estrategias para transacciones y litigios relacionados con marcas derechos de autor competencias leal publicidad comercio electrónico redes sociales protección de datos privacidad entretenimiento además de su trabajo profesional Ricardo es profesor de la Universidad de los Andes y la Universidad de Monte Ávila en las especializaciones de propiedad intelectual de ambas casas de estudio también es árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje CEPRA director legal de la Cámara Venezolana de Franquicias y representante del capítulo venezolano en materia de propiedad intelectual por la Cámara de Comercio Internacional CCI Ricardo Alberto es conocido como líder en su área de práctica por publicaciones internacionales como Chambers & Partners Legal 500 IP Stars World Trademark Review y World Intellectual Property Review adelante Ricardo la palabra es tuya Muchísimas gracias muy buenas tardes a todos una alegría inmensa estar aquí hoy mi presencia aquí tiene está vinculada exclusivamente por una razón paterno filial soy el hijo mayor de Ricardo Antequera Parilli presidente de la fundación que lleva su nombre la fundación Ricardo Antequera Parilli y estamos aquí muy contentos con la intención de compartir algunas palabras algunas reflexiones sobre lo que fue la obra y vida del profesor Antequera Parilli por supuesto para compartir los resultados de la segunda edición del concurso de investigación que lleva su nombre por supuesto las formalidades hay que mantenerlas quisiera agradecer por supuesto a todas las autoridades de la Universidad Central de Venezuela que nos reciben en su casa yo sé que están cansados así que vamos a tratar de hacer esto lo más breve posible pues por supuesto agradecer a todos los miembros de la red universitaria venezolana de la red universitaria venezolana de propiedad intelectual que han estado hoy conectados por aquí presentes en la Universidad Central a los representantes de organismos nacionales e internacionales que nos acompañan y por supuesto a todos los amigos y colegas que han estado vinculados desde esta mañana en unas sesiones muy productivas y seguramente que habrán llamado el interés la curiosidad y en algunos casos la preocupación a algunos miembros de la audiencia yo quisiera antes de entrar y ya van a entender por qué lo hago tomarme una licencia de dos minutos simplemente para aportar dentro de lo que ha sido una mañana de mucha discusión una reflexión sobre lo que es el rol de la tecnología para la propia intelectual yo estoy seguro que todos pensamos que el momento que estamos viviendo es el más importante de la historia creo que toda civilización ha pasado por esa reflexión siempre pensamos que estamos al borde de algo muy importante que estamos viviendo tiempos únicos y ciertamente cada tiempo es único e irrepetible pero a lo que nos viene esta reflexión es que son dos razones primero la propia intelectual siempre ha estado vinculada y conectada con el hecho tecnológico y de aquí viene una reflexión sobre alguna consideración que hacía uno de los moderadores esta mañana sobre recomendaciones para los nuevos profesionales pues bueno lo más importante para un profesional o para una persona vinculada a estos procesos es entender el hecho tecnológico no nos engañemos si no entendemos qué es lo que está pasando mal servicio le vamos a dar con posterioridad al espacio donde estemos vinculando o prestando nuestra actividad si empezamos a construir conceptos y desarrollos ideas sobre la base de el hecho práctico si no comprendemos nuevamente el proceso esto es como un trabajo de un cirujano uno tiene que ir sacando o haciendo escisiones y cortes para poder ir auditando cada una de esas etapas que va ocurriendo y después vincularlas con el hecho jurídico que el derecho tenga que actualizarse seguramente y lo va haciendo seguramente no a la velocidad que queremos pero así ha sido siempre pero la reflexión y la invitación es que entendamos el proceso y aquí lo voy conectando con lo que fue la vida del profesor de que era mi padre fue una persona muy curiosa siempre con la tecnología y tenía la virtud de entender los conceptos aun cuando nunca los pusiese en práctica esto es podía entender de qué iba cada red social o una nueva plataforma que estuviese surgiendo aun cuando no se convirtiese en un usuario ávido de ella aunque al final de su vida sí lo terminó haciendo pero de nuevo rescato la importancia de que comprendamos lo que está pasando veamos de que eso que está ocurriendo puede tener ya una solución en el derecho y en la historia y a partir de allí caminemos y transcurramos y sigamos andando en este mundo que nos ha tocado vivir y que no para de darnos sorpresas pero bueno todavía ando tomado y pidiéndoles disculpas por esta pequeña licencia entro entonces a compartir algunas consideraciones si a mí me pidiesen resumir la obra del profesor Ricardo Antiquera en una palabra y con esto hago especial énfasis para lo que son las nuevas generaciones que no tuvieron la posibilidad de compartir personalmente con él y que quizás ni siquiera han tenido la posibilidad o la oportunidad de interactuar de una manera pasiva a través de su obra yo me quedaría con la palabra integridad como ese hilo conductor que lo definió en dos de sus grandes espacios de vida el espacio académico y el espacio profesional siempre decimos que fue un académico prestado al ejercicio de la profesión como abogado pero la verdad es que esa fue una afirmación cuando menos mezquino porque si bien es cierto en las aulas de clase o desde la privacidad del lugar de redacción de un libro disfrutaba como nadie también lo hacía cuando las exigencias de los temas profesionales que atendía demandaban una entrega y una intensidad que solía sobrepasar todo interés económico algo que como su hijo y socio debo confesar generaba no pocos roces como todos podrán imaginar la verdad es que Antequera Parilli fue un investigador incansable leal hasta más no poder con las causas donde hacía vida con una vocación de servicio que lo hizo en sus años mozos publicar obras en temas tan diversos y esto lo sabe muy poca gente como el trasplante de órganos o el régimen legal del inmigrante en Venezuela mientras profundizaba en paralelo su pasión por el área del derecho que lo hizo un académico internacionalmente respetado y valorado el derecho de autor primero y luego hacia el final de su vida la propiedad intelectual como un todo su trabajo en la redacción de proyectos de ley que luego se transformaron en legislación en muchos casos aún vigente en varios países y en otros casos los capítulos de propiedad intelectual relacionados con acuerdos de integración regional o incluso convenios internacionales las miles de horas invertidas en salones de pre y posgrado por toda Iberoamérica los cientos de jueces fiscales y funcionarios públicos en general capacitados por todo el continente hablan de su desinteresado trabajo por la causa o mejor digámoslo así estos esfuerzos evidenciaban su vocación de servicio para que la protección de los autores como núcleo de la cultura la educación y el entretenimiento fuesen reconocidos de manera inequívoca en la legislación jurisprudencia y doctrina latinoamericana pero con la inteligencia de no dejar jamás por fuera al universo de actores que hacen posible la trascendencia de las creaciones siempre con la misma aproximación el consejo era dado por igual al más humilde de los artistas como lo era dado también a la más poderosa de las industrias con intereses en el área que estuviese siendo consultada renunciar además nunca fue una opción en su quehacer profesional si creía en algo encontrar la solución deseada se convertía en el hilo conductor de su vida hasta encontrar el objetivo varios gobiernos pasaron por Venezuela de distintas corrientes políticas hasta lograr en 1990 la aprobación de la reforma a la ley sobre el derecho de autor aprovechando el empuje que el país traía en ese momento con la creación de la organización mundial de comercio el relanzamiento de la comunidad andina y el nacimiento entre otros del acuerdo de integración regional entre México Venezuela y Colombia cambios que transcurrían intensamente como recordarán algunos por esa década principios de la década de los noventos sin embargo también cuando al inicio del siglo en curso sonaron campanas y se anunciaron vientos de cambio y se anunciaban posibles reformas legislativas fue el primero en ponerse a la orden de la causa de una manera desprendida y absolutamente anónima generando en tiempo récord creo que nunca se ha dicho en público un nuevo proyecto de ley que permitiese introducir actualizaciones normativas necesarias sin que fuesen contaminadas por ideologías ni políticas en algún momento cuando en la asamblea nacional se vuelva a discutir al menos abiertamente la reforma a la ley sobre el derecho de autor creo que es muy importante que se rescate ese trabajo que reposa en los archivos de la Comisión de Ciencia y Tecnología es un día de tanta importancia para todos los aquí presentes puedo decir sin temor a equivocarnos que seguimos muy en deuda con un venezolano que dedicó su vida a la difusión del conocimiento adquirido generoso como pocos a la hora de enseñar y entregado a la producción literaria de una manera poco conocida y seguramente muy difícil de igualar nuestra relación desde la fundación es mantener vivo el espíritu de superación que siempre lo acompañó acompañando apuntando siempre a la excelencia y voy cerrando no es casualidad y así lo celebramos hoy que este año el único trabajo premiado haya sido el de un profesor de carrera como el doctor Carlos Simón Bello me tomó la licencia doctor de leer un poco sobre su currículum abogado matna cum laude egresado de la Universidad Central de Venezuela como también lo fuese no es nada es casualidad el profesor Antequera Parilli especialista en ciencias penales y criminológicas doctor en derecho y jefe del departamento de ciencias penales y criminológicas de la escuela de derechos de dicha de esta universidad y su trabajo premiado llevó el nombre el nombre de autor en torno ético político y jurídico que los invito a que luego cuando esta obra esté disponible la puedan revisar hay una recopilación de información muy útil y muy valiosa en tiempos donde tanto se discute acerca de si es necesario repensar esta materia de la propiedad intelectual valoramos muchísimo y agradecemos profesor el interés y su aporte para enriquecer la historia de este aún joven concurso desde la fundación Ricardo Antequera Parilli seguiremos intentando mantener y cuidar su legado celebrando y agradeciendo infinitamente el apoyo de la cátedra libre de propiedad intelectual Carlos del Pozo y Sucre agradeciendo especialmente por supuesto a su coordinador el profesor Leonel Salazar Reyes Sumeta y los miembros del jurado quienes generosamente aceptaron participar en la evaluación de los trabajos recibidos de varios países de América Latina en esta segunda edición para que esta clase de iniciativas se mantengan activas y puedan crecer para estimular mayores y mejores aportes hacia el futuro muchísimas gracias y que tengan un feliz resto de jornada a continuación procederemos a la entrega del diploma por parte del profesor doctor Ricardo Antequera Hernández al profesor doctor Carlos Simón Bell por aquí profesor muchísimas gracias de nuevo un honor que haya aceptado participar y agradecido por el apoyo finalmente luego de estas emotivas palabras y entrega del premio Ricardo Antequera Farili para cerrar con broche de oro una jornada exitosa y tan enriquecedora como esta continuará la profesora doctora Delia Lipsic quien con sus palabras de clausura y abocación al profesor doctor Ricardo Antequera Parili nos acompañará esta tarde la profesora doctora Lipsic es profesora de derecho autor y derechos conexos y derecho internacional privado de la facultad de derecho de la universidad de buenos aires es presidenta del instituto interamericano de derecho autor y ida directora del instituto de derecho de las comunicaciones y derecho de autor del colegio público de abogados de la capital federal presidenta de alaia argentina profesora visitante de los colegios de propiedad intelectual de las universidades externado de colombia y carlos tercero de madrid españa profesora honoraria de la universidad femenina del sagrado de la universidad católica de santiago de guayaquil ecuador es consultora de la organización mundial de la propiedad intelectual ompi la unesco y el centro para el fomento del libro en américa latina y el caribe cerlar de la argentina de argentores y de adi sus principales obras son los libros derecho autor y derechos conexos escrito por encargo de la unesco para la enseñanza universitaria del derecho autor y editado por la unesco sabalía en 1993 y reimpresión en 2001 2005 2006 ha sido publicado en francés en 1997 en inglés en 1999 en chino en 2000 en ruso en 2002 y en ara en 2003 nuevos temas de derecho autor y derechos conexos complementario al anterior publicado por los mismos coeditores en 2004 el derecho autor en la argentina en colaboración con carlos alberto Villalba publicado en buenos aires por la editorial la ley 2001 y segunda edición actualizada en 2009 edición digital la ley 2016 ley 11.723 régimen legal de la propiedad intelectual comentada concordada con los tratados internacionales con el código civil y comercial de la nación y anotada jurisprudencia editorial jamurabi 2019 adelante doctora Lipsi un placer tenerla con nosotros de la tarde de hoy muchas gracias muy amable después iba a decir buen día pero ya es de tarde así que buena tarde y felicitaciones al doctor Carlos Simón Bello ganador del segundo premio Ricardo Antiquera Parili y le agradezco mucho a Leonel que me haya incluido en esta jornada tan interesante y en esta parte final para evocar a Ricardo aunque ya lo ha hecho me ha hecho el trabajo Ricardo Alberto pero voy a cumplir igual con lo que me comprometí a hacer y y y por qué porque probablemente esta evocación me ayudará a hacer el duelo que no termino que no termino de completar pese a haber transcurrido ya casi una década desde su partida física conocí a Ricardo en 1976 en un tren que iba de la ciudad de Buenos Aires a a la ciudad de Mar de Plata íbamos con Carlos Alberto Villalba a una reunión del Consejo Panamericano de la CISAC éramos abogados de sociedades de gestión colectiva nosotros de Argentores y y y y y Ricardo de SACP éramos muy jóvenes Ricardo el más joven y viajaba con su madre como muchas veces lo hacía luego nos regaló un libro suyo dedicado a sus hijos Ricardo Alberto y Ricardo Enrique no lo podíamos creer tan precoz y así fue siempre muy precoz el tomo incluso para irse definitivamente estamos rememorando su personalidad como eximio hombre de derecho y experto en derecho de autor en derecho de intérprete en derecho de los productores así como en las ramas de la propiedad industrial conocía muy bien la materia de la gestión colectiva como aspecto indisociable del derecho de autor y de intérprete publicó trabajos en los que demostró su conocimiento sobre las interrelaciones entre estas materias de cómo se complementan y cómo se excluyen se abocó al conocimiento y funcionamiento de los tribunales regionales como entre otros el tribunal admiro de justicia publicó trabajos sobre la inclusión de la materia en las constituciones de los países de la región se dedicó al estudio de los tratados internacionales abarcando así lo que se denomina el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad también se abocó al estudio de la jurisprudencia comparada de los países iberoamericanos el banco de datos que preparó y continuó hasta sus últimos días dentro del marco del CERLALC y que esta institución mantiene actualizada fue un expreso legado a la posteridad trabajó en ello durante sus días de agonía de una manera conmovedora era un modo de querer seguir vivo en su obra su obsesión era generosa y por ello desde el comienzo de su actividad profesional en su querida Barquisimeto comprometió el estudio con la práctica de la abogacía general y la docencia entre otras actividades allí se especializó en los temas de responsabilidad médica que luego le sirvieron para adentrarse en los temas de la infracción de la responsabilidad por la infracción de los derechos intelectuales y en los temas vinculados con los derechos de la personalidad y de distintos derechos humanos que hacen a la integridad física y espiritual de los seres humanos como la libertad de pensamiento de expresión de culto público y privado de identidad y pluralidad cultural y de los demás derechos y libertades expresados en las declaraciones y tratados universales y americanos se adentró también en los temas sobre el derecho cultural o de la cultura desde el punto de vista doctrinario y lo llevó a la práctica Ricardo Antequera fue un impulsor y un gestor fenomenal de cursos congresos publicaciones si no hubiera escrito una línea sobre propiedad intelectual hubiera sido suficiente para considerarlo entre los grandes hombres por su aporte al conocimiento del derecho de autor y los derechos conexos en Iberoamérica los cursos y jornadas antes sobre el derecho de autor antes de Ricardo lograban públicos escuálidos que de menor a mayor iban de una persona sí de una persona a un a diez y que una década después en 1990 ya con el concurso de Ricardo cuando celebramos en Buenos Aires en un congreso la concurrencia fue de más de 700 personas entre abogados jueces y asistentes recuerdo los momentos previos cuando nos sentamos para confeccionar el temario Carlos Villalba y yo insistíamos en incluir los temas que nos interesaban a nosotros Carlos Villalba perdón Ricardo nos dejó hablar y luego nos preguntó cuántas personas pueden estar interesadas en estos temas comenzamos a enumerarlos y finalmente Ricardo nos contestó entonces tendríamos un congreso de diez personas para diez personas Ricardo juntaba su experiencia e hizo un cronograma de un año en el que marcaba cuando había que comenzar cada hito de bien los presupuestos las fuentes de aportes alojamientos comidas todo para llegar a la fecha de inauguración y con un libro editado con toda la conferencia del congreso sí así como se preocupaba por el público por la asistencia de concurrentes del país y siempre con un trato preferencial para los alumnos de las carreras de derecho le quedó pendiente hacer un tomo seleccionando los mejores trabajos en todos los tomos publicados Ricardo tenía una aptitud maravillosa para gestionar en países extranjeros ello implicaba una gran seducción y una seguridad en su propia persona así como una tremenda capacidad de trabajo Ricardo no se limitaba a comunicarse a distancia sino que se trasladaba a Buenos Aires a buscar bibliografía a Panamá a España y a muchos otros países para colaborar con los legisladores en la preparación de los anteproyectos de ley principalmente en el área de América Latina sabía pedir colaboración pero siempre estaba presente diseñó los 10 congresos internacionales sobre la protección de los derechos intelectuales entre paréntesis del autor el artista y el productor aprovechando la actividad de los cursos organizados conjuntamente por la OMPI primero con la sociedad suiza y luego con la española SGAE que se celebraron en distintas capitales de Latinoamérica y del Caribe y luego los cuatro congresos iberoamericanos de derecho de autor y derechos conexos en Madrid y Goa Montevideo y Ciudad de Panamá entre 1991 y 2002 querido y apreciado en Venezuela creo que el reconocimiento fue mayor aún fuera de su patria en los organismos internacionales en Hispanoamérica España y Portugal podía decirse que fue profeta en su tierra y un gran profeta fuera de ella trabajador incansable lo veíamos ocupado durante los cursos previos a los congresos dedicado a resolver sin pausa alguna los problemas finales hasta que un día anunciaba hoy me quedo en la habitación a dormir para recuperar fuerzas y dormía 24 horas seguidas tras lo cual aparecía fresco y lleno de energía por ello el apodo del olímpico que le asignó el querido Ulrich Hustenagel así sobrevivía sus colegas nos confesábamos que no habíamos conocido igual capacidad de trabajo se alejaba de un modo deliberado y expreso de la figuración prefería ocupar un lugar poco destacado en la organización y rechazaba posiciones protagónicas él organizaba todo pero no 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 era el que más aparecía sus colegas nos confesábamos que no habíamos conocido semejante capacidad de trabajo nunca nunca supe bien si se alejaba de ese modo por por su propia experiencia si se prevenía de rivalidades o si tenía vértigo a los primeros planes era compatible sin embargo con sus propios valores según los cuales la ostentación no era una virtud salvo pocas excepciones era un seductor un excelente bailarín tenía una magnífica voz y se acompañaba con su infaltable cuadro que usaba incluso en sus clases en las reuniones sociales etcétera siempre con éxito se daba gustos muy apotados un muy buen auto que aprovechaba como conductor también infatigable una muy buena casa y cumplir su sueño de viajero él decía que si alguna vez se presentaba alguna oportunidad en la política elegiría la de ministro de turismo recorrimos media Venezuela en su carro en grandes tramos con su hijo Ricardo Alberto que en ese entonces era un niño de 10 años muy poco conversador no como ahora que como vemos ha superado ese trauma de hablar poco esto es algo entre Ricardo y esa experiencia inolvidable mientras conversábamos con Ricardo sobre la historia de la patria grande sobre los acontecimientos de los seres de nuestra independencia sobre la geografía sobre las culturas de los pueblos originarios discurríamos sobre el folclor y el común pensamiento de lo insensato que era pretender protegerlo por el derecho de autor recuerdo que una mañana de domingo en que al pasar por un cacerío en medio de los andes venezolanos encontramos a pocos habitantes a los pocos habitantes del pueblo reunidos en la plaza frente a la iglesia vestidos con las ropas tribales bailando la danza española de las cintas como también se hace en Argentina un patrimonio común y todos calzados con zapatillas adidas fue por mucho tiempo una referencia al tema del folclor y de la proyección folclórica no me detengo sobre este punto pero bueno lo dejo ahí como habrán descubierto disfrutaba mucho disfrutábamos mucho de nuestra amistad y de la aprecio por compartir pensamientos que nos provocaba nuestra especialidad Ricardo tenía el sueño de pilotear aviones hizo por varios años los cursos y salía con su entrenador a trasladarse a los lugares más especiales de los cuales me quedaron me quedaron simpáticas anécdotas en medio de todo ello surgían las diferencias entre idiomáticas entre el el español de nuestros países o al decir del inolvidable colombiano Álvaro Garzón del español el idioma común que nos separa le tocó una infancia muy dura su padre era militar con el grado de general que sufrió persecución y cárcel por la dictadura gobernante en ese entonces fueron largos años con una madre que tuvo que hacerse cargo de Ricardo y de sus hermanos su madre era una persona muy encantadora y muy culta que lo formó en la valoración de las expresiones artísticas y en la necesidad de munirse de una voluntad inquembrantable durante sus años juveniles adhirió a la democracia cristiana que le dio valores culturales apoyados en la supremacía del valor de la persona de la persona humana y del pluralismo cultural y luego en la social democracia de Carlos Andrés Pérez en la que militó entusiastamente cumplió con su sueño de montar un gran despacho jurídico con su socio Manuel Rodríguez y sus dos hijos en eso eso le dio una tranquilidad muy grande en sus últimos años de milagro Ricardo participó con una energía admirable de nuestro común organizador el IDA el Instituto Interamericano de Derecho de Autor del que primero fue secretario general luego presidente y finalmente presidente de honor su se dedicó con fervor a introducir los nuevos métodos pedagógicos desde las diapositivas luego la creación de cómics que no tenían desperdicio y le valieron algún tirón de orejas y finalmente proyecciones con powerpoint en los últimos años tomó a su cargo la enseñanza para profesores mediante cursos a distancia como el curso virtual del CERDALC y el de la Universidad EAFIT con el auspicio y el patrocinio del IDA frecuentábamos las playas de la costa caribeña y otros lugares turísticos donde encontrábamos puntos de encuentro en los que nosotros podíamos estar dentro del agua y él afuera detestaba la inmersión lo líquido lo reservaba para la cerveza en una oportunidad haciendo un paseo se detuvo para cargar provisiones para el viaje viendo que cargaba varias cajas le advertimos que nosotros bebíamos muy poco él nos aclaró no es para mí si estuviera si estuviera presente me estaría acompañando un pequeño papel recordándome que me resta muy poquito tiempo un minuto quizás bueno pero esto ya vino pasando tenía un sentido muy muy desarrollado de del espectáculo y todo tenía que salir de manera impecable Ricardo fue una gran persona un gran doctrinario y profesor de nuestra materia que permanece en su obra en nuestro recuerdo y cariño Ricardo se consideraba obligado a rendir testimonio con Carlos Villalba un compañero de la vida y del trabajo fuimos de los muchos en valorarlo hay muchas formas de estar presente y mientras todos nosotros vivamos Ricardo estará presente muchas gracias muchísimas gracias por sus sentidas palabras y por acompañarnos el día de hoy en este decimoquinto foro de la propiedad intelectual de la universidad central de venezuela profesora Lipsa conmemorativo del día mundial de la propiedad intelectual es un placer haberle tenido con nosotros y escuchado sus sentidas palabras durante esta tarde para cerrar el evento quiero darle la palabra al incansable profesor Leonel Salazar Reyes Humeta principal artífice detrás de este maravilloso foro conmemorativo del día mundial de la europea intelectual que personalmente espero perdure y trasciende adelante profesor el micrófono muy buenas tardes a todos ya estamos cerrando y lo que quiero es simplemente dar los agradecimientos finales y comenzando primero con las damas sobre todo a nuestra querida Delia Lipsy por estas estupendas palabras que evocan la personalidad de Ricardo Antequera Parilli este evento por supuesto tiene su padre espiritual su padre material en la persona de Ricardo Antequera Parilli quien fue el que prácticamente nos empujó a que si quiéramos sacando adelante este evento y tal es así que hoy por hoy ya van por la segunda edición de su premio en su nombre agradecerlos a todos ustedes Manuel de Santes Robinson Rivas Rafael Ortín Florencia Insausti Manuel Mirabal Roberto Jun José Rafael José Roberto Herrera Micaela Mateña Antonella Di Campo Ganesh 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 Hirazabal Pamela Echeverría José Gutiérrez Ricardo Alberto Antequer Hernández, Carlos Simón Bello y a ti Delia por habernos acompañado durante toda esta jornada a las instituciones que nos han apoyado durante todo este evento como por ejemplo la Red Universitaria Venezolana de Propiedad Intelectual Redupiven la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual ACIPI Universidad Fundación que nos ha acompañado durante todo este mes de abril de la Propiedad Intelectual igual que ACIPI en la realización de esta propuesta que nace de la Academia Venezolana la Fundación Ricardo Antequera Parili por habernos apoyado constantemente durante todos estos 15 años y Ida bajo tu conducción a Delia y con la participación de dos grandes amigos también allí presentes que son Manuel Rodríguez y José Rafael Pariña de CISAC CISAC que también forma parte de este grupo de patrocinantes de esta actividad la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos la Asociación Venezolana de Arbitraje la Asociación Venezolana para el Progreso de Investigación Universitaria y el Colegio Venezolano de Agentes de la Propiedad Industrial del cual en una época fui su presidente a todos ustedes mis más cordiales gracias por esta participación y para cerrar y aquí dejando el toque musical dejamos en la voz de Manuel Mirabal voz principal del grupo Aditus interpretándonos la canción Tiempo y eso también forma parte él no con un 4 pero sí con una guitarra muy buenas tardes ¿qué tal? bueno muchísimas gracias profesor para mí este evento es particularmente especial yo yo siempre digo que yo comencé a estudiar Derecho porque me dijeron que no podía vivir de la música y casualmente vivía la música todo mi pregrado y lo que me salvó de no abandonar la carrera fue prácticamente la cátedra de propiedad intelectual ya ya hace quinto año estuve a punto de abandonar y y en el año 2013 recuerdo que me tocó participar en la organización de este evento que fue casualmente cuando cuando murió el profesor Antequera Parili a quien no tuve la dicha de conocer en persona pero de quien me considero fanático desde los textos y a quien tuve presente cada día mientras estuve en el cargo que ocupé hasta diciembre así que por eso canto este tema que es mi favorito no es una canción romántica de Aditus es un poco más filosófica o metafísica y es un tema que habla sobre el paso del tiempo y dice así eres un río sin final en el que vamos flotando sin ver más allá del próximo giro que das tú nos enseñas sin dejar que lo intentemos de nuevo tú vas y no vuelves marcando tu huella al pasar y mi amor quedó atrás a unos cuantos kilómetros de este lugar tiempo dame un chance más déjame regresar quiero volver quiero volver a empezar traes recuerdos y a la vez vemos nuestros errores dejando tristeza y deseos en el corazón y mi amor quedó atrás a unos cuantos kilómetros de este lugar tiempo dame un chance más déjame regresar déjame cada minuto cada hora que pasa cada momento nos alejan del amor cada minuto cada hora que pasa cada momento nos alejan del amor cada momento nos alejan del amor cada momento nos alejan del amor cada momento los quiero más no van a tumbar esto por copyright por si acaso el amor sea el amor a el 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 Gracias.